Liga de leyendas el señor de la guerra milenario este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 76 La mejor manera de tratar el mareo es ir sobre la marcha. Apenas amanecía y pasamos lentamente por los pueblos que comenzaban a surgir en las afueras de la ciudad. El carruaje lleno de baches finalmente entró en la majestuosa fortaleza inmortal. Ese día se abrieron las puertas de esta antigua y majestuosa fortaleza y todo el país de este país emergente celebró. Misa nunca había visto tanta prosperidad. En el camino, hay gente yendo y viniendo, y siempre parece que hay más gente que en el territorio de Jade. Lord Lysester, deberíamos ir a la sala de conferencias de la fortaleza ahora, o... Ve con la hermana Rose. Lester sostenía a dos lindas niñas en sus brazos, pero estaba pensando en otra mujer. —Está bien, ¿necesitas que contacte a la señora Rose? Pongámonos en contacto. Sacó la bola de cristal y cerró los ojos. La luz de la bola de cristal comenzó a parpadear con regularidad. La señora Rose dijo que todavía está en la mansión. Ve a Blackthorn Rose Street. El coche lo saludó, agitó su fusta y le dio una ligera palmada en el lomo al caballo. PFFT Tilde el caballo resopló, giró tranquilamente por la estrecha de venida de ladrillos y comenzó a conducir por una serie de senderos estrechos. En la fortaleza inmortal, a excepción de Triuma Venue y varios otros caminos especiales que involucran envíos de legiones a gran escala, la mayoría de los caminos por los que pasa la gente están diseñados deliberadamente para ser caminos estrechos y empinados, y los soldados están estacionados en los aleros. Las pilas y los agujeros de las flechas están llenos de intenciones asesinas. Independientemente de la fuerte sensación de opresión, se puede decir que la fortaleza inmortal ha logrado lo último en defensa. De lo contrario, no se llamaría fortaleza inmortal. No sé por qué Mordekaiser, que ya gobierna Valoran, construyó la fortaleza inmortal. Esto nos estamos protegiendo contra algo terrible, y no pueden ser esas ratas subterráneas, ¿verdad? Cuando estaba a punto de entrar al centro de la ciudad, el carruaje fue detenido por soldados noxianos. No fue hasta que Lester se adelantó que los soldados lo soltaron con una mirada respetuosa. El carruaje se dirigió suavemente hacia el centro de la ciudad, rápidamente pasó las capas de guardias y se detuvo en la intersección de Blackthorn Rose Street, y los cuatro se bajaron del carruaje. Maestro Lester, necesito irme por un tiempo. Parecía que había algo importante que hacer, Meredith solo dijo una simple palabra y se fue apresuradamente. Vamos, recuerda saludar a la hermana Rose más tarde. Esta bien Tilda Shina asintió obedientemente, mientras Misa observaba en silencio el entorno circundante, obviamente confundida por la majestuosa y hermosa mansión. Tomando las manos de las dos niñas, Lester sonrió y saludó al Black Rose maje que patrullaba, y llegó a la mansión de Rose. Como de costumbre, la casa de Rose todavía estaba abierta. Lester giró la delicada manija de latón y abrió la pesada puerta de Kaoba. A diferencia del pasado, tan pronto como entró en la habitación esta vez, el cuerpo de Lester de repente sintió frío. Por un momento, sintió como si lo estuvieran observando. Al momento siguiente, su cuerpo se relajó, la onda mágica se disipó y la sensación de ser observado desapareció. No es de extrañar que Rose nunca cierre la puerta. ¿Quién se atreve a irrumpir con un impulso tan feroz? Justo cuando la puerta se cerró, unos pasos rítmicos vinieron desde arriba. Con una sonrisa encantadora, Rose vestía un vestido morado transparente. Desde arriba. Temblando, 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 mirando al Raymax que se acercaba, incluso el bien informado Lester se sintió un poco mareado. No pienses mucho, simplemente se mareó por los fuertes golpes. Frente a la hermosa mujer, Misa y Gina abrieron mucho los ojos, sus bocas formaron una o y miraron fijamente a Rose, quien abrió la puerta sin decirle una palabra y se quedó allí estúpidamente. Al segundo siguiente, Lester rápidamente los cubrió. Los grandes ojos de Mengmen con ambos brazos. Aunque perdieron su campo de visión, las divertidas bocas en forma de o de las dos niñas aún se negaron a cerrarse. Esto muestra cuán letal es el movimiento final, e incluso se olvidaron de saludar. Misa y Gina todavía son jóvenes, ¿qué estás haciendo? Sabiendo que Rose pretendía declarar soberanía, Lester se quedó sin palabras. ¿Qué edad tiene para preocuparse por dos niñas de tres años? No te extraño, Tiel te dio un paso adelante y abrazó el brazo de Lester, miró a los dos pequeños, las comisuras de la boca de Rose estaban ligeramente levantadas y se apoyó suavemente en el hombro del hombre, sus huesos se derritieron instantáneamente. Deja que la hermanita espere primero. Vamos, sígueme a la casa eres muy mayor, pero todavía te gusta actuar como un bebé, Misa, Ina, por favor espera aquí un momento. Hermano, hermana el cuerpo de Rose me siento un poco incómodo y tengo fiebre, así que me vestí un poco más fresco, no imites a mi hermana, vendré tan pronto como pueda. Lo empujaron a medias y se lo llevaron. Bajo el control de Rose, solo quedaron dos idiotas. La niña miró a Davai y a Ozen bajo la gasa púrpura y no pudo volver a sus sentidos por mucho tiempo. Si bien es cierto que Rose ha sido vista en el territorio esmeralda, nunca había visto una batalla tan grande. La expresión demasiado directa tuvo un impacto insondable en las dos niñas. No sé cuánto tiempo tomó, pero el llamado ir y venir se convirtió en nunca volver. Las dos niñas finalmente empezaron a hablar. Hermana, ¿por qué la hermana Rose no lleva ropa? Al escuchar la voz ronca de su hermana, los ojos de Misa se enderezaron y tragó saliva, con una comprensión persistente en su mente. Usado, ¿verdad? ¿Por qué la hermana Rose se llevó al hermano Lester? Para, curar la fiebre. Punto 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 Shina. Misa punto 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 Mientras las dos hermanas se miraban, la atmósfera se volvió un poco extraña. La hermana Rose dijo que no se siente bien. ¿Deberíamos subir y echar un vistazo? Finalmente, Shina tomó la iniciativa de hacer una nueva sugerencia. Misa quedó atónita por un momento, luego una sonrisa apareció en su rostro. ¿Por qué no la dejamos? Sería de mala educación de nuestra parte si el hermano Lester y Rose estuvieran haciendo algo importante que no puede ser perturbado. Después de escuchar las palabras familiares, original C38, Shina se sentó en la silla, resoplando. Levantó la cara con enojo. Eh, si no vas, no irás. Solo espera hasta que se lleven al hermano Lester. Fortaleza inmortal, ciudad subterránea. Completamente diferentes a los edificios de los pisos superiores, los caminos entrecruzados se extienden en todas direcciones, y los edificios superpuestos crecen por todas partes de una manera extraña y armoniosa, aprovechando los pocos espacios oscuros y solo unos pocos lugares que pueden estar expuestos a la luz. Hablando directamente, esos lugares son donde viven los verdaderos dignatarios subterráneos. La mayoría de ellos están ocupados por magos superiores de la rosa negra. Hoy en día, también se alojan las personas poderosas de la tribu Roxy, que se puede considerar que comparten el poder. De la fortaleza inmortal. Las partes más oscuras aún están por desarrollarse. En la ciudad subterránea, el cruce de carreteras más importante se llama Corredor de los Espejos. Con el centro de la diagonal pentagonal como punto base, presenta una estructura simétrica perfectamente armoniosa. El conjunto está hecho de largos ladrillos de piedra gris de la oscuridad. Ajes conduce a la ciudad alta y también a diferentes subdivisiones de la ciudad baja. Cuanto más bajas, más empinado se vuelve el terreno y menor es la visibilidad. Solo puedes confiar en las antorchas al costado de la carretera o en la mica subterránea. Y mica subterránea que brilla con varios colores. La iluminación de las linternas de cristal, especialmente en medio de la noche cuando no hay luz, los cristales luminosos de ensueño iluminarán todo el mundo subterráneo, haciendo que la gente se pierda en la extraña y embriagadora ciudad subterránea. En la ciudad subterránea, destruir la mica y los cristales luminosos es el pecado más imperdonable, especialmente cuando cada cristal luminoso ha sido marcado por el mago de la rosa negra. Incluso las personas más pobres e indigentes seguirán interesadas en los cristales luminosos que tienen a su alcance. Cristal retrocedió un metro. A través del corredor de espejos, Meredith llegó a las profundidades del subsuelo, caminó por las calles subterráneas y entró en una misteriosa academia con el estilo de la Edad Media. Todos los que poseen libros, por favor voten también para que se pueda actualizar más cuando esté en los estantes el próximo mes. Capítulo 77 7 Cuerpo y Alma Se desconoce el momento específico del nacimiento de Black Rose Academy. Meredith sólo sabe que hace cien o incluso mil años, cuando se estableció Black Rose, una sociedad secreta que existía bajo la fortaleza inmortal, esta academia contenía innumerables magia oscura y tradiciones perdidas. La Academia de Magos de las Artes Prohibidas ya existió. Si tenemos que preocuparnos por el momento de su establecimiento, me temo que se remonta al momento en que se estableció por primera vez la fortaleza inmortal. En el mundo subterráneo, la persona más poderosa es siempre una mujer que ha vivido durante un número desconocido de años, una mujer que estableció una sociedad secreta llamada Black Rose y un ser misterioso que controla la Academia Black Rose. La Dama Pálida, también conocida como la Bruja Pálida. Incluso hay leyendas de que el tirano oscuro que controlaba la fortaleza inmortal murió a manos de la Dama Pálida. Nadie ha visto el verdadero rostro de la Dama Pálida, nadie sabe el nombre real de la Dama Pálida, y nadie sabe cuántos años ha vivido la Dama Pálida. Algunos incluso dicen que la Dama Pálida es una mujer hermosa a la que le gusta. Usar ropa escarlata, con elegancia. Un hombre que prueba el vino escarlata y deja al descubierto el vello oscuro de sus piernas, nadie conoce la información específica sobre la Dama Pálida. Solo hay leyendas y solo leyendas circulando entre la gente. La Dama Pálida representa el significado extendido de la magia negra, es decir, misteriosa, poderosa, noble y tabú. Los pocos magos negros que afirmaron haber visto a la Dama Pálida también guardaron silencio y guardaron sus secretos. En el mundo subterráneo, solo los mensajeros que servían a la Dama Pálida estaban por todas partes. En la era actual, Rose es la mensajera favorecida por la Dama Pálida y la persona en el poder a la que el grupo de magos Rosa Negra debe obedecer y respetar. No solo por su estatus, sino también por su fuerza, Rose también es la instructora de magia de muchos magos en la academia. Señora Rose, el rostro de una mujer hermosa y encantadora apareció en la mente de Meredith. En el pasado, ella siempre estuvo llena de miedo y respeto por el dueño del rostro. Ahora que regresó a la academia nuevamente, se sentía más. Confundida sintió algunas emociones que ni siquiera podía entender parecía que eran pensamientos que no deberían existir y no se atrevía a ahondar en ellos, sacudiendo la cabeza, Meredith suspiró y dejó los rostros entrelazados. Hombres y mujeres detrás, después de pasar la identificación mágica, la maga abrió la puerta mágica de la cerca de hierro negro. Cuando se cierre la puerta encantada de la cerca tallada, formará una rosa negra cubierta de espinas y que florecerá silenciosamente, interpretando la esencia de la sociedad de la rosa negra, que es el misterioso poder de perseguir tabúes en una belleza silenciosa. Este es el secreto de la magia negra. Esto también es algo que todos los magos de Black Rose deben recordar a lo largo de sus vidas cuando ingresan a la escuela. Meredith, mucho tiempo sin verte. Caminando por el camino de piedra blanca cubierto de macizos de flores oscuras bajo la influencia de la magia, la maga giró la cabeza y vio a una mujer mayor que estudiaba la magia negra del fuego con ella, un hombre llamado una mujer de mediana edad de Elia. Hola, mayor Elia. Acercándose a la maga sentada en el largo banco de piedra blanca, Meredith realizó un saludo de mago específico de la rosa negra, luciendo extremadamente femenina. Levantándose y devolviendo un saludo de mago a su junior, Elia dejó el manual de estudio de magia que había copiado en su mano y le sonrió amistosamente a Meredith. Escuché que dejaste la fortaleza inmortal con un antiguo remanente bajo el arreglo de la señora Rose. No deberías irte esta vez cuando regreses, ¿verdad? No he hablado de magia contigo en mucho tiempo. Cómo hacerlo depende específicamente de los arreglos de la señora Rose. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica, Meredith vaciló por un momento y aún así le hizo la pregunta al mayor con quien tenía una buena relación. Mayor Elia, quiero encontrar algunas formas de cambiar mi apariencia y mejorar mi atractivo. ¿Tiene alguna buena sugerencia? Ailia estaba un poco sorprendida y miró atentamente a la joven maga frente a ella. Zou Zen tiene cejas pobladas y ojos muy abiertos, un puente nasal bastante alto y una boca sexy que es un poco grande. Sus rasgos faciales por sí solos pueden considerarse una marca registrada. Desafortunadamente, su mandíbula ligeramente más ancha destruye directamente la belleza general, haciendo que la mujer parecen un poco aburridas y demasiado serias, en comparación con esas hermosas perras que exudan un aura mortal, solo tienen una apariencia promedio. Adivinando en secreto que el joven podría haber encontrado el que le gusta, el rostro de Ailia permaneció tranquilo. Si queremos decir quién sabe mejor cómo mantener la belleza y cambiar la forma del cuerpo, la dama pálida debe ser la mejor. Desafortunadamente, es casi imposible para nosotros conocer a la dama pálida, así que, naturalmente, no podemos preguntarle a la dama pálida. Para pedir consejo. Al observar a los jóvenes frente a ella con calma, Ailia cambió sus palabras y su expresión de repente se volvió un poco extraña. Pero además de la dama pálida, también hay personas destacadas en este campo entre los instructores de magia de la rosa negra que sirven a la dama pálida, ¿conoces a Elena? Elena, al escuchar este nombre, solo Meredith según recuerdo, este nombre algo desconocido parece ser muy famoso en el Black Rose Magic Mentor Group. Es famoso por su extraordinaria belleza y atractiva figura. Ha leído a innumerables personas, tanto hombres como mujeres. E incluso magos masculinos feos con una relación poco clara, se la puede llamar la mariposa social definitiva en el mundo de los magos oscuros. La llaman cortesana de una manera agradable, pero a la mayoría de los magos negros que son limpios y autosuficientes les gusta llamar a Elena perra en secreto. Solo he oído hablar del nombre de la maestra Elena, pero nunca la he conocido. Sin embargo, se dice que la maestra Elena tiene un encanto excepcional. Meredith, esto es lo que quiero decirte. Ven aquí y te lo diré. Es tu secreto. Usó magia para sentir a su alrededor y no encontró rastro de nadie más. Elia le indicó a Meredith que se acercara a ella. Después de dudar un rato, Meredith decidió aceptar este secreto que no sabía si era verdadero o falso. No mires a los hombres enamorados que sedujo Elena. De hecho, Elena ya tiene más de 200 años, lo suficientemente mayor como para ser tu abuela. Había un poco de sorpresa en su rostro, y May, que escuchó con atención, Meredith. Elia no dijo nada y asintió con satisfacción y continuó susurrando al oído de la maga de cara cuadrada. La razón por la que tiene la apariencia de una niña y el cuerpo perfecto de una mujer madura es simplemente porque conoce la magia negra de cambiar de piel y remodelar la carne y la sangre. En el largo río del tiempo, Elena ya ha descartado su cuerpo original. Al trasplantar constantemente los órganos y la piel de chicas hermosas, gradualmente ganó su belleza actual. Innumerables chicas hermosas e inocentes murieron en sus manos, y ni siquiera podían juntar sus cuerpos, después de una pausa, la voz de Elia se llenó. Con emoción. Es sarcasmo. Quítale la cara bonita y el montón de grasa. Ella es sólo una anciana con el alma de caída. Es una lástima que no importa si es una persona común o una maga, si es un hombre o una mujer, ella es las personas siempre dispuestas a ser hermosas se dejan engañar por su apariencia, incluso si saben que hay un pozo sin fondo, feo y sucio escondido bajo la hermosa apariencia, saltarán felices y se dejarán sumergir en el pozo, sin poder salir. Ellos mismos viviendo en un mundo lleno de engaños, engañando a los demás y engañándose a sí mismo hasta el día de su muerte, dando un paso atrás y sentándose nuevamente en el banco de piedra blanca, Ailia parecía haber perdido el interés en la conversación y miró. Mirando a Meredith, volvió a tomar el manual. Si estás interesado, puedes acudir a Elena para aprender cómo ser bella. Tal vez puedas conseguir muchas cosas útiles. Mirando fijamente a Elia, que había comenzado a estudiar magia, Meredith recordó cuando me miré en el espejo. Mi cara en el espejo me recuerda todo lo que pasó recientemente. ¿Realmente puedes volverte hermosa si arrancas la hermosa piel de otras personas y la pegas en tu propia cara con magia? ¿Es realmente tan importante para ti la apariencia? Todavía no funciona. Cuando regrese otra vez, quiero hablar sobre mi comprensión de la magia del fuego con la mayor Elia. Bajo la mirada inesperada de Elia, Meredith sonrió levemente, se alisó la túnica negra y se sentó en la orilla del mar. Lado. Después de mirar a su menor nuevamente, Elia sonrió y se colocó el cabello alrededor de las orejas. Meredith, bienvenida de nuevo. Capítulo 78 El arrepentimiento repentino. Misa y Xena no tuvieron que esperar demasiado. Después de expresar sus pensamientos sobre la separación, Lester ayudó a Rose a ponerse ropa que las mujeres no querían usar. Por sugerencia de Lester, Rose también dejó de usar la túnica escotada y con aberturas que antes era demasiado reveladora, y se puso una túnica de mago negra seria y tradicional. Por supuesto, solo Lester sabe si hay ropa interior de gasa violeta o un halo deslumbrante debajo de la túnica negra. Después de torcer la cintura de Lester con fuerza, Rose hizo un puchero de insatisfacción. Deja que traigas a otras chicas amigas a jaja, como anfitriona, deberías ser más generosa, y mucho menos dos niños. Entonces, ni siquiera dejas ir a los niños. Realmente dudo que seas la encarnación del diablo del paraíso. Después de perifcar los hombros de Rose, Lester sintió algo en su corazón y sonrió con calma. Todavía no estoy tan excitado, por cierto, ¿qué significa el diablo de la felicidad? Este también es un fragmento que vi en libros antiguos escritos por algunos grandes eruditos. Puedes escucharlo como una historia. No hay necesidad de tomártelo en serio. Te lo diré, gran pervertido entrecerrando los ojos cómodamente, Rose puso sus pies descalzos en el borde de la cama, estirando lentamente sus dedos redondos y parecidos al jade. La vida elemental nacerá en el reino elemental, la vida mágica nacerá en el reino mágico y los humanos nacerán en el mundo material. Entonces, ¿qué nacerá en el reino espiritual? ¿Habrá vida que nacerá de las emociones humanas? ¿Y los sentimientos? ¿Vivir según el espíritu humano? Los grandes eruditos de la antigüedad plantearon esta pregunta y estaban dispuestos a pasar toda su vida demostrándola lentamente hasta que se convirtiera en huesos secos. En este punto, incluso Rose tenía un poco más de respeto. Para el gran erudito en su boca. ¿Qué gran persona, pensó Lester en las grandes personas que promovieron el desarrollo de la sociedad humana, la ciencia y la tecnología en vidas anteriores? No importa en qué mundo se encuentren, siempre habrá un grupo de personas que se encenderán y encenderán el camino a seguir para otros independientemente de su propia seguridad. Son los faros de la civilización humana, únicos en las profundidades más oscuras del mundo y dignos de respeto. En su opinión, hay otro mundo misterioso fuera del mundo material. Los eruditos lo llaman el mundo espiritual. A diferencia del reino espiritual de Jonia, el mundo espiritual es más profundo. El mundo desconocido. En el vacío espiritual en este mundo, no hay vida en el sentido tradicional del mundo material o del mundo espiritual, pero hay innumerables cuerpos espirituales virtuales afectados por las emociones de los humanos en el mundo material. Las emociones y sentimientos generados por los humanos en el mundo material. Provocará cambios específicos en algunos cuerpos etéreos específicos en el mundo espiritual, permitiendo que los cuerpos fantasmas obtengan fluctuaciones en la conciencia, generando y ganando más impulsos alimentarios emocionales y espirituales. Gradualmente, tener emociones y deseos similares a los humanos se volverá más adicto a la energía del deseo transmitida desde el mundo material. Después de acumularse a un nivel suficiente, el cuerpo espiritual virtual en crecimiento puede romper la barrera entre el mundo espiritual y el mundo material y tomar. La forma del cuerpo físico viene al mundo material y absorbe más deseos y emociones, Lester, estas teorías son sólo especulaciones infundadas sin ninguna evidencia y no pueden tomarse como verdaderas, entonces, para facilitar la investigación. Y recopilación de material, los académicos universitarios han probado especialmente la teoría de la lujuria y las alegres fluctuaciones de la conciencia, de hecho, aunque el miedo es fácil de crear, siempre asusta a la gente, así que tuve que abandonar la prueba del miedo y elegir. Una que es más confiable y estable en comparación con otras emociones. ¿Grandes eruditos? ¿Cómo se probó? La boca del Lester se torció y tuvo un mal presentimiento. Usaron talismanes, a través de símbolos para describir un círculo mágico a gran escala que puede observar cambios en las emociones humanas. Ese círculo mágico puede convertir las emociones placenteras humanas en niveles de energía, que se expresan a través del tamaño del valor energético almacenado en el cristal mágico, la base de su argumento es que si las emociones pueden generar energía, la energía puede usarse como la piedra angular de la vida, entonces la energía generada por las emociones irá al mundo espiritual después de perderse para que el cuerpo espiritual virtual la absorba y griega capturar, suena como una fantasía. ¿Verdad? Después de todo, nadie sabe si la energía generada por las emociones ha ido al mundo espiritual, tal vez al inframundo. Firmar. Lester asintió, escuchando atentamente. La historia con las manos hacia abajo con un resbalón y una fuerza repentina, la bonita cara de Rose de repente se puso roja y los dedos de sus pies se tensaron. Entonces, 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 sé gentil, él, ellos invitaron a cientos de humanos que estaban dispuestos a reproducirse frente a todos, abrieron el círculo mágico y detectaron la energía emitida por todos en cómo era de esperar, se detectó una enorme energía emocional en el círculo mágico, y la energía emocional rápidamente se disipó y desapareció después de abandonar los límites del círculo mágico. ¿Y luego qué? Lai masajeó a Rose lentamente. Este preguntó con calma. ¿El resultado? El resultado es que cuando el experimento estaba a punto de terminar en la segunda mitad del experimento, la matriz de detección de repente recibió una poderosa energía transmitida en la dirección inversa. El cristal mágico de la matriz explotó inesperadamente, y cientos la respiración de Rose se hizo cada vez más corta y sus dos hermosas piernas se frotaron inconscientemente, acercándose cada vez más. Aún no ha terminado, ¿verdad? Tú, tienes razón, no ha terminado, oh oh chico malo, ¿quieres escuchar más? Esto es para que juegues, eh, no seas ignorante. Parece después de levantarse y salir de las garras de Lester, una Rose enojada se enderezó el cuello desordenado, se sentó en el borde de la cama, puso los pies en la silla de felpa y se acurrujó, Lester se sentó directamente y comenzó a caminar. Masaje. Es un viejo técnico. Aquellos que participaron en el experimento no sufrieron bajas y todos se despertaron con éxito. Sin embargo, ya no pudieron experimentar la alegría que traía la alegría. Sin excepción, se convirtieron en cuerpos aburridos y vacíos. Aparte de las acciones instintivas, perdieron la capacidad. Expresar emociones y perdieron sus deseos, de modo que un día incluso el deseo de sobrevivir desapareció, y todas esas personas murieron. Por lo tanto, el erudito llegó a la conclusión de que era el diablo de la dicha, o en otras palabras, fue causado por. El diablo. Los demonios de la alegría que vinieron al mundo como cuerpos etéreos devoraron sus emociones, haciéndoles perder la capacidad de producir emociones felices. Esto también demostró, por otro lado, que efectivamente existen seres desconocidos que se alimentan de las emociones humanas, ya sea en el mundo espiritual, no importa si es un mundo de la nada, siempre habrá un lugar donde habrá seres desconocidos y aterradores que se ganan la vida devorando las emociones y deseos humanos. También hicieron predicciones de que un día en el futuro, allí será tal cosa. La vida del mundo espiritual llega al mundo material y trae enormes desastres, dijo Lester suavemente mientras presionaba con los nudillos las plantas de los pies de Rose. ¿Entonces sospechas que soy un demonio del placer? ¿No? ¿Quién me ha estado intimidando? Ella pateó el pecho de Lester con el pie. Rose hinchó la boca con enojo y miró al hombre. Lester miró fijamente a la encantadora maga frente a él, y su corazón dio un vuelco. Al segundo siguiente, los ojos del hombre de repente se volvieron complicados. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, lo que en realidad hizo que Rose se sintiera un poco incómoda, por lo que ella lo retraí rápidamente. Mis pies están un poco incómodos. Siempre sintió que la habían visto y parecía haber sido agraviada. De repente se sintió inexplicablemente agraviada. Este hombre me acosó de nuevo. ¿Tú, qué estás mirando? No, es sólo que me arrepiento. Pensé que era demasiado pronto, pero todavía es un poco tarde, dijo el hombre sin terminar, luego se levantó y se giró alrededor para irse. ¿Por qué es demasiado tarde? Rose estaba atónita, mirando la puerta cerrada. Sus altibajos se calmaron rápidamente y la mujer leyó gradualmente las complejas emociones en el corazón del hombre. Esta vez, estaba realmente triste y se compadecía de sí mismo. Pero ya se lo había dado, entonces, ¿por qué estaba triste? La mujer se levantó de la cama, volvió a sentarse en la silla de madera y miró el bello rostro en el espejo. Su amor es real, sus mimos son reales, sus preocupaciones son reales y sus arrepentimientos parecen ser reales, gracias a el costo de cierta alegría. Planeta mar de la luna la granja encuentra el objeto restante. Memoria de aguas profundas. Pescado de aguas profundas. Equilibrio. Pasemed. Seis lectores han recibido enormes votos mensuales. Gracias a todos los amigos del libro por sus votos de recomendación y recompensas. Su apoyo es la motivación para codificar. Como este trabajo, como siempre caminando junto con las hojas rojas, este capítulo describe las opiniones de los nativos de Valoran sobre los demonios originales como Fidlestics, Evel y Notam, porque son solo leyendas de grandes eruditos registradas en antiguos pergaminos de piel de animales, no necesariamente es exacto, puedes consultarlo. Tienes que leer los capítulos siguientes para obtener detalles específicos, en realidad, yo tampoco lo sé, jeje. Capítulo 79 La cumbre del altísimo. Olvidando el arrepentimiento en su corazón, Lester volvió a sonreír y bajó las escaleras. Como si estuvieran de mal humor, las dos niñas se sentaron a un lado con la boca fruncida y no dijeron nada. Las hermanas no pueden estar enojadas entre sí. Vamos, hagamos las paces tomándonos de la mano. Después de obligar a las dos niñas a darse la mano, Lester siempre sintió que su método no era muy efectivo, después de todo, en comparación con los niños. Tenía que tratar principalmente con mujeres ricas. Hablando de eso, ¿por qué es más difícil tratar con los grandes y los pequeños? Vamos, hermano, te llevaré a ver la fortaleza inmortal. Sí. Sheena levantó la mano derecha de Lester con tristeza y Misa levantó la mano izquierda en silencio. Los tres salieron directamente por la puerta. Al ver que ya era mediodía, Lester decidió llevar a las hermanas Ángeles a visitar primero la plaza de la conquistadora, y luego se dirigió a la calle comercial para ver si podían conseguir algo de comida. Inesperadamente, el hombre que apareció rápidamente en la plaza causó sensación, y el señor del territorio Esmeralda fue reconocido por muchos noxianos. Lester estaba rodeado de todos. Desesperado, Lester sólo pudo ponerlo en manos de los entusiastas cazadores y aldeanos noxianos después de conseguir algunas barbacoas y cestas de malera. De frutas y verduras, las hermanas Ángeles que estaban rodeadas por la multitud también estaban asustadas por tal batalla. Todas se agarraron de las mangas de Lester, por temor a que se las llevaran y se perdieran entre la multitud. Los noxianos demasiado entusiastas obligaron a Lester a terminar temprano su viaje a la plaza. Llevando dos grandes cestas de comida, Lester compartió la deliciosa comida con las hermanas Ángeles mientras conducía a las dos hermanas a la fortaleza. Lester pronto se encontró con un viejo conocido en el paso de la fortaleza. Reliquia antigua, Lord Leicester. La persona que habló fue el mensajero real de Nararth, Dalb, que tenía cicatrices y marcas de viruela en la cara. A juzgar por la ropa, parece que le han ascendido. Después de mirar al mensajero que era diferente al pasado, Lester dijo cortésmente. Lordor, ¿puedo subir y echar un vistazo? Por supuesto, Melody, acompañas a Lord Leicester para evitar malentendidos causados por personas que no conocen a Lord Leicester. Lord Leicester y la ciudad tienen derecho a visitarlo. ¿Entiendes? Este es el primer señor independiente en Noxus en conquistar un territorio autónomo. Entendido, Centurión Dolb, lo usaré. Prometo con mi vida que nunca dejaré que nadie ofenda a Lord Leicester. Un asoldado de pelo largo con una alabarda haciendo guardia detrás de Dalb se acercó y siguió a Leicester. Mirando cuidadosamente a las dos hermanas que Lester sostenía, los ojos de Dalb brillaron con sorpresa, pero rápidamente retiró la mirada y dejó de mirarlas. Es realmente eljurioso, pero también sabe qué mirar y qué no mirar. Lord Leicester, ¿necesita que le informe a Lord Nadarth? Él no está en la fortaleza ahora. No, daré un paseo solo. Está bien, entonces no molestaré a Lord Leicester. Solo estando en el punto más alto podremos entender que en la civilización creada por la humanidad, los verdaderos derechos y estatus siempre han sido inalcanzables. Solo las personas más valientes, más inteligentes, más peligrosas y crueles pueden escalarlas. Hay muchas montañas. Bloqueando el camino ante ti, y subes a la cima que nadie puede alcanzar. Debajo de la cima, hay cadáveres y huesos ensangrentados por todas partes, así como almas de la injusticia que no tienen voz para quejarse. Un general triunfa y diez mil huesos se marchitan. Los salones del Altísimo nunca están al alcance de los mortales, a menos que los mortales no sean mediocres. En la vida anterior, alguien le dijo esto a Lester, y en este momento, Lester está a punto de llegar a la cima de la fortaleza inmortal. En la majestuosa torre de la ciudad, mirando las marcas moteadas de cuchillos y los agujeros de flechas en los ladrillos de la ciudad a lo largo del camino, Leicester parecía estar en la oscuridad gobernada por el fantasma con armadura de hierro Mordekaiser y el gran señor de la guerra Sarnuzul era hace cien años. Guerra, violencia, destrucción, masacre, el máximo comportamiento anti-humano a cambio de mayor gloria. Ante el miedo de todas las razas, el trono esquelético hecho de sangre y cadáveres cuelga en lo alto del aire, reprimiendo. Encarna el espíritu y el cuerpo de todas las razas y pueblos. Ese no es el héroe del juego que usa grandes movimientos para cerrar las habitaciones oscuras de la gente y golpear con mazos. Es el señor supremo oscuro que puede masacrar a todo el continente de Valoran con una sola orden. Incluso después de la muerte, el alma de Uzzul se volvió inmortal debido a los asesinatos excesivos, y se convirtió en Mordekaiser que conocía el idioma Ouchen en el inframundo. Finalmente, a través del susurro del idioma Ouchen en el inframundo, hechizó a los magos que querían ganar poder y reapareció. En el mundo con un par de armaduras de placas de hierro negro moteado, el tirano una vez más desató una tormenta sangrienta y estableció un enorme imperio oscuro. La razón por la que la fortaleza inmortal es inmortal es porque su fundador es inmortal y porque el alma que construyó la fortaleza inmortal se lamenta todo el tiempo, contando la grandeza del tirano. Los huesos de los débiles solo sirven para decorar el trono del cráneo de los fuertes. Si Mordekaiser trajera una vez más a su ejército del inframundo al mundo material, ¿quién entre los mortales podría resistir? Y el tirano construyó la fortaleza inmortal así. ¿De qué diablos quería defenderse? Señor, este es el punto más alto de la fortaleza inmortal. No, no es lo suficientemente alto. ¿Pero este ya es el punto más alto? Melody estaba un poco confundida y no entendía lo que decía el señor del territorio Esmeralda. Quiso decir. Lester se detuvo y miró a lo lejos. Debajo de la muralla de la ciudad había una multitud de personas como hormigas, con los tres picos de Padrus y las montañas Gorel al alcance. En este momento, parecía como si hubiera pisoteado todo bajo sus pies. Mirando las nupes en el horizonte, Lester subió a las almenas blancas de menos de medio metro cuadrado en medio de las expresiones de pánico de la guardia y las dos hermanas. Lester abrió los brazos, enfrentó la brisa y abrazó al mundo entero. Si das medio paso hacia adelante, caerás en pedazos. Si das medio paso hacia atrás, lo perderás todo. Estaba saboreando la sensación de estar en un abismo. Aquí, incluso la brisa más suave se convertirá en tu enemiga, y con solo un ligero empujón de las dos hermanas y guardias detrás de ti, quedarás reducido a una bola de carne si pierdes el equilibrio, es como si te golpearan. El clan Roxy, como la traición de la blanca Mordekaiser, siempre tiene un cuchillo mortal en la espalda. Solo existe esta ubicación, no queda espacio. Ya sea familia, amante, amigos o subordinados, no hay nadie en quien puedas confiar excepto en ti mismo. Este es el precio de convertirse en el ser supremo. ¿Estás listo para pagar el precio? Saboreó la mentalidad del tirano y miró al horizonte. La voz del hombre de repente se volvió fría. Este es el punto más alto. Si das un paso en falso, estarás en el abismo. Todo en el mundo es respetado por mi voluntad. No hay vida, solo hormigas. Cualquiera que desobedezca puede morir sintiéndolo repentino. Cambió de impulso, Melody solo dijo. Se sentía como si sus ojos se hubieran convertido en una montaña de cadáveres y un mar de sangre, y el hombre frente a ella se había convertido en el tirano tabú. La guardia inconscientemente retrocedió dos pasos. Sus piernas se debilitaron y cayó al suelo. Hermano Lester, baja rápido. Es muy peligroso allí. De pie detrás de ella, Ina se agarró la falda, tenía las palmas llenas de sudor y lágrimas de ansiedad estaban a punto de caer, pero todavía no se atrevía a hablar en voz alta, apretándose. Sus labios, temiendo que si su voz era más fuerte, el hombre frente a él se asustaría y se caería de la pared. No te preocupes por eso, puedo, no pelearé con mi hermana en el futuro. Susurró Misa vacilante, con una preocupación manifiesta en su rostro y su corazón latía rápido. Al escuchar las llamadas de las dos hermanas detrás de él, Lester se sobresaltó, bajó la cabeza, saboreando la calidez del momento, su corazón frío y duro se ablandó, Lester suspiró en secreto, luego rápidamente puso una mirada triste, se dio la vuelta y saltó del pared. Dúo se acercó a las dos hermanas. Misa, ¿estás diciendo la verdad? ¿Nunca volverás a pelear con tu hermana? Misa miró a su hermana llorosa y tarareó, bajó la cabeza y susurró. ¿Quién te conoce, te volverás loco? Gracias al amigo del libro que tiene un nombre largo, lo leeré después de él por las mil quinientos monedas del libro y el pase mensual, me llevó mucho tiempo encontrar las dos. Palabras WM, y gracias por aprovechar mejor que Siddhartha la recompensa de cien puntos del amigo del libro, gracias al lindo cabeza de gato seis dólares, Shum. Amigo del libro 201, 90, 61, 61, 23, 20, 12, 28, la Grange encuentra el elemento restante y varios libros boletos mensuales de amigos, todos están tan entusiasmados que las hojas rojas están a punto de morir, si e y yang si. Capítulo 80 El resplandor del sol poniente desapareció por completo y las ardientes hogueras que ardían dentro y fuera de la ciudad de la fortaleza inmortal fueron la verdadera noche de celebración en Noxus. Hombres y mujeres jóvenes caminaban juntos, bailando rítmicas danzas tribales de guerra alrededor de la hoguera, expresando su amor puro y apasionado entre sí. Había guerreros tribales acrobáticos que lanzaban fuego o seguían arrojando cosas en medio de las exclamaciones de la multitud moviendo tres hachas afiladas. Los atrapó con las manos casi peligrosamente cada vez, ganándose aplausos y vítores. El Noxiano de mediana edad, que se autodenomina un cazador de comida, sacó los ingredientes que había preparado en casa con una sonrisa, sosteniendo una olla de hierro y mostrando. Mostró sus habilidades culinarias en el pequeño fuego en la puerta, y distribuyó las delicias hechas con su corazón a cada espectador entusiasta. Pronto toda la comida estuvo distribuida, pero el cocinero parecía feliz, los niños con largas trenzas corrían entre la multitud. Grupos, buscando sorpresas inadvertidas, comiendo y bebiendo en todas partes y jugando con sus compañeros. No importa donde estén, siempre hay una mirada feliz esta noche. Incluso los demacianos y surima que vienen a la fortaleza inmortal tienen que admitir que la cultura bárbara de Noxus tiene sus propias características. No es sólo sinónimo de sangre y violencia, ni es sólo un bandido que puede decapitar. Al menos, la comida no es mala, el lugar más animado todavía está en la Plaza del Conquistador. Arriba, Nadarzi y otros discutieron y construyeron un plataforma cuadrada de madera sin refugio en el centro de la plaza para servir de escenario a los artistas del concurso de talentos. Después de que una docena de bellezas noxianas especialmente seleccionadas con ropa fresca terminaron su danza de guerra, otro espadachín noxiano con espadas de dos manos y pintura al óleo en el rostro comenzó a mostrar su excelente habilidad con la espada. Después de que los verdaderos espadachines subieron al escenario para entrenar entre sí. Las dos partes terminaron con un movimiento emocionante, saltando del escenario en medio de los aplausos de la multitud, y cedieron el escenario al siguiente grupo de personas. Don 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 tilte don 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 el tambor de piel de vaca vibraba constantemente bajo el ritmo rítmico del baterista, haciendo un sonido de latidos del corazón. También había un jugador sosteniendo una flauta de madera que soplaba la alegría y el entusiasmo en su corazón. Sus emociones se depositaron en el melodioso sonido de la flauta, permitiendo al público experimentar el estilo musical de Noxus. Después de que terminaron todos los programas organizados regularmente, el escenario quedó vacío. Bajo la mirada de todos, Nadar subió al escenario y puso sus manos en la ruidosa plaza del conquistador. La plaza rápidamente se quedó en silencio. Hoy no es solo nuestro carnaval, sino también el carnaval de todos. Es el carnaval de todos los invitados que vienen a la fortaleza inmortal. La noche aún es muy larga y todavía hay muchas barbacoas y vinos. Esta es una celebración. Escenario, y cualquiera puede subir y mostrar su talento, también puedes invitar a tus compañeros a actuar juntos. La noche está lejos de terminar, este lugar pertenecerá a los verdaderos valientes y yo seré el primero. Nadar tomó un trago de su cintura. Se puso de pie, se subió el cuello y Manzi sonrió ampliamente. La la noxus. La 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 guerreros bárbaros. La 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 roxy. La 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 gana la batalla. Ante las expresiones atónitas de todos, Nadar comenzó su terrible muerte. Durante el recital fúnebre, el terrible sonido hizo que muchas personas los presentes se sienten mal con su corazón no sabían que si fuera más grave se llamaría infarto de miocardio. Finalmente, después de varios minutos de dolorosa tortura, alguien puso los ojos en blanco y se desmayó en el acto, echando espuma por la boca, provocando un grito de exclamación. Está bien. Finalmente alguien se emborrachó con mi voz al cantar, Nadar sonrió y estaba a punto de tocar otra canción, pero Estandard lo sacó del escenario de Malera. Pronto, Estandard se acercó de nuevo y se secó el sudor frío de la frente. Incluso él sintió vagamente el llamado de los no muertos. Gracias, señor Nadar, por su maravillosa actuación, frente a las miradas apagadas de todos, incluso el de gran corazón Estandard no pudo evitar sentirse un poco culpable, preguntándose si debería cambiar su maravillosa actuación por una mala actuación. A continuación, el escenario será entregado a, justo mientras hablaba, Estandard vio accidentalmente a alguien parado entre la multitud, mirando a Rose y a la pequeña niña rubia, dándole a otra niña de cabello negro una luna creciente. Alimentar a la pequeña pelí negra no pudo evitar cambiar su tono. Nuestro señor del señor Esmeralda, el gran general pionero de Noxus, el conquistador de las llanuras de Nomoch, Lord Leicester. Lester. ¿Dónde está mi Lord Leicester? Ay. Ay. Tan fuerte como un oso cubría su pequeño corazón y miraba nerviosamente a su alrededor mientras rugía, empuñando un pequeño puño que podría matar a un toro. Siguiendo la línea de visión de Estandard, alguien pronto encontró a Lester, que estaba escondido entre la multitud y alimentando a Sheena con plátanos. Ay. Lord Lester. Sonriendo al indefenso Lester, Estandard aprovechó la oportunidad para bajar de la plataforma de Malera, pero Lester ya estaba rodeado por la multitud y no pudo escapar. Lord Leicester. ¿Podrías bailar conmigo? Empujando entre la multitud como un toro embistiendo, la mujer fuerte de Noxus se acercó a Lester jadeando, con una expresión de anticipación en su rostro. Por supuesto, Lester, que nunca juzgaba a los demás por su apariencia, no rechazaría una invitación razonable. Estaba a punto de aceptar cuando vio a Rose de repente parada frente a él. Lo siento, Lester ha aceptado mi invitación. Me temo que no puedo bailar contigo. Bueno, dado que fue Lord Rose quien invitó a Lord Lester primero, no hay nada que podamos hacer al respecto. No lo admitiría. La hermosa mujer frente a él era la maga de Black Rose. Al ver que no tenía ninguna posibilidad, la mujer solo pudo abandonar la idea de bailar con Lester con pesar. Señora Rose. Lord Leicester. Bailemos. Algunas personas entrometidas comenzaron a hacer ruidos entre la multitud, lo que en realidad despertó la aprobación de muchos repetidores. Mirando a Rose que estaba parada frente a él, Lester, que había vuelto a sus sentidos, naturalmente no perdería su gracia anterior. Recordó el baile de cortejo realizado por los noxianos antes y se dio cuenta de que él también podía bailarlo. Tomó la delantera al extender su mano derecha hacia la mujer frente a él. Rose, ¿podrías bailar conmigo? Por supuesto, mi Lester. Sosteniendo la mano derecha de Lester, caminaron uno al lado del otro hacia la plataforma de malera. Levantó la cabeza y tragó un gran bocado de plátano de una vez. Con la boca caída, Sheena sintió que incluso Bunana del continente oriental ya no sabía bien. De pie en la plataforma de malera, las dos personas soltaron sus manos y se miraron, sintiendo el estado de ánimo del otro. Finalmente, Lester, que vestía ropa negra ajustada al estilo de la época oscura, tomó la iniciativa al criticar su propio comportamiento. Agitó los brazos y comenzó a pisar la plataforma de madera con regularidad con los movimientos de los luchadores de sumo japoneses en el escenario. Pasos pesados como un gorila buscando pareja. Rose, que vestía un vestido negro ajustado, sonreía y comenzó a realizar los mismos movimientos a una frecuencia de medio latido. Los orangutanes macho y hembra se miraron fijamente, sus frecuencias se sincronizaron gradualmente y comenzaron a abrir las piernas. Y en círculos, hasta que se acercaron cada vez más, tomados de la mano. Oh. 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 Al mirar a las dos personas bailando el baile de cortejo estándar noxiano en el escenario de malera, los espectadores en la audiencia vitorearon con entusiasmo. Esta es la danza bárbara de cortejo de Noxus, que expresa el amor con los pasos de danza más primitivos. Sobre la plataforma de malera. Sigo pensando que este tipo de baile no es adecuado para nosotros dos. Es demasiado estúpido, como dos gorilas. PFFT tilde es solo una imitación de los gorilas. Entonces, ¿qué tipo de baile crees que es adecuado para nosotros dos? Lester le tendió la mano a Rose, que sonreía como una flor. Te voy a enseñar una nueva forma de bailar. Mantén la parte superior de tu cuerpo recta, levanta los talones y déjame el resto a mí. Solo necesitas aprender mis pasos, tango. Está bien, los dos orangutanes. Tomados de la mano, en un instante, se convirtió en un ser humano, y un método de baile que nadie había visto antes se mostró frente a todos. La animada escena de repente se quedó en silencio, y todos parecieron ver dos cisnes negros superpuestos bailando en la noche. Capítulo 81 La mentira del traidor. Directamente debajo del territorio esmeralda, al sur de las montañas de plata reluciente, se encuentra Borean Villaje. Sonó un grito y Ulises se incorporó de la cama, mirando la luz de la luna fuera de la ventana durante mucho tiempo y sin poder recuperar la conciencia. Su mejor amigo lleva más de medio mes desaparecido y, a día de hoy, sigue ni vivo ni muerto. Suspirando, Ulises se vistió y decidió sentarse en el patio. Ulises. Los bárbaros noxianos han invadido. Recoge tus armas y prepárate para luchar. La voz urgente del vigilante nocturno llegó desde fuera de la puerta del patio. ¿Qué? Después de pensarlo rápidamente y escuchar los pasos que se alejaban apresuradamente afuera de la puerta, Ulises sacó de debajo de la cama la espada de hierro que había hecho especialmente con un herrero. Sosteniendo la fría empuñadura de la espada, Ulises se calmó un poco. Todos, escuchen. Este lugar ha sido ocupado por el territorio esmeralda de Noxus. No resistan en vano. Dejen sus armas y podrán sobrevivir. Antes de abrir la puerta de Malera, Ulises escuchó un grito desde el norte de la montaña. Lenguaje bárbaro, así como sonidos de armaduras chocando y pasos pesados. ¿Noxianos? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Podría ser que cruzaron la montaña Yangian? ¿Cómo es posible? No hubo mucho tiempo para que Ulises reaccionara. Alguien ya había llamado bruscamente al travesano. Gente que está adentro, salgan rápido. Naturalmente, no abrió la puerta. Ulises, sosteniendo la espada de hierro, miró a su alrededor, pero no pudo encontrar otras oportunidades para escapar, porque el muro estaba construido demasiado alto y no había ningún secreto. Pasaje para sí mismo. No pudo evitar gemir en secreto. Crash. Tan pronto como terminó de hablar, una luz roja oscura intermitente abrió la puerta con gran violencia, y el cerrojo de madera del grosor de su antebrazo se rompió directamente. Antes de que el soldado que entró corriendo por la puerta pudiera quedarse quieto, Ulises le entregó la espada de hierro que tenía en la mano con una mirada aguda y apuñaló directamente el pecho de la armadura. Con un sonido de explosión, la espada de hierro que atravesó la armadura de color rojo oscuro se rompió con un sonido. La empuñadura de la espada voló y cayó al suelo. La muñeca de Ulises, que no estaba preparada para soportar el impacto, se dislocó instantáneamente. El hombre se cubrió la muñeca y lloró y gritó. El soldado estaba a punto de cortarle la cabeza a Ulises, pero al momento siguiente fue detenido por un hombre que vestía una armadura de color rojo oscuro. Lady Margaret dijo antes que deberíamos mantenerlo con vida tanto como fuera posible. Ha perdido la capacidad de resistir, así que se quedará por ahora. Sí. Aturdido, Ulises fue atado con una cuerda y esperó hasta... sus muñecas. Después de que el dolor disminuyó, descubrió que los soldados lo habían conducido al centro de la aldea. Docenas de aldeanos de Borean tenían las manos atadas con cuerdas de cáñamo. Había una mujer pulcramente vestida llorando. Era obvio que su marido acababa de morir. Más de 20 noxianos equipados con equipos sofisticados estaban rodeando al jefe de la aldea, y dos pesadamente. Soldados armados con una alteradora armadura de color rojo oscuro estaban parados junto al jefe de la aldea, sosteniendo feroces espadas de color rojo oscuro. Pronto, Ulises notó a natividad, extremadamente pálida, frente al jefe de la aldea y al lado de los soldados noxianos. Ese era su buen amigo que había estado desaparecido durante más de medio mes, pero ahora estaba junto al noxiano. El rostro de Ulises palideció y sus ojos se llenaron de incredulidad. Noxianos sin conciencia. Nunca los hemos ofendido, ¿por qué levantan un cuchillo de carnicero contra nosotros, por qué nos atacan? El viejo jefe de la aldea miró a la armadura de platas que estaba junto a él con una mirada triste y enojada. Lo del guerrero es que ni siquiera puede ver el rostro del oponente debajo de su casco. Es igualmente triste que la espada en la mano de su guerrero ni siquiera pueda atravesar la armadura del oponente. Además, ¿cómo apareció Noxus de repente en la aldea? El jefe del pueblo no pudo evitar mirar a natividad, quien estaba en silencio. Levantando la máscara que cubría su rostro, apareció un rostro frío frente al jefe de la aldea. No hay tantas razones, viejo, esto es conquista. Lo único que hay que hacer es obedecer. El destino de los que resisten es la muerte, ya. Bárbaro bastardo de Noxus. Nunca conquistarás a tu abuelo. Abuelo, algún día tendré que llorar, un aldeano de mal genio comenzó a maldecir, pero al momento siguiente le amordazaron la boca con un trapo, con una expresión de horror en su rostro. Encuentra un lugar mejor para que este abuelo se establezca, para que los perros salvajes no mueran de hambre. Sí. Los aldeanos de Boream observaron impotentes cómo mataban al hombre de la misma aldea que acababa de insultar a los noxianos. Los soldados se lo llevaron, con una pizca de miedo en sus rostros. Noxus es un país inclusivo. Podemos aceptar a cualquiera que esté dispuesto a obedecer a Noxus y aceptar sus reglas e ideas. Sin embargo, Noxus nunca aceptará insultos personales. Espero que preste atención a su identidad, no sea codicioso. Placer temporal, y olvidar lo que significa hablar, natividad, el resto depende de usted. Sí, señor, el último rayo de esperanza también desapareció en la noche. En el viento, Ulises miraba fijamente a su buen amigo que había traicionado a la aldea. Bajo la guía de los soldados noxianos, comenzó a persuadir al jefe de la aldea. Señor jefe de aldea, somos sólo una pequeña aldea de menos de 100 personas. Incluso si incluimos las aldeas circundantes, sólo hay más de 300 personas. No podemos resistir a los noxianos. Estos soldados detrás de mí son simplemente hay dos escuadrones de 10 hombres en el territorio esmeralda de Noxus. Hay más de 30 escuadrones de este tipo. Sólo el ejército es más grande que el nuestro. No somos oponentes en absoluto. Debemos obedecer el gobierno de Noxus. He visto el desarrollo del territorio esmeralda, que es mucho mejor que el nuestro. Mientras nos unamos a la gran familia de Noxus, no volveremos a ser amenazados y mucha gente podrá tener suficiente para comer, y tal vez, poder. Para obtener honores militares, el viejo jefe de la aldea miró al traidor frente a él con dolor e ira, mordiéndose los labios para sacar sangre, y levantó los dedos como si quisiera maldecir, pero no podía maldecir. También tiene tres esposas jóvenes. La clave es que también le tiene miedo a la muerte. Ulises no pudo soportarlo más y se lo pidió a su antiguo buen amigo y ahora enemigo. Natividad. ¿Cómo puedes hacerle esto a la aldea que te crió? El jefe de la aldea te vio crecer. Pero traicionaste a todos y trajiste a Noxus, para invadir la aldea. Tu conciencia no es buena. ¿Te sientes incómodo? Sintiendo la mirada penetrante de mil cortes, Natividad bajó la cabeza. Ulises, también pensé en este problema, pero luego descubrí que en realidad no tenemos otra opción, porque el ascenso de Noxus es una conclusión inevitable. Al norte de la montaña Yangian, de Macía y Noxus a fuerza más poderosa se ha repartido la mayor parte del continente ha optado por mantener su independencia en la costa oeste y no enviará tropas en absoluto, y mucho menos nos apoyará en la resistencia a Noxus en el sur. La realidad es que ellos mismos son un lío, Ulises, mientras tengamos la oportunidad, no tomaré esa decisión. El caso es que no tenemos salida, incluso sin mí, Noxus así también conquistará otras tierras, y los soldados pondrán un pie en ellas. Nuestro pueblo y hacer de este su lugar. Al levantar la vista, la vergüenza en el rostro de Natividad desapareció y se volvió más decidida. No tenemos otra opción. Traidor. Deja de decir tonterías sobre tu madre. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfil Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 82 La primera reunión militar del Mando Supremo. La celebración de Noxus terminó y todos los que vinieron a la fortaleza inmortal, ya fueran noxianos o extranjeros, pasaron tres noches inolvidables. Entre ellos, los más comentados son el primer señor independiente de Noxus, el conquistador de las llanuras de Nomoch, el gobernante de los mombianos, el dueño del territorio Esmeralda, Lester y la hermosa la hermosa danza interpretada por Lady Rose. El mago Rosa Negra, la primera noche. Los elegantes pasos de baile que nunca antes se habían visto sorprendieron a todos. Solo por la postura y el ritmo del baile, todos pudieron ver que el nuevo baile creado por el señor mágico tenía un sistema maduro. Este sistema subirtió con éxito las expectativas anteriores de la definición de baile reinterpreta lo que es la belleza y también les da a los artistas de valoran una nueva comprensión de que ponerse al bailar, al menos no sin camisa. En comparación, las danzas de guerra y de cortejo de los bárbaros noxianos en el pasado parecían un poco tontas y cómicas, y no lo suficientemente elegantes. Incluso hay rumores de que los grandes empresarios de Demacia y Surima querían gastar dinero para enviar gente a aprender a bailar con el señor del territorio Esmeralda, pero el señor se negó cortésmente, lo que hizo que los noxianos se sintieran felices. Después de todo, eran cosas creadas por. Los señores de su propio país no pueden ser copiados fácilmente por otros. Su propio pueblo no ha disfrutado lo suficiente. En resumen, la celebración en Noxus para celebrar la fundación del capítulo llegó a su fin, y la fortaleza inmortal comenzó nuevamente la ley marcial y entró en el modo de alerta anterior. El bastión inmortal, anteriormente la sala de conferencias de la fortaleza, es ahora el alto mando del capítulo noxiano. Desde el punto de vista de Leicester, había muchas caras desconocidas sentadas en la mesa de conferencias. Deberían ser líderes de algunas tribus o grupos de guerra más poderosos. Desde este punto de vista, esta era una reunión militar relativamente importante y realmente tenía que participar con Rose. Lord Leicester, el baile que creó es realmente impactante. Solo usted y la señora Rose pueden dominar un baile tan hermoso y limpio, felicitó al Esther. Junto al Esther, una leve sonrisa apareció en el rostro de Rose. Sí, antes de ver el baile creado por Lord Leicester, siempre pensé que el baile de guerra de nuestra tribu era el más hermoso. Otro hombre negro gordo con un cuerpo algo rico sonrió y participó en la conversación. Lord Leicester, preguntó Nadarce adivinando. ¿Este baile tiene algo que ver con tu pasado? Naturalmente, entendió que el pasado de Nadarce era su identidad como un remanente antiguo. Leicester no quiso negarlo, y sonrió amistosamente, dejando que varios hombres miraran fijamente. Sí, puedes llamar a este baile tango. ¿Sugar Dog? ¿Qué nombre tan extraño? Lord Leicester, puedo preguntarle cómo establecer un territorio independiente. ¿Cómo deberíamos gobernar el mundo exterior? ¿Es útil cortar? ¿La cabeza grande o la cabeza pequeña? ¿Cuántas otras esposas tienes además de la señora Rose? ¿Cómo puedo coordinar la relación entre mis esposas? ¿Cuando escucho a alguien en decir esto? Rose frunció el ceño y en secreto tomó nota de la apariencia del hablante. Señor, quiero invertir en tu territorio, no lo sé, ante el desorden de preguntas, Leicester sólo pudo esbozar una sonrisa educada y guardar silencio. Está bien, es raro que todos se reúnan, así que primero analicemos el plan de desarrollo futuro de Noxus. Al ver que cada vez más líderes de grupos de guerra buscan consejo y se acercan a Leicester, se han convertido en Noxus, el estado mayor militar. Miembro del cuartel general, sólo pudo golpear la mesa, interrumpiendo la conversación de todos. Ejem, Standart tiene razón. Declaro que la primera reunión militar del alto mando de Noxus ha comenzado oficialmente. Nadarth dio unas palmaritas en la mesa y anunció en voz alta. Está bien. Lord Nadarth es muy enérgico. Un líder del grupo de guerra se puso de pie y estuvo de acuerdo en voz alta. Ejem, maestro Dwerxiu, no hable cuando yo hablo. Oh. Dwerxiu volvió a sentarse rápidamente. Después de mirar a todos, Nadarth, que estaba sentado a la cabecera de la larga mesa cuadrada, miró a Leicester, que era el primero a su derecha, y asintió levemente hacia Leicester y Rose antes de hablar. Consigue el mapa. Un soldado colocó el mapa de piel de animal de valor en que había sido preparado en la mesa larga. Leicester lo miró con atención y vio que las líneas y los gráficos en el mapa eran comparables al nivel de Meredith. La tecnología de este mundo todavía necesita innovación. Este es nuestro campamento base, la fortaleza inmortal. Nadarth se puso de pie y señaló el círculo marcado en Noxiano en el mapa con el palo corto de madera en la mano. Desde la fundación del país, hemos repelido a un gran número de bandidos y derrotado a muchos bárbaros que querían competir con nosotros por la fortaleza inmortal, incluidas las dos tribus bárbaras más poderosas del norte, la tribu bárbara Mostak y la tribu bárbara Ubol. Tribu hasta hoy, nosotros, los Noxus, finalmente logramos un punto de apoyo firme en la fortaleza inmortal. Después de formar un grupo de guerra, las diversas tribus de Noxus estaban completamente integradas. Sin mencionar el equipo, ya tenemos una fuerza militar de más de 500 personas. Confiando en las capturas de los ríos subterráneos y las fértiles tierras de cultivo de las llanuras occidentales, es más que suficiente para alimentar a decenas de miles de personas. Debemos fomentar los nacimientos y aumentar la población lo antes posible, aunque nuestro. La ciudad natal de Loxi, o Noxi, problema de traducción, ha sido destruida por la guerra civil Fufu, pero ahora nos hemos convertido en una de las fuerzas más poderosas de Valoran. Este resultado es inseparable de nuestra unidad. Los únicos que pueden rivalizar con nosotros son Demacía. Y el general Loren en la costa oeste. Mientras haya suficientes, con el paso del tiempo, las otras fuerzas pequeñas son sólo gallinas y perros, y no serán nuestros oponentes en absoluto. Después de mirar a todos, dijo Gallard. Con voz profunda. Ahora Noxus ha entrado en un período de desarrollo estable. Antes de entender sus sugerencias para el desarrollo futuro de Noxus, deje que Estandar le explique primero la situación que rodea a Noxus. De Nagard. Tomando el palo corto de madera en su mano, Estandar señaló el círculo al oeste del territorio Esmeralda, cerca del Mar del Conquistador. Esto es Demacía. Es un gran asentamiento independiente cerca de la costa oeste. Tiene su propia cultura y un ejército poderoso. Algunos espías han demostrado que Demacía es Rita en piedra prohibida blanca. Todo el país está construido en el bosque de piedra prohibida. Dentro de los confines del bosque de piedra prohibido, todos los magos perderán su sentido mágico y se convertirán en personas comunes. Este es un problema muy serio para nuestros magos de la rosa negra en Noxus. Rose miró al evasivo. Continuó Estandar. El general de Demacía se llama Oren. Oren es un líder militar excelente y experimentado. Una vez dirigió su propio ejército entrenado a través de la mayor parte de Valoran y derrotó a muchos bandidos rebeldes en el camino con tropas y guerreros bien entrenados. Y bandidos, permitiendo el grupo turístico logró llegar con éxito a la deshabitada costa oeste. Después de alcanzar las condiciones con la gente de las montañas locales, establecieron Demacía en la costa oeste con Jarvan Dark y varios otros líderes del grupo turístico. Hasta ahora, Demacía ha madurado. Su tecnología de fundición no es inferior a la nuestra. En términos de equipo, no podemos obtener ventajas de equipo como luchar contra otros bárbaros en este momento, perderemos más de lo que ganamos. Gracias mi generación. Voto de luchar contra el juego y la adicción a las drogas Demon Fox Demonic Blades Second Dimension Fox 6 AAAA Viento frío de invierno gracias a Hinks por el cohete una de las lunas de sangre cuantas veces apoyo mensual de amigos de los libros cuando me desperté por la mañana. Miré la cantidad de votos de recomendación y pronto me di cuenta de que es maravilloso para todos tener libros. Estantes lo antes posible, como todos los demás. Conviértete en un mensajero calificado y sírveles a todos un plato de sopa noosa, finalmente, susurré en voz baja. Subí el mapa topográfico de valor en que dibujé en el área de comentarios. Creo que si la ubicación y la trama son confusas, basta con mirar las imágenes. ¿Debería ser mejor? Capítulo 83 Situación circundante y políticas futuras. Además, los demacianos no tienen ningún deseo de expandirse. En palabras del Lord Lester del territorio Esmeralda, los demacianos probablemente se detendrán al oeste del pico de los dientes verdes. Además, el territorio Esmeralda está justo entre la fortaleza inmortal y Dema. Las llanuras de Nomuch entre Asia Occidental, por lo que no es prudente que nos expandamos hacia el oeste y desperdiciemos un tiempo y tropas preciosos en los demacianos, especialmente cuando los demacianos han estado protegiéndose contra nosotros, con torres de vigilancia y torres de vigilancia en construcción todo el tiempo. En las zonas fronterizas, es aún más difícil atacar, lo que desperdicia nuestro propio potencial. Después de una pausa, Estandal señaló al norte de los tres picos de Pagous. Llanura de Dalmo. Esta es nuestra ciudad natal. Después de que fuimos al sur para derrotar y sellar al tirano oscuro, nuestra ciudad natal fue ocupada por otros bárbaros. Después de perder a la tribu Vol y a la tribu Mostac, la mayoría de las fuerzas bárbaras en la llanura de Dalmo. Hemos perdido las fuerzas. Que pueda luchar contra nosotros. Quizás podamos ir rápidamente al norte en forma de un grupo de batalla, abrir el norte y retomar la llanura de Dalmo. Por supuesto, esto todavía requiere el apoyo de la inteligencia. Después de construir la fortaleza en el norte, podemos avanzar hacia el oeste, atacar Freljord y saquear a la población y a las mujeres de Freljord para usarlas como esclavas y fortalecernos. Después de decir esto, el palo corto de madera de Estandal vino de nuevo. El Freljord, que no tenía nada marcado, se movió hacia abajo y Lester notó que la palabra Shurima estaba resaltada en el continente sur en el mapa. El continente sur en el sur de Valoran es el lugar de reunión de los antiguos Shurima. Aunque Shurima ha muerto, el legado dejado por Shurima ha nutrido a la gente allí. En el continente sur, hay tribus del desierto relativamente desarrolladas y guerreros poderosos, ese es mejor no luchar a través del mar sin un suministro logístico estable, y es difícil gestionar un vasto desierto, que no nos beneficiará por el momento. Finalmente, Standard hizo clic en el mosaico. La tierra y las islas en el lado derecho del continente rolan. Todavía no sabemos nada sobre esta extraña vecina, Jonia, pero sabemos por los comerciantes que vienen de lejos que Jonia es un país muy poderoso y rico. La gente allí vive y trabaja en paz y satisfacción, y cada uno tiene algo. Tengo algo mágico. Calificaciones, pero a menudo soy acosado por fantasmas. Hay un grupo de Jonios que eliminan fantasmas voluntariamente para mantener el orden allí. No creo que necesitemos saber qué hay allí en el corto plazo. Standard dejó la madera corta. Palo. Edda parecía seria. Estas son todas las noticias que tenemos en este momento. Nadarza aplaudió e indicó a todos que se sentaran de nuevo. La mayoría de las fuentes del señor Standard son confiables y todos pueden hablar libremente. El hombre gordo, de mediana edad y de piel oscura se quedó dormido y habló primero. Escucho las opiniones de todos. Solo déjame saber si puedes discutirlo. Después de decir esto, comenzó a roncar, lo que hizo que el rostro de Nadarza se oscureciera y le guiñó un ojo al guardia. Pronto, dos guardias sacaron al gordo negro que luchaba fuera de la sala de conferencias. En mi opinión, deberíamos unir fuerzas con el señor Leicester para eliminar a Demacia en la costa oeste lo antes posible. Dado que se han convertido en un obstáculo para nosotros, entonces debemos cortar a los Demacianos de raíz para evitar Demacia en el futuro. Los Demacianos se han vuelto más poderosos. Dwerxiu, no estoy de acuerdo contigo, replicó el hombre con un tatuaje en la cara. Los Demacianos son huesos difíciles de masticar. No debemos centrarnos en los huesos. En la mesa, todos entendemos la verdad. Primero come toda la carne comestible y luego mastica los huesos al final. De lo contrario, los masticarás hasta convertirlos en los huesos se han perdido y otros han comido la carne durante mucho tiempo. Incluso si hacemos todo lo posible para derrotar a Demacia, unos pocos años serán suficientes para que aparezca una nueva Demacia en las llanuras de Dalmor, o en un lugar cercano. Estoy de acuerdo con Lord Ursus. Deberíamos tomar la llanura de Dalmo primero en lugar de cruzar la mitad de Valoran. Oeste para luchar contra Demacia. También acepto tomar la iniciativa en la expedición al norte. Recuperar los pastizales que nos pertenecen es una prioridad. También podemos obtener pastos y granjas de caballos allí. Creo que es mejor conquistar. Shurima en el sur. Mejor, después de todo, nunca he visto un desierto, y he querido ver cómo es el desierto desde que era niño, después de terminar sus palabras, ante los ojos de todos los que miraban a los tontos. Cierta figura importante del grupo de guerra que presentó la valiosa sugerencia de marchar hacia Shurima luchó por ser los guardias lo escoltaron despiadadamente fuera de la sala de conferencias. Espero que hable con cuidado y no desperdicie la oportunidad de sentarse aquí, recordó Nadarth. En medio de la acalorada discusión, Rose y Lester permanecieron en silencio. En cambio, se tomaron las manos en silencio debajo de la mesa y se tocaron las palmas con los dedos. Más de una hora después, tras ver que casi todos habían llegado a una opinión, Nadarth y habló. Señora Rose, Lord Lester, me pregunto qué piensan sobre la expedición al norte. Tomando la mano de Lester, Rose apoyó la barbilla con la otra mano como si nada hubiera pasado y habló primero. La rosa negra brindará cierto apoyo mágico al grupo de guerra Noxus, pero el mago de la rosa negra debe tener autoridad independiente para actuar y también debe estar calificado para obtener honores militares. Mirándose con estandar, Nadarth sonrió. Camino. Por supuesto, el mago de la rosa negra también es miembro de Noxus, por lo que está naturalmente calificado para recibir honores militares. Sólo tiene derecho a actuar de forma independiente. ¿No es eso demasiado, libre y suelto? El negro Rose y Noxus ahora son uno. Rose arqueó las cejas y antes de que pudiera hablar, Lester, sintió que sus palmas se calentaban y luego escuchó a Lester hablar a su lado. Señor Nadarth, cuando ocupamos las llanuras de Nocmoch, los magos de la rosa negra jugaron un papel decisivo. Todo esto dependía de su autonomía. Si interfería, es posible que no podamos lograr tan buenos resultados. Magos sus pensamientos y decisiones son a diferencia de nosotros, la gente común, a menudo tienen visiones e ideas más amplias. En mi opinión, no es un comportamiento inteligente que los legos manden a los iniciados. Creo que todos los adultos aquí deberían entender que cuánto sabes sobre magia. Después de escuchar a Lester hablar por sí misma, el rostro de Rose permaneció tranquilo, pero en secreto rascó la palma de Lester y pronto los dos entrelazaron sus dedos. Uh, el maestro Lester puede tener razón, Nadarth observó las expresiones en los rostros de todos y finalmente se reunió con Standard junto a él y asintió suavemente. Dado que Lester apoya abiertamente a Rose, este asunto sólo puede abandonarse temporalmente. Entonces los magos de Black Rose seguirán al grupo de batalla como auxiliares. Aunque no necesitan aceptar órdenes, si quieren actuar en el campo de batalla, deben negociar y comunicarse con el líder del grupo de batalla. Los méritos serán calculados de acuerdo con el efecto auxiliar señora. Rose, ¿cree que esto está bien? Rose sonrió y asintió. Eso es lo mejor. Eso es bueno. Por cierto, Lord Lester, ¿quiere participar en la guerra pionera de Dalmoplein? Dijo Lester con sinceridad. Mi territorio acaba de ser establecido y todavía hay muchas cosas de las que ocuparme. Además, tengo que protegerme de los demacianos en el oeste. No participaré en esta expedición al norte después de escuchar lo que dijo Lester, Nadalzi. La sonrisa finalmente se volvió un poco más sincera. Muchas gracias al editor la próxima semana habrá dos categorías de juegos más, una versión web y una versión de cliente. Esta vez realmente sentí lo que significa ser un cuervo. Volando en un avión, niebla intensa. Vamos, dame un golpe fuerte para despertarme, despeguemos, aquellos que tengan pases mensuales deben guardar sus pases mensuales hasta el día 29. En ese momento, habrá doble mensual. Pase y actividades de pase mensual de crowdfunding. Entonces lo intentaremos. Capítulo 84 Los ataques del pájaro dragón. Fortaleza inmortal, Blackthorn Rose Street, entrada a la mansión de la señora Rose. Lester abrazó a Rose, como si quisiera frotar a la mujer frente a él en su cuerpo. En el carruaje estacionado, la hechicera de cara cuadrada estaba meditando. Afuera del carruaje, dos niñas, Misa y Gina, miraban fijamente a las dos personas pegadas, con sus dos pares de orejitas levantadas, sin querer perderse ningún detalle. Me voy de nuevo. Siempre tienes que irte. Es como si tú también te fueras, los dos guardaron silencio por un momento, y Lester dio medio paso hacia atrás y miró fijamente el bonito rostro de la mujer. ¿Realmente no puedes ir al territorio de Jade conmigo? En el territorio de Jade, construí una casa idéntica para ti. Es un hogar para nosotros dos. No puedo vivir solo. Con un temblor en su corazón, luego. Si al principio se sintió dulce en su corazón y luego se sintió un poco complicada, pero había una expresión juguetona y relajada en su rostro. Entonces tengo que esperarlo con ansias, principalmente porque he estado demasiado ocupado recientemente. Todavía tengo cursos que impartir en Black Rose College. Iré allí cuando termine. Tal vez pueda quedarme por un poco de decepción en su rostro, pero parecía haber ajustado su mentalidad rápidamente. Lester sonrió, soltó a la mujer frente a él y besó suavemente los labios de la mujer. Cuando no esté ocupado, te llevaré a ver la nieve en las montañas Urus y te construiré un gran muñeco de nieve. A medida que el carruaje del hombre se alejaba gradualmente, los ojos de Rose estaban un poco distraídos después de mucho tiempo. La mujer sonrió con desprecio, se dio la vuelta y regresó a la casa. En el carruaje, Misa y Shina estaban un poco emocionadas después de experimentar la celebración de la fortaleza inmortal y visitar los muros de la fortaleza inmortal. Además, secretamente aprendieron mucho de la amada. Las dos chicas siempre se miraban. Siento que hemos crecido mucho. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Lo disfrutaste? Para evitar que las dos niñas chocaran, esta vez Lester puso una gruesa manta de animales a los lados del carruaje y el propio Lester se sintió mucho más. Cómodo. Feliz tilde no feliz. Las diferencias entre la hermana menor y la hermana mayor aparecieron nuevamente. Después de tocar la linda cabecita de Shina, Lester miró a la insatisfecha niña rubia de una manera divertida. Misa, ¿por qué no estás contenta? ¿No comiste algo delicioso? ¿O hay algo divertido con lo que no has jugado? Misa cruzó las manos frente a su pecho y frunció los labios con una mirada de disgusto. Prometiste acompañarnos a mí y a mi hermana, pero siempre te cansas de estar con la hermana Rose, e incluso bailas con la hermana Rose. Uh, Lester estaba atónito. Incluso si Rose está celosa de una niña, ¿por qué una niña de seis o siete años estaría celosa de los adultos? ¿Es tan precoz la niña nacida de Mitila que fue elegida por el justo espíritu estelar? Obviamente no hace mucho era solo un pequeño codicioso. Misa, es mi culpa, te pido disculpas. Se disculpó sinceramente con la niña, pero vio los brazos de la niña bien abiertos y una expresión de ya sabes qué hacer en su rostro. Sonriendo impotente, Lester todavía sostenía a Misa en su regazo, permitiéndole a la niña encontrar una buena montura cómodamente. Hermano Lester, yo también lo quiero y Natiró suavemente de la manga de Lester, sus grandes ojos parpadearon, con una expresión lastimera, como un cachorro abandonado. Bajo la mirada divertida de Meredith, Lester volvió a sostener a la pequeña pelinegra en su regazo, uno a la izquierda y otro a la derecha, lo justo para no pelear. Un recipiente con agua debe mantenerse nivelado. Cuando regreses esta vez, recuerda hablar con tu padre sobre lo que pasó en los últimos días. Tu padre te ama mucho y ha hecho mucho por ti. También debes responder al amor de tu padre y preocuparte más por él. ¿Entiendes? Entendido Tildes y ligeramente aliviado, Lester se giró para mirar a la maga sentada enfrente. No pude encontrarte en esta celebración y dije que quería llevarte de compras conmigo. No tienes nada urgente que hacer, ¿verdad? Meredith no esperaba que Lester de repente le prestara atención. Algo sorprendido, sacudió levemente la cabeza. No es nada. Una celebración tan secular no tiene ningún significado para nosotros, los magos que buscamos el poder. Esta vez volví a encontrarme con mi superior en la Academia Black Rose y le pedí consejo y hablé sobre la magia negra del sistema de llamas. Pregunta. Lo que Meredith dijo sobre Black Rose Academy, Lester se interesó más. Si es conveniente, ¿puedes contarme sobre la Academia Black Rose? Pensé que la maga estaría de acuerdo, pero no esperaba que negara con la cabeza y pareciera disculparse. Lo siento, Lorley y Cester, la información sobre Black Rose Academy se mantiene confidencial. Solo con el consentimiento de la señora Rose, el Black Rose Magic Instructor Grupo El Blood Magic Instructor podemos tener derecho a transmitir información al exterior. Mundo. Eso es todo, no pretendía avergonzar a Meredith. En cambio, Lester admiraba el buen carácter de la maga de ser honesta y con los labios apretados. Como si fuera consciente de la admiración en los ojos del hombre, la maga giró ligeramente la cabeza. El carruaje corrió lentamente por el camino accidentado, seguido por cinco caballos de carga que transportaban mercancías y suministros logísticos, el convoy pronto pasó siete días y noches y llegó cerca de las llanuras de Valoran. Cuando el sol empezó a ponerse, las cuatro personas sentadas en el carruaje escucharon las exclamaciones de los soldados. El pájaro dragón viene. Es el ala plateada. Está atacando al convoy. El arquero Ballesta apunta al objetivo. Suelta la flecha. El terrible silbido desapareció, y el gemido del caballo desapareció rápidamente, seguido. Por los soldados el sonido metálico de un arma al ser desenvainada. ¿Puedes lidiar con los pájaros dragón? Mi magia está orientada al alcance. Es difícil apuntar a los ágiles pájaros dragón, pero aún se puede interferir. Meredith estaba a punto de abandonar el carruaje, pero Lester lo sujetó por los hombros y dijo el hombre con voz profunda. Si no puedes lidiar con eso, solo necesitas proteger a Misa y Ina. No te preocupes por el resto. Si algo me sucede, debes enviarlos de regreso al territorio de manera segura. ¿Entiendes? Debes envíalos de vuelta. Collar Esmeralda, protégelo. Meredith asintió después de mirar profundamente al Lester, quien no pudo hacer comentarios. El hombre giró la cabeza y se posó sobre las dos niñas. Misa, Sheena, ustedes dos permanezcan en el carruaje, no asomen la cabeza y escuchen a la hermana Meredith, antes de que los dos pequeños pudieran responder, Lester escuchó la voz aguda del cochero. Señor. Cuidado. Dos enormes garras de pájaro plateadas levantaron fácilmente el techo del carruaje, y después de tirar el techo que se convirtió en pedazos de madera podrida, agarraron ferozmente a Lester en el carruaje. Sintiendo el fuerte viento que venía sobre su cabeza, Lester estaba temblando por completo, confiando en su instinto, Lester abrazó a las asustadas Misa y Sheena y salió corriendo del carruaje, no siendo el objetivo del pájaro dragón. La maga pensó rápidamente por un segundo y comenzó a guiar el hechizo. Afuera del carruaje, dos caballos habían muerto violentamente. Sus suaves vientres fueron desgarrados directamente y sus órganos internos y sangre fluyeron por todo el suelo. Los caballos restantes luchaban y golpeaban bajo el tirón de los soldados. Los caballos asustados perdieron por completo la cabeza. Y el carruaje no podía seguir adelante. Uguu. Sujétalo. Después de no lograr dar en el blanco, el enorme dragón de alas plateadas levantó su cuerpo y se lanzó hacia Lester nuevamente. Corrió directamente hacia Lester con sus grandes ojos redondos llenos de lágrimas. Es emoción. Los amigos de los libros que han estado leyendo los últimos capítulos y están dispuestos a pagar las suscripciones están aquí para levantar la pata y un llegará un recuento aproximado del número de personas. Capítulo 85 El hospitalario pájaro dragón te da la bienvenida. Frente a la garra de pájaro plateada que tenía la mitad del tamaño de su propio cuerpo, Lester, que sólo tenía dos dagas mágicas de acero escondidas en su cuerpo, no tenía una forma efectiva de lidiar con ella. Lorley Cester. Las espadas de acero de los soldados de la guardia de hierro negro no pudieron tocar el imponente pájaro dragón ala plateada, pero la ballesta del ballestero de las sombras mordió con éxito el suave vientre y las alas del ala plateada. No afectó sus movimientos. Bajo las garras plateadas, Lester empujó a Misa y Gina, sin reprimir más el verdadero poder de su cuerpo, y saltó alto, evitando por poco el ataque de las garras, y golpeó al pájaro dragón con un gancho en la parte inferior del cuello y luego abrazó con fuerza al pájaro dragón. Hacia abajo de la parte inferior del cuello del pájaro dragón, ajustando su postura corporal. La cola larga y escamosa en forma de tijera del pájaro dragón pasó junto a los ballesteros que querían seguir disparando, y cuando estaba a punto de arrojársela a los ballesteros, se retiró silenciosamente, derribando sólo a unos pocos ballesteros. Después de que el ballestero cayó al suelo, el pájaro dragón agitó sus enormes alas y comenzó a despegar, trepando a una altura de 10 metros sobre el suelo en tan sólo unos segundos. Hermano Lester. Levantándose del suelo avergonzados, Inna y Misa gritaron y miraron hacia arriba, sólo para sentir que el hombre que los salvó se alejaba cada vez más y finalmente se convertía en un punto negro. Triste en el punto extremo, las dos niñas comenzaron a llorar fuerte, sintiendo que nunca volverían a ver al hermano Lester. Mirando a Lester sobre el horizonte, Meredith sólo pudo dispersar el disco de matriz mágica que estaba a punto de ser guiado. La maga respiró fondo y asumió el mando. Que no cunda el pánico. De acuerdo con las instrucciones de Lord Leicester, yo tomaré el mando a continuación. Los soldados algo indefensos se calmaron y miraron a la tranquila maga en silencio. Después de llevar a las dos niñas llorando de regreso al carruaje sin techo, Meredith dio órdenes a los soldados de la Guardia de Hierro Negro Noxiano y a los ballesteros de las sombras. El objetivo es el territorio Esmeralda, sigue adelante. Pero, señor señor, señor señor, él está bien, sigamos adelante. El objetivo es el territorio Esmeralda. Este es el arreglo de Lord Leicester. ¿Vas a ir? ¿Violarlo? Len mirando fríamente al soldado que quería objetar, la mano de Meredith comenzó a guiar el hechizo nuevamente. Una vez más, Meredith no dudará en matar a un soldado, incluso si es por el bien del Ester. Sí, ha estado volando durante mucho tiempo y tiene los pantalones fríos. Si Aishi estuviera aquí, definitivamente gritaría hace mucho frío. Había un viento rugiente en mis oídos, cien metros en el aire debajo de mí y picos empinados en el suelo. Esta es la mejor noticia para los pacientes con miedo a las alturas y estreñimiento. Puede aliviar eficazmente las dificultades de excreción, limpiarlas hasta el final y nutrir la tierra. Leicester no tenía dudas de que si caía desde esta altura, se convertiría en una linda gelatina de Leicester. El requisito previo para la victoria en la batalla es que debe sobrevivir. Si derrota al pájaro dragón pero muere aquí, entonces la victoria no tendrá sentido. Renunció a la idea de perforar el cuello del pájaro dragón con una daña de acero mágica. Y Leicester decidió no responder. Sí. ¡Oh, oh, 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 chicos, ¿cómo se atreven a sentirse agraviados? Inexplicablemente, escuchó el significado del agravio de Dragon Bird, y Leicester golpeó directamente el cuello de Dragon Bird con su cabeza. Sacudió la cabeza y continuó batiendo sus alas. Después de la farsa, Leicester relajó sus nervios y comenzó a observar su entorno. Aunque nunca ha pasado por alto los accidentes geográficos específicos de Valoran en esta vida, confiando en su comprensión del juego en su vida anterior, Leicester aún puede reconocer que a lo que se acerca son las montañas Urus cerca del pie norte y una cerca de Freljord. Ubicación del campo de Hiel o Alemán. Si quieres llegar a este lugar desde el territorio esmeralda, debes escalar muchas montañas. No se puede hacer en diez días y medio, sin contar los diversos obstáculos monstruosos encontrados. Al ver al Dragon Bird volar a través de las llanuras de Valoran en sólo unas pocas horas, Leicester tuvo una nueva comprensión del futuro de Macía Dragon Bird Knig. Sin mencionar la efectividad de combate del Dragon Bird Knig, sólo desde el campo de batalla de reconocimiento. Dragon Bird Knig tiene una ventaja incomparable. Si se usa correctamente, Dragon Bird Knig también puede desempeñar un papel en el acoso a la línea del frente. Bajo la persecución de Dragon Bird Knig, nadie puede escapar fácilmente del campo de batalla. A medida que la altitud aumentó nuevamente, la temperatura comenzó a bajar repentinamente y la escarcha se condensó en las pestañas de Lester para evitar congelarse, Lester comenzó a sacudir ligeramente sus músculos y extremidades y flexionó sus músculos de izquierda de derecha. Los pájaros Dragon pueden mover el cuerpo y acelerar la circulación sanguínea. Después de volar durante unas horas más, el pájaro Dragon de alas plateadas de repente bajó su altitud y entró en modo planeo. Lester supuso que debería haber entrado en la zona montañosa del norte de la llanura de Knokmoche. Wootil de sujétalo. Después de dar dos vueltas en el cielo, el pájaro Dragon aterrizó de manera constante en un pico nevado. Parecía que había olvidado que había un gran señor colgando de su cuello. El pájaro Dragon de alas plateadas cerró sus brazos. Wings entró en la enorme cueva con la cabeza y la cola, se paró frente a un montón de hierba de caña moseca y lentamente bajó su esbelto y elegante cuello. En ese momento, Lester se dio cuenta de que Dragon Bird no lo había olvidado. Sintiendo la amabilidad del pájaro Dragon, Lester vaciló por un momento, luego saltó y decidió verificar la situación primero, ya que de todos modos el cuchillo estaba en su mano. ¿Has dado a luz a un bebé? ¿Necesitas ayuda humana? ¿O simplemente estás tomando represalias por haberte mostrado el dedo medio? ¿O de repente has descubierto que el niño no es tuyo? ¿Quieres quejarte conmigo? Observó con vigilancia e inclinó la cabeza. Mirando a su pájaro Dragon de alas plateadas y confirmando que el pájaro Dragon no era hostil, Lester rápidamente miró el pájaro, pero no encontró ningún pájaro Dragon pequeño ni huevos grandes esperando ser alimentados. Esto lo obligó a abandonar su plan de mantener como rehen al pájaro o al tesoro del huevo. Wowo Tilde después de saludar a Lester con un sonido gutural profundo como un ronquido, el pájaro Dragon de alas plateadas enderezó sus patas traseras, se puso de pie e infló su enorme pecho. Wowo Tilde había mucha sangre reflejada en la gradación de color blanco oscuro de la pelusa abdominal, y había dos flechas de ballesta perforadas en ella. En cuanto a las flechas de ballesta en las alas, habían sido arrojadas por el pájaro Dragon. Sí mismo. No lo sacaré por ti. Lester negó con la cabeza. Como si entendiera lo que quería decir Lester, el pájaro Dragon gimió, vaciló, luego rápidamente se dio la vuelta y levantó su trasero hacia Lester. Chico, no tienes una ballesta clavada en el trasero, ¿verdad? Miró con disgusto la cloaca del pájaro Dragon, que era tan grande como su propio puño. Ante el olor, Lester no. No vio ningún objeto extraño a su alrededor o la cola de la flecha, y luego se impacientó un poco, sacó la daga mágica de acero del costado de su pierna e hizo algunos gestos alrededor del pecho. Con este único golpe, debería poder sobrevivir de inmediato. El rostro del hombre estaba un poco sombrío. Inexplicablemente, cagaste en mi cabeza y en la de mis subordinados. También me atacaste. Me agarraste y me obligaste a mirar tu vagina. ¿De verdad crees que soy fácil de intimidar? ¿No sentí la emoción que sentí? Imaginado después del violento impacto, el pájaro Dragon se dio la vuelta con cierta insatisfacción y emitió un rongroneo. No entiendo lo que quieres decir. Al ver al humano negar con la cabeza, el pájaro Dragon de alas plateadas señaló con sus patas delanteras plateadas el pájaro enrollado en forma de nido de huevos y luego se señaló a sí mismo. Lester dejó la daga y le dio al pájaro Dragon una mirada extraña. ¿Quieres poner huevos? No esperaba ninguna respuesta al principio. Pero vi al pájaro Dragon asentir rápidamente, con sus grandes ojos llenos de alegría, como si realmente entendiera lo que estaba diciendo. ¿Puedes entender a Noxian? Lester estaba atónito. Pájaro Dragon negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué asientes con la cabeza ciegas? Simplemente sacude la cabeza si no entiendes. ¿Entiendes? Los ojos de Dragon Bird se abrieron y asintió. Sintiendo que estaban jugando, Lester puso los ojos en blanco y se quedó sin palabras. Comenzó a pensar en cómo resolver su dilema. Si intentas matar al pájaro Dragon de alas plateadas aquí, es posible que no puedas abandonar este empinado pico nevado de manera segura. Incluso si puedes irte, no sabrás cuánto tiempo pasará antes de regresar al territorio. Puedes perderte. Si no mataba a Lonkin, Lonkin no le dejaría ir, como si quisiera ayudarlo con algo. ¿Qué tengo que hacer? Capítulo 86 Reacción en Cadena. Mientras Lester adivinaba acertijos con el dragón Acertijo Schweffen, después de más de medio mes, Margaret había llevado a su gente a ocupar por completo la aldea de Boreham en la parte sur de las montañas de plata brillante que habían sido ocupadas. Noxus se incorporó al territorio. De acuerdo con los estándares del territorio Esmeralda, todos los habitantes de Boreham son propiedad del territorio Esmeralda. Excepto la propiedad privada, todas las demás propiedades, incluida la tierra, están distribuidas y organizadas uniformemente por el territorio Esmeralda. Boreham Villaje sólo retuvo los campamentos madereros, las granjas y los pastos para ganado circundantes, y envió personal especial para proporcionar los recursos correspondientes al territorio Esmeralda. La mayoría de la gente de Boreham fue trasladada por la fuerza al territorio Esmeralda en Lotes, trayendo a la población del territorio Esmeralda. Para más de 700 personas, Boreham Villaje será replanificada y construida, y se seleccionará una ubicación adecuada para construir una importante aldea portuaria en la costa sur, convirtiéndose en una importante salida al mar en el interior del territorio Esmeralda. Después de atravesar las interminables montañas de plata brillante y atravesar el paso de montaña descubierto por el traidor natividad, el pueblo Boreham que llegó con éxito al territorio Esmeralda quedó atónito por lo que vio. No hay excrementos humanos o animales por todas partes, ni refugiados y mendigos desnudos y arrugados, ni matones rebeldes que matarían a personas inocentes sólo por un huevo. Un ambiente limpio y ordenado, un amplio camino de piedra que conduce a él, gente confiada yendo y viniendo, niños reunidos y jugando entre risas y un ejército ordenado. Si no fuera por el hecho de que había varios cadáveres brutales que habían sido devorados por los pájaros que colgaban de los altos postes de malera, la gente de Boreham habría pensado que estaban soñando. Todo frente a mí es como el hermoso paisaje antes de la guerra de las runas, y el asentamiento inimaginable realmente existe frente a mí. Completamente diferente del entorno árido anterior, el territorio Esmeralda es rico y hermoso, como su nombre, como un pedazo de esmeralda verde impecable. Mucha gente de Boreham simplemente no puede creer que éste sea el norte legendario que sólo saquea y mata. Construido por los propios bárbaros. El pueblo Boreham que quería usar sus propias acciones silenciosas para resistir el gobierno bárbaro de Noxus vaciló y luego intentó comenzar una nueva vida bajo el cálido abrazo de la gente del territorio Esmeralda. Sólo unos pocos Boreham perdieron a sus seres queridos. La gente de Anne reprimió el odio en sus corazones, usó sonrisas para engañar a los traidores que habían traicionado por completo a la aldea y reunieron todo el poder que pudieron en la oscuridad, buscando oportunidades de venganza. Para la mayoría de los que sufren en Boreham, todas las promesas no son tan convincentes como el pan que les entregan en las manos y la ropa de algodón que llevan sobre sus cuerpos. En esta era turbulenta, eso es suficiente. Los buenos tiempos apenas comienzan, en unos años, la gente de Boreham que ha vivido una buena vida desaparecerá por completo. Cuando todo estuvo arreglado, Natividad se paró en la silla, mirando en dirección a las montañas de plata brillante, y lentamente cerró los ojos. Esa es la dirección a casa. Caras sonrientes aparecieron en su mente, y el hombre no pudo evitar levantar las comisuras de los labios y ponerse el lazo de cuerda alrededor de su cuello. Los traidores deben ser castigados como traidores. Después de decir las últimas palabras de su vida, Natividad derribó la silla de una patada y la cuerda de cáñamo que colgaba de la vida se tensó instantáneamente, colgando al hombre. El orgullo del desprecio por la muerte se disipó instantáneamente, y el dios de la muerte agitó su guadaña negra, enganchándola sin piedad alrededor del cuello del hombre, apretándola cada vez más. De repente se dio cuenta de que realmente iba a morir. El hombre en el aire comenzó a luchar y balancearse instintivamente, pero fue en vano pero impotente. La cuerda estaba fuertemente estrangulada alrededor de su cuello, convirtiendo a la persona viva en un cadáver frío de manera rápida y efectiva. ¿Debería buscar un lugar con mucha gente para ahorcarme? El último pensamiento vino a la mente del hombre, y rápidamente se disipó. La puerta de madera se abrió de repente y el soldado la cortó con una espada. La cuerda se rompió de inmediato y el hombre de rostro morado cayó al suelo avergonzado, jadeando por aire. Sus nalgas fueron golpeadas con fuerza por la pata de la silla en la que estaba acostado, como un pequeño camarón rojo arqueando su cuerpo. Envainando su espada, el soldado miró al hombre asustado y dijo con voz profunda. El general Margaret tiene una orden. Para expiar sus pecados ante los aldeanos, natividad de Boreham se ha ahorcado. El refugiado Navi fue rescatado por los guardias de Hierro Negro y se unió oficialmente al territorio Esmeralda. El lugar de trabajo es el bosque de tranquilidad. Navi Wei, ¿tienes alguna objeción? Navigation finalmente se calmó y levantó la cabeza, luego la bajó ligeramente. Navi, no hay objeciones, Trehuey es un pueblo al oeste de Boreham. Después de la caída de Boreham, los aldeanos de Trehuey cayeron en un gran pánico. Se había extendido la noticia de que los bárbaros noxianos ocupaban la aldea oriental de Boreham. Ante las terribles consecuencias de la desaparición de toda la aldea, los residentes de Trebel pensaron en recurrir a Demacia en busca de ayuda. Varios barcos de madera llevaron la esperanza de Trebel, navegando a lo largo de la costa sur del continente Valorani lentamente hacia la costa oeste del Mar de los Conquistadores. La vida se está poniendo dura y más dura. Para Isaías, los adultos que se ven tristes todos los días no pueden resolver el verdadero problema. No es tan útil como salir solo a pastorear ovejas. Al menos podía traer algunos corderos bien alimentados para su madre, y el tío del pueblo que empuñaba una espada era peor que un pedo, además de deambular con miedo en el rostro todo el día. Me temo que dejó caer su espada y cayó al suelo al ver por primera vez al noxiano. Desafortunadamente, ese día ni siquiera a las ovejas se les permitió pastar. Isaías, estos días no son pacíficos. Puedes quedarte en casa con tranquilidad estos días. Todavía hay algo de comida en casa. Nosotros, madre e hijo, no tenemos hambre. En el peor de los casos, mataremos a las ovejas. Es más seguro quedarse en el pueblo que andar por ahí contigo. La mirada preocupada de la mujer hizo que Isaías se sintiera un poco raro, pero también entendió que su madre estaba realmente preocupada por él. El pastorcito sostuvo la áspera mano derecha de la mujer, y el hijo filial consoló a su manera la ansiosa madre. Mamá, en cuanto a los tíos de la aldea, incluso si tienen armas en sus manos, no podemos contar con ellos en absoluto. Si los bárbaros noxianos quieren matarnos, ninguno de nosotros podrá escapar, y nuestras cabezas tendrán originalmente tenía algunas expectativas y confianza en la fuerza defensiva de la aldea, pero cuando su hijo dijo esto, el rostro de la mujer instantáneamente se puso pálido y su cuerpo comenzó a temblar. De verdad, de verdad, uh, después de darse cuenta de que había dicho algo incorrecto, Isaías se rascó la cabeza y habló para consolarlo nuevamente. No te preocupes, madre, si vienen los noxianos, seré el primero en rendirme. Para estabilizar los corazones de las personas, definitivamente no te harán daño, madre mía, el miedo instantáneamente se convirtió en ira. ¡Ah! ¿Cómo puedes ser un cobarde que se rinde? ¿Es esto lo que te enseñé? Isaías se cubrió el rostro hinchado y abandonó el lugar de reunión enojado, con una expresión obstinada en su rostro. ¡Uanzen, no importa lo que piense, no dejaré que nadie me haga daño, incluso si soy un traidor! Después de salir del lugar de reunión de la aldea, un tanto desolado, Isaías caminó instintivamente hacia la zona montañosa donde pastan los rebaños. Si a la gallina no le gustan las ovejas, el cuchillo puede hundirse más profundamente en el suelo, pensando así, el niño que pastoreaba las ovejas aceleró el paso. Capítulo 87 Los malolientes yordles y los lagartos dragón. Entonces, ¿por qué me sigues tú, un cobarde y una bestia estúpida que teme a los conejos de las nieves? ¿Es porque te disparé un conejo mientras acabas el trasero? ¿O es porque he vivido contigo, un supercobarde, durante más de un año? ¿Luna? En una gran piedra blanca a medio camino de la ladera de la montaña en las montañas de plata brillante, una extraña criatura peluda estaba mirando su único pequeño ojo rojo oscuro intacto, mirando su trasero. Para ser precisos, era un lagarto dragón de ojos grandes que lo seguía. Gulu gulu tir del lagarto dragón con escamas de color amarillo verdoso abrió mucho la boca y sacó su larga lengua. Hizo un sonido extraño para el enano de peluche gruñón, pero el enano sabía que quería expresar afecto. Aunque no sé por qué entiendo tu ridícula y monótona voz, será mejor que no me sigas. Un lagarto tímido no puede ser compañero de un guerrero, incluso si eres una lagarta hembra. Tu apestoso no tiene ningún efecto sobre yo. Después de bajar de la gran roca, se dio cuenta de que había perdido la bendición de su altura. Suspiró y apretó el gran hacha sobre sus hombros, presionando su maloriente sombrero de piel de animal. Al igual que cuando dejó la ciudad de Vandle, el gran guerrero eventualmente dejará esta maldita montaña, dejará a los estúpidos lagartos posados en la montaña y se embarcará en su propio camino de valentía. Adiós, idiota. Y el lagarto dragón verde abrió mucho los ojos y se escondió detrás de la gran roca. Su cabeza cuadrada miró al pequeño enano que estaba a punto de irse e hizo un sonido lastimero. Después de caminar unos pasos y escuchar los gemidos que venían desde atrás, el hombrecito pareció sentir que era demasiado despiadado simplemente alejarse. De repente se dio la vuelta y agitó su sombrerito hacia el estúpido lagarto que se escondía detrás de la piedra, matándolo. Por completo. Renuncié a mi último pensamiento y me escapé. Gulu latilde después de aceptar la invitación del enano, el lagarto dragón hizo un sonido alegre y siguió al enano peludo nuevamente con alegría, haciendo que las orejas del pequeño enano se levantaran con ira ya que no había corrido muy lejos. Lagarto hembra. Te estoy agitando el sombrero para decirte que no me sigas, para no decirte que me sigas. Ululú. El lagarto dragón frotó el cuerpo del pequeño enano de manera halagadora, con los ojos brillantes. Ah. Estás tan enojado conmigo. No me importas. Solo haz lo que quieras. Ululú tilde este es el callejón sin salida que elegiste, estúpido lagarto, sigue a Claire, morirás tarde o temprano, en el camino de la valentía, eres realmente un idiota que busca tu propia muerte. Eres tan idiota que hasta el aire se sentirá sofocado por ti. Está bien, está bien, sé que tu nombre es Scar. No me sigas recalcando esto, abuela, maldita sea, le pondría un nombre tan estúpido a un lagarto, debo haberme confundido por el estúpido énfasis del estúpido lagarto. Escucha, estúpido lagarto, si quieres. Sígueme, tienes que ser valiente. No puedes, al menos cuando ves al conejo, antes de que Claire pudiera terminar sus palabras, el lagarto dragón llamado Scar se paró en su lugar. Saltó y corrió rápidamente hacia él. Atrás, y lo perdí de vista en un instante. Solo, uh, huye, una ráfaga de viento de montaña pasó y el pequeño sombrero de Claire cayó al suelo con estrépito. El yord le miró fijamente al lagarto dragón que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Ojo, y de repente sus ojos se abrieron y rugió. Maldita bestia. No vuelvas. Después de gritar, Claire tomó su amada hacha y miró enojado a los sorprendidos humanos no muy lejos. Humano, para ahuyentar a ese estúpido lagarto, sal de aquí rápidamente, de lo contrario, el tío Claire te abrirá la cabeza con un hacha grande. Te haré saber por qué las flores son tan rojas. ¿Hablas lenguaje humano? No es de extrañar que Wawa le tenga miedo a Lee. El niño con la mitad de su rostro no tuvo miedo, pero se acercó. Pequeña e ignorante. ¿Puedes hablar el lenguaje humano? Incluso un yord le puede hablar el lenguaje humano, pero tú no puedes hablarlo. No te enseñó tu madre a hablar el lenguaje humano cuando hablas con los yord le? ¿O crees que este tío no es un ser humano? Claire mostró sus colmillos y levantó el hacha en su mano, pero descubrió que el joven frente a él se inclinaba hacia él con más curiosidad. Era igual que antes. El grupo de humanos que corría los gritos eran completamente diferentes. La mirada en los ojos de este humano, ¿realmente pensaba que era un mono? Por tu coraje, el tío Claire te dará la oportunidad de escapar. Mientras hablaba solo, Claire tomó su sombrero y vio a un estúpido niño humano dos cabezas más alto que él. Sobre su estúpida, ah no, era su inteligente y valiente cabeza, y la frotó, y pronto volvió a atacar sus oídos. Qué generoso tilde parece que huele un poco, la boca también tiene un olor apestoso, y no puedes escuchar el nombre. La vergüenza del gran guerrero. La historia del pueblo y otra la mayor vergüenza. Ahora es el momento de eliminar la vergüenza. Estúpido cachorro humano. Quiero que entiendas el enorme precio de ofender a Claire. Simplemente se quitó el hacha del hombro con la mano. Se escuchó un sonido de tierra temblando. Sin mirar atrás, supo que fue el estúpido bastardo, cobarde y cobarde quien hizo el estúpido sonido. Pero, Claire sonrió. Estúpido lagarto. Llegaste justo a tiempo. Ven conmigo para mostrar a este arrogante mocoso humano frente a ti. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Claire fue levantado por la gran boca del lagarto dragón del miedo Claire. La expresión se congeló. Claire solo tuvo tiempo de agarrar su gran hacha y su pequeño sombrero antes de que el lagarto dragón que flotaba en el aire lo llevara y corriera hacia la ladera de la montaña. El yordle que reaccionó siguió maldiciendo todo el camino. Incluso los rayos más feroces no son tan impactantes como las feroces palabras de los yordles. Al mirar la farsa frente a él, Isaia se quedó atónito por un momento y luego se echó a reír, con lágrimas corriendo por su rostro. Qué tipo tan interesante. El extraño visitante en la montaña es más lindo que la gente del pueblo, y sus palabras son mucho mejores que en casa siguiendo los pasos del lagarto dragón, Isaia pensó por un momento y decidió alcanzarlo. Siempre sintió que mientras siguieras tu conversación, ese hombrecito de peluche gruñón con un hacha no te mataría. Scar lo llevó de regreso a las montañas plateadas en menos de tres minutos. El enojado Claire levantó su manita y golpeó con fuerza al lagarto dragón en la estúpida cabeza. Sin embargo, vio que el lagarto dragón no sólo no mostraba dolor, sino que también ronroneaba. Dos veces cómodamente, estiró la lengua y se lamió la cara. Un lagarto hembra. ¿Te tomaste un tiempo para escapar? Tu cabeza todavía está muy dura. Guluwoutilde está bien, sé que no puedes entender lo que estoy diciendo. No puedes hablar con un idiota. Durante mucho tiempo, estoy realmente avergonzado. Soy un idiota, pero comparado contigo, todavía no soy tan estúpido como tú, no intentes refutarme, porque la refutación de un idiota no tiene sentido. Claire reorganizó su equipaje, dio unas palmaditas en la falda de piel y se la cargó al hombro. El gran hacha caminó hacia donde había llegado. Roncando, Scar de repente corrió al lado de Claire, y luego un fuerte olor a criadas golpeó su rostro, lo que hizo que la gente se sintiera miserable y con náuseas después de olerlo. Claire quedó atónito y al momento siguiente se puso furioso. Respirando, puso los ojos en blanco y el dedo que señalaba a Scar tembló levemente. Bastardo gordo. ¿Puedes apuntar con tu estúpido trasero a tu enemigo? Oh, Dios mío, nunca me han hecho tanto daño en Bundle City. En realidad, estoy siendo atacado por un estúpido lagarto con un arma biológica, hombre, te apuesto podrías derivar a esas bestias de pelo plano si apuntaras con tu trasero a tu primo lejano, el pájaro dragón, oh, eso me apesta, uff, voy a escupir mi comida de anoche, ajá. No te estoy elogiando. Porque conocí a una criatura tan estúpida y cobarde. Qué pena. Realmente lamento haberte convertido en mi montura. Zai Zai Book Friends 201, 90, 61, 61, 23, 20, 12, 28, el niño mostaza que no quiere ir a trabajar me encanta comer lolita ludo you, uafi wu no provoques problemas clql es tu sueño low shitting shaoyan Book Friends 202, 10, 21, 70, 24, 40, 70, 14, left bend rain hay palomas que sirven comida rey de mariscos y pescados al lado enviar a varios amigos del libro me han dado boletos mensuales. Gracias a todos los amigos del libro, votos de recomendación. Capítulo 88 Isaias y sus amigos Jordle. Señor que yo, lamento conocerlo de esta manera. Isaias salió de un lado y fue testigo de todo mientras respiraba profundamente y olía el olor, maldijo al gran lagarto y a la criatura de peluche frente a él. Es realmente extraño. Compartir un hedor es una forma de expresar intimidad. Hablando de eso, cuando mi padre todavía estaba vivo, a mi madre también parecía gustarle tirarse pedos para que ella y mi padre olieran, es ese humano. Hurra. Al ver que el lagarto dragón Scar estaba a punto de saltar. De nuevo y la agarró con la boca para escapar, Kelly no se contuvo esta vez y soportó el dolor severo causado por el impacto. Le dio una palmada al lagarto dragón en la barbilla cubierta de escamas y luego lo pateó nuevamente. Al sentir la caricia de Clef, el nervioso Scar finalmente se calmó y se dio cuenta de que la aterradora criatura bípeda frente a él no era peligrosa. Mi nombre es Clef, no Kyou, estúpido humano, no esperaba que viniera solo a la puerta. Clef tomó el hacha y se acercó a Isaia con su mano derecha temblando, luciendo un poco raro. No tengo ninguna hostilidad, señor Clef, solo quiero hacerme amigo de usted. Isaia no tenía miedo del hombrecillo feroz que tenía delante. Sintió que podía tener un amigo más, uno del que se sospechaba. Difundido en el pueblo. Amigos de la legendaria ciudad. Según la leyenda, estos enanos son los elfos más traviesos de la mitología. Son mensajeros de buen corazón enviados a la tierra por los dioses. Son de naturaleza pura, les gusta hacer bromas y, lo más importante, son divertidos. Mucho más interesante que esos viejos malos. Isaia no cree que deba temerle a un elfo mágico, incluso si el elfo es ciego de un ojo, tiene una boca de colmillos terroríficos, un hacha feroz y un lagarto tímido al que le encante tirarse pedos. Había estado esperando con ansias este día, esperando conocer a una criatura mágica legendaria, aunque la que tenía delante apestaba un poco. Tiene 14 años, es pastor de ovejas en un pueblo de montaña y quiere hacerse amigo de señor Beast. Después de mirar a Isaia nuevamente, Kled dejó su hacha. Para un tipo que no era hostil, no podía mostrar interés en pelear. Humanos, Kled no necesita amigos. Lo que Kled necesita es un enemigo poderoso y la sangre caliente del enemigo. No la bondad sin sentido de un niño. Dijo palabras horribles, pero Kled se quedó sin palabras. Después de ser torturado por Scar durante mucho tiempo, incluso la energía del Jordle era un poco incapaz de resistir y sus dos cortas piernas temblaban. Por supuesto, también podría ser que los pedos malolientes se te hayan subido a la cabeza. Pero al menos eres mucho más fuerte que esta lagartija que solo puede tirarse un pedo y huir, así que no te atacaré por el momento. Como era de esperar, Isaia recibió la amabilidad de las criaturas mágicas y caminó lentamente hacia él. Jordle. Mi Yuan se sentó suavemente. No sabía si no seguía acercándose porque tenía miedo del gran hacha o del fuerte olor que quedaba. Debería ser lo último. Señor Kled, ¿es usted de la legendaria ciudad mágica, Jordle City? Kled puso los ojos en blanco y dijo con calma. Es Bandle City. Los Jordles viven en Bandle City. Los Jordles construyen Bandle City. Bandle City es la ciudad bandle de los Jordles. Los Jordles son los Jordles de Bandle City. Acerca de los Jordles aman a los Jodles que viven en Bandle City, pero Bandle la ciudad restringe a los Jodles que viven en la ciudad de Bandle. Al escuchar los repetidos trabalenguas, los ojos de Isaia comenzaron a girar en círculos. Niño humano, comparado con Kled, todavía eres joven. Kled se quitó con orgullo el sombrerito que tenía en la cabeza, se lo puso en el regazo y dejó escapar un suave suspiro. Otil del lagarto dragón Scar también se relajó por completo, se tumbó en el suelo y tomó una siesta, sin considerar a Isia como un objetivo de alta amenaza. Está bien, señor Kled, un hombre bandera, el de Yoel City, dijo Isaia con curiosidad después de organizar sus palabras. ¿Cuándo viniste a la montaña Yangian desde la ciudad de Yoel? ¿La ciudad de Yoel está construida en un rincón escondido de esta montaña? ¿Tienes otros amigos Bandle? ¿No es la montaña nevada? Preguntó Kled con impaciencia. Déjame preguntarte, ¿quién entre los reinos humanos bajo la montaña es el más fuerte? ¿El más valiente? ¿El más militante? Para ser honesto, esta vez salí de Yoel City solo para luchar. ¿Poderoso? El joven pensó en los noxianos que acababan de ocupar la aldea de Boream en el este. Si los noxianos que estaban a punto de atacar la entrada de la aldea no eran poderosos, entonces, ¿a quién se le podría llamar poderoso? Probablemente los noxianos sean los más poderosos. Acaban de ocupar la aldea de Boream en el este. Me temo que pronto será el turno de nuestra aldea. Uno por uno, esos viejos de nuestra aldea son uno por uno. Puedo tampoco huyas. Los ojos de Kled se iluminaron y su voz era ligeramente excitada. En otras palabras, ¿los noxianos que mencionaste liderarán guerreros poderosos para atacar tu aldea? Después de dudar por un momento, el niño asintió. No debería estar mal. Dado que las aldeas vecinas han sido ocupadas, no hay razón para que los noxianos dejen ir nuestra aldea. Genial. Kled se levantó y levantó su gran hacha. Quiero ver si los noxianos en tu boca son tan poderosos como dices. Ululu. Scar, que había estado entreabierto los párpados, de repente se levantó de un salto y cantó y aplaudió con Kled. Estúpido lagarto. ¿Por qué estás feliz? Huirás sin dejar rastro otra vez. Kled pateó ligeramente al lagarto dragón en el vientre, pensó por un momento y se volvió hacia el joven. ¿Quieres que responda tu pregunta, pero tienes que ayudarme a recuperar todo? ¿Qué? Isaya también tenía un poco de curiosidad sobre lo que el hombre Vandel frente a él quería arreglar. Ayúdame a armar una silla. Kled le dio unas palmaditas en la espalda a la hembra y sonrió, pareciendo un poco avergonzado. Es una pena que Isaya sólo viera la bota ensangrentada con dientes feroces, pero afortunadamente estaba acostumbrado. Esta lagartija no puede ser ahuyentada, así que sólo podemos llevarla con nosotros. Y el gran Kled no necesita compañeros inútiles, por lo que sólo podemos hacer que la lagartija se convierta en la montura de Kled. Entonces, un conjunto adecuado la silla de montar del lagarto es lo que más necesito en este momento. Kled señaló a Scar, quien se levantó confundido y sonrió. Humano, si puedes hacerte Scar una silla adecuada para que yo me siente, entonces realmente ganarás la amistad del general Kled. Al comprender lo que Kled quería, Isaya asintió y le dijo a Kled lié. ¿Puedo tocar a Scar? Necesito observar la forma del lagarto dragón. Cuando regrese a la aldea, dejaré que el tío peletero de la aldea intente hacerte una silla. Está bien. Abrazó la gran cabeza de Scar y bloqueó la vista del lagarto dragón con su pequeño cuerpo. Tócalo, tócalo rápido, no lo dudes, Scar no te hará daño mientras yo esté aquí. Está bien, señor Kled. Saltó con cuidado detrás del lagarto dragón, y Isaya puso su mano sobre la de Scar. Esca más duras y hermosas de color amarillo marrón, sintió las hermosas curvas y el cuerpo de la lagartija. Sus manos movieron lentamente hacia abajo y pronto tocaron algunos bultos extraños. ¿Scar, es una mujer? Gulo gulo útil de gulo útil de Scar lanzó un grito raro y extraño. Kled estaba un poco confundido, pero aún así respondió. Sí, este estúpido lagarto es un cobarde, espera, cuando tú, este estúpido lagarto, sonaste tan cobarde. No, debería decir que eres tan cobarde. ¿No te acaban de tocar? Mira tu cuerpo. Temblando, casi como las abejitas de Bandle City, suspiro, eres sólo un lagarto que incluso le tiene miedo a los conejos. Realmente no sé qué papel puedes desempeñar en el campo de batalla, le dije al editor. El título del libro se puede cambiar. Estamos recopilando nuevos títulos de libros aquí. Todos pueden participar activamente. Los requisitos son que sean muy relevantes para League of Legends para facilitar la búsqueda y consulta y que reflejen la crónica de Runeterra que abarca miles de años. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 89 Una historia de amor en el viento trágico. Cae la oscuridad y el cielo se llena de estrellas. En el norte de las montañas Urus, cerca de Fredjord, en un alto pico nevado, hay un alma solitaria sentada en la entrada de la cueva contra el viento frío, mirando el hermoso cielo nocturno de Runeterra con una expresión algo desolada. El dueño de esta alma no es otro que el apóstol Esther, el señor del territorio esmeralda. Probablemente tendría que lamentarse por el viento frío que venía hacia él. Antes de eso, en respuesta a la buena voluntad expresada por el pájaro dragón, Lester ya había sacado la flecha de la ballesta insertada en el vientre del pájaro dragón de alas plateadas. Finalmente, con los repetidos movimientos direccionales del pájaro dragón, el hombre se dio cuenta. Que la flecha estaba en su cabeza. ¿Por qué un tipo que me hizo caca lo atacaría? Uuuu 22. Uuuu Lester volvió la cabeza y parecía triste. Obviamente, este hermoso chico con una envergadura de más de 8 metros tenía serias ambigüedades acerca de su dedo medio extendido y se consideraba su compañero de apareamiento favorito. Sin embargo, él es un ser humano, ¿por qué un pájaro grande consideraría a un humano como su compañero de apareamiento? ¿No es esto exagerado? Básicamente, se ha alejado del tema XP. La llamada felicidad normal debe al menos encontrar una criatura de la misma raza, ¿verdad? ¿Qué salió mal exactamente? ¿Por qué dejaría que una dragona de alas plateadas se aferrara a él? La situación frente a él era tan escandalosa que Lester, quien afirmó haber experimentado grandes tormentas, no pudo evitar querer fumar un cigarrillo que nunca antes había fumado y lamentó la melancolía. Uuuu Tilde Uuuu Tilde al ver que el ser humano todavía estaba indiferente, el pájaro dragón de alas plateadas se volvió ofendido, se inclinó hacia el hombre con cautela, estiró su elegante y hermoso cuello, como si quisiera acariciar al humano, pero no pudiera. T. A algunos les preocupa que no les gusten ni parezcan humildes. Retrocede. Al escuchar la reprimenda despiadada del hombre, sus ojos agraviados se abrieron. El pájaro dragón de alas plateadas bajó su cuerpo y retrocedió dos pasos nerviosamente. Parecía estar perdido y siguió llorando. Y quejándose. Un poco molesto por el gran pájaro dragón parecido a una niña, el hombre se levantó, caminó una docena de pasos afuera, miró hacia abajo y suspiró. El terreno ya no fuera de la cueva tiene sólo una docena de metros cuadrados y no hay ningún camino del que hablar más abajo. Se puede decir que es un verdadero camino al que es imposible llegar. Debajo del One Ren Snoopyak hay un abismo montañoso sin fondo. El camino de montaña frente a él ha excedido su capacidad. Incluso si ejercita su cuerpo todos los días con una práctica espiritual, no está absolutamente seguro de poder caminar por este majestuoso y empinado. Pico nevado con su cuerpo físico solo, y luego atravesará el interminable área deshabitada y regresará al territorio esmeralda en el sur. En otras palabras, si no confiara en el pájaro dragón de alas plateadas, definitivamente moriría aquí. Esto se debe a que aprendió la magia del elemento hielo y obtuvo un cierto grado de resistencia al frío. De lo contrario, moriría congelado aquí. Por congelación. Levantó el dedo medio y llegó a un callejón sin salida. Lester sonrió amargamente y se sentó en el borde del pico nevado. Si fue por su apariencia que llamó la atención del pájaro dragón, parecía que debería hacerse una máscara cuando regresara esta vez. Si fue por otros factores, tendría que encontrar una manera de hacerlo. Resuélvelo. Oh 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 tilde oh oh tilde al ver que el humano no regresó durante mucho tiempo, el pájaro dragón salió de la cueva rápidamente como un marinero de agua dulce. Después de ver al hombre bajo la noche, se sintió aliviado. Pájaro me di cuenta de que la posición en la que estaba sentado el hombre era realmente peligrosa. Está bien, lo entiendo, estoy un poco abrumado. Suspirando, un poco molesto por el gemido del pájaro dragón, Lester se levantó y caminó hacia el pájaro dragón de alas plateadas. Taitilde al escuchar al hombre hablarle suavemente nuevamente, el pájaro dragón hizo vibrar sus alas con alegría y bajó su orgulloso y hermoso cuello hacia el hombre. Lester miró al pájaro demasiado humilde frente a él, respirando, puso su mano en la barbilla del pájaro dragón y lo tocó. Puedo ver que eres diferente de otros pájaros dragón comunes. Eres el líder de tu tribu, una princesa o incluso una reina tan poderosa, noble y hermosa. Deberías ser perseguido a ti, no a otros, especialmente a mí, soy un humano y tú eres un pájaro dragón. No debemos hacer cosas que crucen rachas, a menos que te conviertas en un humano, o... en forma humana, todavía existe la posibilidad de una comunicación profunda Silverwing. El dragón. El pájaro rara vez sentía la amabilidad de los humanos. Aunque no podía entender el idioma noxiano, meneaba la cola felizmente, pareciendo un poco tonto. Lester observó todo lo que tenía delante y suspiró en secreto. Si no fuera por el amor verdadero, ¿quién sería tan humilde? ¿Eres realmente codicioso por tu propio cuerpo? Pero hay tantos pájaros dragón machos sobresalientes, ¿por qué te enamoraste de mí? Después de darse cuenta de que, a excepción de algunos caballos desafortunados, los pájaros dragón realmente no habían dañado a sus hombres, Lester abandonó el plan de dañar. Después de todo, el pájaro dragón no era hostil, solo buscaba pareja, aunque el método era demasiado tosco. Pero dicho esto, si piensas en el lado positivo, si puedes manejar a este tipo grande, es posible que puedas conseguir otra montura voladora en el futuro, así que cómo manejarlo se convierte en una pregunta que debe considerarse ahora. Si no tienes cuidado, una bomba nuclear te llevará al cielo y no tendrás alas. Cuando llegue el momento, caerás desde una altura de 10.000 pies, DSK-TSK. Meredith utilizó medios mágicos para entregarle el mensaje a Margaret antes de que el convoy regresara al territorio Esmeralda. Margaret, que recibió la noticia de la desaparición de Lester, guardó silencio durante un rato y luego rápidamente hizo los arreglos necesarios. A 10 milas del territorio Esmeralda, los soldados confiables seleccionados personalmente por Margaret rodearon directamente el convoy. Los soldados que habían sido preparados se apiñaron, desarmaron rápidamente a más de 20 guardias y usaron la etiqueta y la actitud adecuadas. Área de detención temporal que había sido preparada y lo encarceló temporalmente de manera que pudiera comer y beber sin preocupaciones. Sabiendo que se trataba de un bloqueo de información, los soldados y guardias encarcelados también expresaron comprensión y no resistieron. En cambio, se culparon profundamente. Después de todo, fue el incumplimiento del deber por parte del guardia. La noticia de que Lester fue atacado y desaparecido por un pájaro dragón debe bloquearse perfectamente, de lo contrario, el recién establecido territorio Esmeralda podría colapsar en un instante y perder todo buen orden. Después de resolver el problema de la filtración de secretos de los soldados del convoy, las dos niñas con los ojos hinchados que habían estado llorando todo el camino se convirtieron en el siguiente problema que debía resolverse. Por esta razón, Meredith y Margaret lo discutieron y decidieron mantener en secreto a la niña en la mansión del señor para su protección, y anunciaron al público que el convoy no había regresado porque estaba varado en la fortaleza inmortal. Este libro se lanzará a principios de enero y el nombre se cambiará a Millenium Warlords comienza con The Age of Legends. Entonces simplemente átelo, habrá un evento de boletos mensual desde las 0 del 29 de diciembre hasta las 24, 00 del 31 de diciembre. Un boleto valdrá dos boletos a partir de pasado mañana. Si todavía tiene boletos, venga. Y déjame publicar más actualizaciones, ¿vale? Capítulo 90 ¿Cómo entrenar a tu dragón en Valoran? Territorio de Jade, la mansión del señor. Kate y Talie recibieron dos largas vacaciones de su maestra y también recibieron nuevas tareas. Después de ser influenciada por la magia, Talie, que viste una túnica gris, ha ganado un poco de belleza intelectual. En este momento, la hermana Bárbara está razonando con dos pequeños tristes. La hermana Bárbara está cocinando comida frente a la estufa. En Leicester, en su ausencia, las dos hermanas son medio maestras. Creo hermana, tu hermano Lester estará bien. Mientras esperes aquí, podrás ver al hermano Lester regresar lo antes posible. Pero, pero, Ina sollozó suavemente después de unos pocos clics. Dijo con el rostro hundido. Pero el hermano Lester fue capturado por el pájaro grande. Después de llorar muchas veces, Misa dejó de llorar y se quedó un poco callada. Bajó la cabeza y no sabía lo que estaba pensando. Sheena, piénsalo, si tu hermano Lester no esperaba que el pájaro grande lo capturara, porque hizo arreglos para que la hermana Meredith te enviara de regreso sana y salva con anticipación. Dado que el hermano Lester ya lo esperaba, si él va a ser capturado por el pájaro grande, entonces con su habilidad, ¿cómo puede dejarte y meterse en problemas? Después de comprender la lógica de las palabras de Talí, los ojos de Sheena se iluminaron y su voz se hizo un poco más fuerte. Brillante. Hermana Talí, está diciendo que el hermano Lester sabía de antemano que sería capturado por el pájaro grande y que también tenía la capacidad de lidiar con el pájaro grande, por lo que le pidió a la hermana Meredith que nos enviara de regreso primero. La cabecita de Sheena, Talí sonrió y asintió. Sí, así es. Después de exhalar suavemente, Sheena parecía haber soltado por completo la carga en su corazón, con una sonrisa en su rostro. Como era de esperar, el hermano Lester es el más poderoso, jeje. Levantó la cabeza. Misa miró a su hermana sonriente, se puso de pie con cara apagada y subió las escaleras. ¿Hermana? ¿Hermana? Punto 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 mi hermana, ¿por qué sigue infeliz, a pesar de que el hermano Lester está bien? Mirando la espalda de la pequeña niña rubia, Talí suspiró para sí misma. Tal vez, tu hermana reprimió la alegría en su corazón, después de cerrar la puerta de la habitación y cerrarla, la cárita de Misa cayó instantáneamente, apretó los dientes, apretó los labios temblorosos y se secó las manos desesperadamente. Las lágrimas que no podían parar, Misa apretó los dientes y contuvo la respiración. Sólo podía prometer que no haría ningún sonido ni le rompería el corazón. Ella es diferente de su hermana a quien le gusta ganarse la simpatía. Su dolor no necesita ser visto por nadie, y no necesita la compasión de nadie, excepto el hombre muerto. Llorando en silencio, Misa se tumbó en la almohada, hundió la cara en ella y comenzó a retorcerse y ahogarse. No he regresado en siete días, e incluso nos encarceló aquí para mantenerlo en secreto, obviamente, murió solo para salvarnos, ¿por qué todavía puedes reírte? El hermano Lester obviamente es el que más te ama, ¿por qué? Todavía puedes sonreír tan felizmente después de la muerte del hermano Lester, tan cruel que crees mentiras tan falsas, la valla rosada te la dijeron primero, y el regalo de la marioneta también te la dijeron primero, aquí tienes. Tú, alimentándote con comida deliciosa, engatusándote cuando actúas coquetamente, dándote prioridad en todo lo que quieras, ¿por qué eres tan desarmado? También me gusta mucho el hermano Lester, pero no quiero decirlo. Fuerte eso es todo, porque es tan amable con un tipo sin corazón como tú. No fue hasta que la almohada de algodón se mojó con lágrimas que la pequeña niña rubia se sentó y sacó un pañuelo de su bolsillo para limpiarse la nariz. Y lágrimas, para sentirme mejor. Hermana. Baja a cenar. La enérgica voz de mi hermana llegó desde abajo. Misa frunció el ceño, disgustada por primera vez por la linda voz de su hermana. Misa respiró hondo y dijo con frialdad. Lo sé, baja ahora. Al abrir la puerta, la pequeña rubia entró directamente al baño. Cuando salió, la pequeña volvió a su calma habitual. Después de dos minutos, el pájaro dragón de alas plateadas, cuyo cuerpo estaba completamente relajado, entrecerró los ojos con satisfacción y se aseguró de no hacerlo. Aplastó al hombre. Se acostó en el nido hecho de hierba de cáñamo y comenzó a tomar una siesta. Su esbelta y hermosa cola se movía, y obviamente estaba de buen humor. Uf, tres minutos y doce segundos, mucho más lento que el minuto y treinta segundos de ayer. Después de lavarse las manos cubiertas con clara de huevo, Lester descubrió que tratar a los pájaros dragón en realidad no es diferente a manipular a una gata en celo. Si está dispuesto a hacerlo usted mismo, el pájaro dragón sigue siendo fácil de manejar. No tiene que conformarse con los métodos formales como imaginaba. Esto le brinda la posibilidad de domesticar al pájaro dragón. Cuando llegó a la entrada de la cueva, el hombre sacó una daga mágica de acero y cortó un pequeño trozo de carne de antílope de las nieves. Después de purificarlo con elementos de hielo, se lo metió directamente en la boca con la sangre y la escoria de hielo. En su vida anterior, incluso comía cucarachas o cien pies crudos mientras se varía la búsqueda. Comer carne cruda no era gran cosa. Sin salitre, es difícil condensar el fino elemento fuego. En ausencia de condiciones de fuego, comer rodajas de carne cruda con sangre se convierte en la única opción. Al menos en comparación con las cucarachas, la carne limpia de antílope de las nieves se ha vuelto rara. El antílope de las nieves era un pájaro dragón de alas plateadas que Lester llamó luna plateada y que fue capturado deliberadamente como alimento para los hombres. Desde el punto de vista del propio Lester, este enorme pájaro dragón de alas plateadas parecía tener la intención de retenerlo. Levántate, sin mencionar la vida pasada, ya sea Rose o Silver Moon, esto parece haberse convertido en una peculiaridad habitual de todo chico grande al que le gusta, sin importar su edad o tipo de cuerpo, parece que sólo necesita ocupar algunas ventajas. Sólo quiero mantenerme como una concubina, desearía poder encerrarme todos los días y criar a un hombre grande y gordo, y luego exprimirme hasta secarme poco a poco, pero el problema es que no soy blancanieves y estoy siendo violada por un pájaro dragón de alas plateadas. El mantenimiento es demasiado escandaloso. En la literatura en línea anterior de Dong Wu, cualquier novela que se atreviera a escribir así probablemente sería criticada por los lectores. Sacudió la cabeza y desechó todos los pensamientos aleatorios para aliviar su aburrimiento. Cuando regrese otra vez, le pediré al tío Tristoll, el herrero, que me haga una máscara adecuada. Habiendo tomado la decisión, Lester empacó rápidamente la comida para el almuerzo y pensó en cómo hacerle entender a Silver Moon que no era así. Ya no es ella por la tarde. El objeto de una opresión sin sentido. En la relación entre hombres y mujeres, ya sea de emoción o de deseo, es el adicto quien siempre tiene el control. Obviamente, en la relación y el estatus entre él y Jin Jue, Jin Jue ya está en absoluta desventaja. La dificultad ahora no es cómo utilizar medios despreciables e indefensos para amenazar a este enorme pájaro dragón de alas plateadas, sino cómo hacer que Silver Moon comprenda que quiera llevarla de regreso al territorio esmeralda. Después de superar el problema racial, lo siguiente que hay que superar es el problema del idioma. Esta es una dificultad que no puede resolverse únicamente con el coraje humano. Silver Moon quiere montar ella misma. ¿Por qué no quiero montar en Silver Moon? Hablando de eso, la mayoría de las veces en la comunicación interpersonal, es sólo una relación entre montar y ser montado. Simplemente tiene los atributos de activo y pasivo, dispuesto o no. Ululú til de Wuhu, al escuchar el cómodo ronroneo de Silver Jue, Lester colocó el pelaje y las escamas de Silver Jue en la espalda del gran pájaro. Después de pensarlo, Lester se subió a la espalda de Silver Jue, buscando el punto de enfoque más adecuado. Wuhu til de roncando tilde después de notar al hombre en su cuello, su vigilancia se disipó, Jin Jue roncó y cerró los ojos nuevamente. Por primera vez, apareció una idea clara en la mente de todos. Este tipo de vida es tan buena. Por favor, perdóname por el nombre inútil, este Shuang Shuang es tan inferior. Después de tener en cuenta las opiniones de todos, para evitar la ambigüedad de Infinite Estream, decidí cambiarlo a League of Legends, Thousand Year Warlords. Gracias por sus sugerencias entusiastas. Luego pidió a todos que aislaran al amigo del libro que sugirió cambiar el título del libro a plan de desarrollo de las hermanas Ángeles de Loli. Me vuelvo más fuerte gracias a mi talento Shima, este nombre es... cada vez más crítico, recuerda traérmelo, comida de prisión, finalmente, gracias Yun Feng Wenjun 1 de la luna de sangre, Aran ZZ Tai Yu Xin Shen Book Friends 202, 10, 60, 20, 45, 72, 72, 30. Amigos taoístas del amanecer Peberil Book Friends Men's Lany y Clean Me Self, varios amigos del libro me apoyan enormemente con sus votos mensuales. Capítulo 91 La ley del revólver bajo la paz. Luna plateada, luna plateada. El pájaro dragón de alas plateadas implinó la cabeza y miró con curiosidad a su compañero que señalaba su dedo. Al mismo tiempo, también me preguntaba, ¿por qué no se me han bajado las pelotas después de tantas veces? Tu nombre es Silver Moon, ¿entiendes? Después de repetirlo innumerables veces durante mucho tiempo, Silver Winged Dragon Bird comprendió a regañadientes que las extrañas sílabas en la boca de su cónyuge lo estaban llamando, y no pudo evitar sentirse feliz. ¿Vienes a poner huevos? Si tilde entonces, Lester observó sin comprender cómo Jin Yue, quien solicitó comunicación nuevamente, giró su cuerpo con mucha habilidad y levantó su trasero hacia ella. Afortunadamente, después del mantenimiento y la limpieza de liberados de Lester, en realidad está mucho más limpia, además a los pájaros dragón les encanta. Estar limpios y sus cuerpos no tienen ningún olor. Después de todo, Jin Yue en sí no es un pájaro dragón común. Dándose la vuelta y saliendo sin decirle una palabra, Lester puso cara seria. Al igual que enseñarle a un niño, si no puedes hacerle entender que hizo algo mal y las graves consecuencias de su error, entonces nunca te tomará en serio, incluso si eres el padre que lo dio a luz y lo crió. Madre. Después de esperar mucho tiempo, no hubo movimiento. Jin Yue se dio la vuelta y vio a Lester saliendo de la cueva. Ululu, Wu til de Jin Yue se sintió un poco agraviada y salió de la cueva sobre sus patas traseras. Después de notar que el estado de ánimo de su cónyuge había vuelto a la indiferencia inicial, el pájaro dragón bajó la cabeza en medio de los gemidos y parecía un condenado. Hombre. La mirada de algo mal. No podía simplemente usar violencia fría. Al ver que Jin Yue se había suavizado, la expresión de Lester se suavizó mucho. Tocó la suave barbilla de Jin Yue, y mientras Jin Yue entrecerraba los ojos, comenzó a tirar del cabello de Jin Yue. Durante el ascenso, Jin Yue temía que su cónyuge se enojara, por lo que sólo podía no atreverse a moverse. Aunque no sabía lo que su cónyuge quería hacer, ¿podría ser que quisiera poner huevos en el aire? Aproximadamente a un tercio de la distancia de la cabeza de Silver Moon, era el más delgado y tenía placas de armadura adecuadas para fijar el cuerpo. Lester yacía directamente sobre él y sostenía firmemente las escamas elevadas. Consciente del movimiento en su cuello, Jin Yue giró la cabeza con cuidado y miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, pero no podía ver a su cónyuge que estaba sentado no muy lejos detrás de su cabeza. No pudo evitar sentirse un poco ansiosa y comenzó a hacerlo. Moverse aleatoriamente. Jin Yue, estoy aquí, no tengas miedo al escuchar la voz familiar, el miedo y la inquietud del pájaro dragón de alas plateadas disminuyeron mucho, sus movimientos se ralentizaron y giró la cabeza hacia atrás. Inmediatamente después, Leicester también encontró dificultades. Ha subido con éxito, ¿qué debes hacer a continuación? No se puede decir directamente a las bestias en lenguaje humano. Vuelen rápido, vuelen al territorio Esmeralda, justo al sur de esta montaña. Solo si Silver Moon puede entenderlo, habrá fantasmas. Leicester no sabía cómo hacer volar al gran pájaro bajo su trasero según sus instrucciones. Silver Moon no se atrevió a moverse a voluntad por miedo a enojar a su cónyuge nuevamente. De esta manera, una persona y una bestia estaban estancadas. Fuera de la cueva, solo se oía el aullido del viento frío. En los campos de hielo de Fredhor, la lucha brutal nunca cesa por la supervivencia y los escasos suministros. Arsalon entendió esto, pero no entendió por qué Warmoter lo expulsó directamente de la tribu solo porque quería casarse con Warmoter como otras esposas y terminar esta relación secreta. Obviamente la madre de Zahn se ha casado con cuatro esposas, ¿por qué no puede aceptarse a sí misma? Lleno de agravios, el hombre de largas trenzas fue abandonado fríamente por la tribu y caminó solo hacia el frío páramo. Las órdenes de la madre de la guerra nunca deben ser violadas. Esta es la tradición de la tribu Fredhor durante miles de años. También es la verdadera razón por la que Fredhor no fue derrotado por este árido campo de hielo, al menos eso es lo que él pensó y obedeció. D. Sin embargo, no fue hasta que un hombre se quedó aturdido en el viento frío que Alsalon entendió lo que esto realmente significaba. De arriba a abajo, solo había un palo de madera podrido que estaba a punto de romperse y podía acompañarlo por un tiempo. Afortunadamente, Zahnmu extrañó sus viejos sentimientos y no se quitó el abrigo de piel y se dejó llevar por el pájaro. Al mirar el palo de madera podrido que tenía en la mano, Alsalon suspiró. Quizás el palo de madera que tenía en la mano se rompería por completo sin encontrarse con una bestia feroz y hambrienta. Hambriento y frío, el hombre caminó quien sabe cuánto tiempo. Pensó que moriría en el cruel y frío campo de hielo, pero Alsalon tuvo la suerte de encontrarse con un grupo errante dominado por hombres, un grupo compuesto por hombres exiliados de la tribu. Robar a la tribu. Debido a la falta de nacidos del hielo guiados por la madre de la guerra como columna vertebral para resistir a los feroces osos, hordas de lobos de las nieves y poderosos trolls, Alsalon tuvo que seguir a este asaltante formado por más de 80 hombres. Cinco años después, tras dirigirse hacia el sur, se dirigieron hacia el sur. Robaron pequeños asentamientos a lo largo del camino y finalmente llegaron al noroeste de los montes Urús. Algunas personas dicen que cruzando las empinadas montañas se puede llegar al rico sur. El líder dijo que el sur, donde fluye leche y miel, eventualmente se convertirá en el coto de caza de los cazadores del norte. Todos estaban convencidos de que los vagabundos escalaron con éxito la montaña y se pararon en la cima de la montaña. Mirando la tierra verde al otro lado de las montañas, bajo el llamado de Swag, el líder del grupo errante, los exiliados de Hord sonrieron ferozmente al lado sur de las montañas. No muy lejos, el tranquilo pueblo del sur, al pie de la montaña, ardía con volutas de humo, sin darse cuenta aún de la aparición de lobos hambrientos, un gran asentamiento en demacía. Después de años de cuidadosa construcción, el lugar de reunión original del pueblo es un poco diferente al anterior. Las piedras mágicas blancas prohibidas están cuidadosamente planificadas en la periferia, formando un contorno aproximado. El pueblo, que utiliza la madera como material de construcción principal, también tiene muchos edificios altos de mármol blanco. Las partes centrales son todos los edificios más famosos de demacía. Por grupos étnicos poderosos y aquellos en el poder, atrae cada día muchas miradas envidiosas y se ha convertido en el alto nivel de vida que persiguen los residentes de demacía. En la zona montañosa del norte de demacía, a medio camino de las montañas Urus, hay un campo de entrenamiento sencillo especialmente establecido para la legión de espadachines de acero de demacía. El campo de entrenamiento está equipado con pilas de espadas de madera y un campo de entrenamiento de armas especialmente para la élite. Soldados de la legión de espadachines de acero de demacía. Ese día, el sudoroso Kraken estaba golpeando las estacas de madera con su espada de madera en el campo de entrenamiento cuando escuchó el sonido de pasos apresurados detrás de él. Maestro espadachín Kraken. Dejando a un lado la pesada y ancha espada de malera, Kraken enderezó su cuerpo y miró al soldado mensajero de demacía frente a él con una expresión seria. ¿Qué pasó? El mensajero con tres plumas blancas en la cabeza respiró hondo unas cuantas veces y dijo con urgencia, dando un saludo militar demaciano al espadachín de la legión de espadachines de acero frente a él. Lord Harban ha ordenado que la legión de espadachines de acero se reúna y ataque rápidamente. Deben repeler a los bandidos de Freljord del norte y ayudar a la aldea de Oms. Asintiendo, Kraken, con rostro solemne, llamó a su ayudante y hizo sonar el silbato. Sonó. Dieciséis guerreros de élite completamente armados se reunieron rápidamente. El primer equipo de espadachines de acero de Kraken y el segundo equipo de espadachines liderados por Niertis se dividieron en cuatro grupos, cada uno de ellos montado en cuatro vehículos especialmente diseñados para transportar acero. Los carros de los espadachines y los soldados de infantería descendieron rápidamente por el camino. Montaña y se dirigió al noroeste. Al mismo tiempo, en el pueblo de Oms, donde la guerra estaba en pleno apogeo, un gran número de aldeanos de Demacia fueron brutalmente asesinados. El caballero ranger de la legión, Swindel, se enfrentaba a las cuerdas de piedra giratorias que volaban desde el cielo y lanzó una carga desesperada con sus compañeros. Para retrasar los pasos de agresión de los bandidos. Las guerras crueles siempre llegan inesperadamente. El encanto carismático del protagonista se explicará en C149. Tenga paciencia. Las tramas posteriores reducirán la parte de conducción de manera adecuada. Recuerde que Ongye nunca conduce por conducir. Él conduce porque necesita llegar al otro lado. Disparates. Capítulo 92 Guerreros y cobardes. Extiéndete. Extiéndete. No dejes que la soga te atrape. Mata. Ah. Vete al infierno. En mis oídos escuché el rugido. Del capitán de caballería ranger de la primera legión. Frente a mí estaba el sanguinario y feroz bandido de Freljord. A lo lejos se oían los dolorosos lamentos de los demacianos, y el suelo estaba lleno de cadáveres mutilados. Frente a la escena parecida al purgatorio, Swindel nunca pensó que una cuerda rota con piedras atadas en ambos extremos se convertiría en un arma tan aterradora. Las piernas de los caballos y soldados atados con cuerdas voladoras perderán instantáneamente la capacidad de resistir, o serán golpeados en la cabeza por piedras giratorias. El caballo se caerá y se golpeará la cabeza con sangre. En el siguiente momento, le romperán la cabeza. El bárbaro usó un mazo duro para martillar la sandía en pedazos, luego le quitaron la espada afilada de la mano, se dio la vuelta y la cortó en su propio cuerpo. Obviamente, esos bandidos bárbaros ni siquiera tenían algunas espadas decentes en sus manos, pero mataron fácilmente a más de una docena de sus colegas con sólo una simple cuerda de piedra y palos de madera toscos. Swindel tenía un fuerte sentido de lo fuerte y lo fuerte. La gente frente a él estaba un poco más asustada después de experimentar el olor. El pensamiento en su mente fue fugaz. Swindel, que no quería morir aquí fácilmente, recordó las habilidades de montar y cortar que aprendió de los viejos jinetes en el campamento militar. Tensó el brazo derecho, bajó el cuerpo y lo levantó. Su fina espada de hierro. Listo para partir, listo para beber sangre. Es una lástima que el guión no se haya desarrollado de acuerdo con el entrenamiento militar, al igual que el guerrero bárbaro a más de 10 metros de distancia no esperaría como una estaca de madera esperando que la corte con su espada. Bebé de demacía. Ni siquiera naciste cuando me acosté con la madre de guerra de tu abuela. Al ver a un jinete bajo corriendo hacia él, Ursar sonrió y reveló. El hombre con dientes amarillos sin dientes frontales agitó su brazo derecho, su la muñeca tembló y la maza de hueso de la pata del animal en su mano derecha giró y voló hacia la cabeza del caballo. Shilulu. Con un grito, el caballo que no pudo esquivar fue golpeado perfectamente en la cabeza por la maza de hueso giratoria, creando directamente un hoyo sangriento en los huesos del caballo. El caballo volcado de su entel murió trágicamente en el acto. Derribado de su caballo, el novato de caballería rodó varias volteretas por el suelo según la inercia de su cuerpo. Aunque estaba mareado por la caída, no resultó herido porque sus movimientos de aterrizaje eran demasiado estándar. Siempre había sido meticuloso en el entrenamiento. Se salvó con éxito en este momento, de principio a fin, la fina espada de hierro estaba firmemente sostenida en su mano y no la arrojó como otras personas que se cayeron de sus caballos. Tu buen bebé es mío, oye. Ursans dio dos pasos hacia adelante, agitando un gran garrote de madera como un mazo con ambas manos, riendo y rompiendo el casco de cuero del soldado, como aplastar una sandía, extremadamente satisfactorio. Siempre que mate al jinete de Demacia frente a él, podrá tirar el gran mazo que tiene en la mano y obtener un arma de hierro exquisita. Con un giro y evitando por poco el golpe del martillo que abrió un pequeño cráter en el suelo, su indell apretó los dientes, se levantó del suelo y blandió su primera espada hacia el bárbaro que tenía delante. Tu fuerza es como tu coraje, vulnerable. Ursans desvió fácilmente la espada ligera. Juró que si el soldado de Demacia frente a él se encontraba con aquellos que creían en el dios oso en el campo de hielo, si los hombres oso eran invulnerables. Es posible que no sobrevivan más de dos respiraciones antes de que los hombres oso con poder chamánico los destripen, y sus órganos internos sean desenterrados y presentados a sus dioses osos. A diferencia de Noxus, el idioma frejordiano puro es muy diferente del idioma demaciano. Al menos en opinión de Sventel, ni siquiera podía escuchar de qué estaba hablando el bárbaro frente a él. Pero incluso si lo piensas con el trasero, sabes que no es bueno decirlo. ¿Qué buen pedo puede hacer un bárbaro del norte además de escupir mierda con la boca llena? Bastardo que ni siquiera puedes pronunciar palabras o más. Para no quedarse atrás, su indell maldijo al darse cuenta de que no era rival para el bárbaro que tenía delante, y el soldado se retiró rápidamente. ¡Ja ja! El cobarde de Demacía. Siguiendo a Sventel, Ursar sacó la pequeña hacha de mano escondida debajo de la falda de cuero alrededor de su cintura, con una expresión cruel en su rostro. Lo que más le gustaba era usarla después de darle la espalda a su enemigo. Esto es de lo que está más orgulloso y es el arma más mortífera del enemigo. Mi hacha arrojadiza puede matar con precisión a todos los enemigos en un radio de diez metros. Esta es la habilidad en la que confío para sobrevivir. Tú serás el próximo enemigo en morir bajo mi hacha arrojadiza. Deja que los cobardes caballeros de Demacía cabalguen sobre otro caballo que perdió a su dueño. Ursar se calmó y comenzó a sacudir ligeramente los brazos y a ajustar la dirección de lanzamiento. Muerte al bárbaro. Otro soldado de caballería estaba a punto de atacar por detrás a Ursar, pero fue golpeado por el bárbaro que de repente se dio la vuelta y arrojó un hacha arrojadiza. Le cortaron la mitad de la cabeza y explotó. Salió y cayó al suelo con un plop. Wow. Perdiendo el control de su dueño, el caballo evitó ágilmente al bárbaro que estaba a punto de golpearlo y comenzó a escapar del campo de batalla en otra dirección. Obviamente, no era un caballo de guerra calificado. Después de presenciar a su camarada que murió en su nombre, Swindale se subió al caballo y de repente comenzó a sudar frío. Al ver que su propia gente estaba colapsada, Swindale se retiró, pero le zumbaban los oídos. Le hizo incapaz de tomar una decisión. Vaya, tienes mucha suerte de estar vivo ahora. Mirando a su alrededor, Ursar se sintió aliviado y vio que más de cincuenta soldados de caballería habían sido completamente derrotados, y lentamente sacó la sangre del cráneo podrido, chasqueando los labios. El bárbaro recogió la espada de hierro del caballero muerto. Mirando la reluciente espada de hierro, Ursar se estaba en trance. En la hoja reflectante, vio a su hijo que murió en manos del hombre oso. El hombre oso abrió el cuerpo joven como si fuera un trozo de Jack, giró la cabeza de su hijo y la arrojó a sus pies. Si nuestra tribu tuviera algo tan bueno, ¿quién tendría miedo de los que están en el desierto? ¿Muere tanta gente cada día? Todos. Retírese. El capitán de caballería apretó los dientes, ignorando a los aldeanos que no habían evacuado, se emitió una nueva orden. No podía ver morir a todos sus hombres aquí y no podía escapar solo. Esta era una mancha enorme. Esta vez, un total de más de 80 jinetes vinieron a apoyar, y más de 20 personas fueron responsables de rescatar a los aldeanos y detener la masacre. Inesperadamente, las 60 personas restantes no sólo no lograron repeler a los bandidos, sino que ni siquiera pudieron obstaculizar. Ellos, y fueron fácilmente derrotados. Aquellos bárbaros que ni siquiera tenían armas decentes fueron derrotados en el campo de batalla, lo que le hizo dudar un poco de la importancia de la caballería formada por el general Oren. En cuanto a los más de 20 jinetes que fueron a rescatar a los aldeanos, fueron rápidamente derrotados por el repentino golpe fatal. Frente a la simple inmortal tirolesa de piedra giratoria, los caballeros no podían pensar en ninguna solución. Simplemente usar las vidas de los soldados para frenar la masacre de los aldeanos por parte de los bárbaros no tenía ningún sentido. No hay evacuación. No hay evacuación. Todavía hay aldeanos varados en la aldea. No hay evacuación. ¿Qué? Las más de 300 personas de Oms Village se convertirán en marginadas y en el objetivo de los bárbaros del norte. Capítulo 93 La carga de un hombre. No podemos evacuar a todos. Todavía hay gente de demasía aquí. Muchos jinetes presentes dudaron y miraron a sus rugientes colegas, luego hicieron girar sus caballos y optaron por seguir el paso del capitán. Swindell observó sin comprender cómo sus compañeros se dispersaban a toda prisa, sintiendo que la identidad de un guardabosques del que siempre había estado orgulloso era una broma. Ja ja ja. Ja 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 ja. Mira lo abrumado que está. Creo que deberíamos regresar para reunir más miembros de la tribu y simplemente ir al sur para ocupar este débil país de demasía, ja ja ja. Los bandidos de Fred Hork que vieron el espectáculo. Se rieron mientras veían al cobarde demasía escapar del campo de batalla, y finalmente lanzaron sus miradas sarcásticas al joven jinete que gritaba miserablemente, preguntándose qué haría el tonto si no supiera cómo escapar. Sin orinarse en los pantalones al momento siguiente. Todo frente a él estaba un poco borroso, y Swindell parecía haber regresado al pasado. Afuera del puesto de Brent o Oteak, el general Oren lo miraba con expresión seria. Esbentel, ahora tienes una tarea muy peligrosa. Monta en tu caballo de las llanuras y ve al campamento noxiano. Diles que Oren quiere hablar con su oficial más alto. ¿Te atreves a aceptar la misión? Eso fue lo que general hizo. Oren le pidió que dijera, y esa fue su respuesta al general Oren. General, soy un centimela, y más aún un soldado. Los soldados de demasía nunca temen el peligro. De hecho, en ese momento, tuve una mala palabra que no le dije al general Oren. Tengo miedo a la muerte, qué clase de jodido soldado me creo que soy. Después de gritar lo que no dijo en ese momento, Swindell acarició suavemente al inquieto caballo, su pecho latía con fuerza, pero finalmente se calmó. Después de la calma, en los lamentos de los aldeanos y colegas, en el sonido de los cascos de los caballos al retirarse, en el ridículo vulgar y obsceno de los salvajes, un fuego abrasador quemó el mundo entero. El caballero levantó en alto la fina espada de hierro plateada y el fuego encendió la ira furiosa en su corazón. Swindell miró con odio a las docenas de sangrientos guerreros bárbaros presentes. Entre los cadáveres por todas partes, el miedo y la confusión en su rostro desaparecieron. Y su voluntad nunca había sido tan firme. No tiene control sobre lo que hacen los demás, sólo hace lo que debería hacer un ranger Knit. Demacía. El guerrero esventor de los rangers de la primera legión está aquí. La voz del caballero era firme y fuerte, perforando el cielo, como si estuviera cantando una canción de victoria. No muy lejos, el caballero que no se había ido se quedó completamente congelado. Sin saberlo, dejó de sujetar el vientre del caballo, apretó las riendas, giró la cabeza con expresión complicada y miró detrás de él al tonto que aún mantenía su posición. Ellos, no se han ido, no se han ido, Ari, podemos salvarnos, los desesperados aldeanos demacianos escondidos en la oscuridad estaban esperando la masacre, pero de repente escucharon en los soldados demacianos afuera de la casa. La fuerte voz hizo que los aldeanos se retiraran asustados. Abrazaron a sus hijos y rompieron al llorar como si hubieran encontrado apoyo. Después de que los caballeros de Demacía gritaron las primeras palabras, el sarcasmo y el ridículo en los rostros de los bárbaros de Frenhort se solidificaron gradualmente, y sus rostros comenzaron a ponerse serios, algo que nunca habían mostrado cuando se encontraron con cargas de caballería. Aunque no podían entender lo que decía el demaciano, incluso un tonto podía ver que el caballero no intentaba escapar. No se rendirá ni huirá. En cambio, quiere pelear. Esto es lo último que quieren ver, porque muchos de ellos fueron expulsados del grupo y reunidos en el sur porque tenían miedo de luchar contra los feroces enemigos del norte. En realidad, son cobardes del norte, un grupo de desertores que temen a los chamanes oso y a los trolls caníbales. Urshals es así, el líder Swag es así, pero solo hay unos pocos matrimonios fallidos como el de Alshalom que fueron expulsados por ofender inexplicablemente a la amada esposa de la madre de la guerra. De pie en el lugar en la postura de carga de caballería más estándar, Swindell levantó lentamente su espada horizontalmente hacia su costado y agarró las riendas con fuerza con su mano izquierda. Quiere cargar, quiere luchar, está destinado a morir aquí, quiere usar su alma ardiente para reducir a nada la cobardía de los soldados de Demacia, quiere dedicar su vida a su fe y voluntad. La misión de un soldado de caballería es cargar, no escapar. Demacia Rangers. Su voz se quebró y la voz de Swindell se volvió ronca, lo cual era muy desagradable de escuchar. Carga. Xilulu. Como si sintiera el hirviente espíritu de lucha del extraño maestro, el caballo simple que todavía estaba temblando de miedo retrocedió asustado y relintó. Los ojos del caballo se abrieron y se olvidó de la muerte. Comenzó a dar pasos vigorosos y aceleró gradualmente, corriendo locamente hacia los guerreros bárbaros que permanecían en el lugar. En este momento, es el caballo de guerra más valiente e intrépido del mundo, y Swindell lo cree, a pesar de que es su primer encuentro. Matar. Al escuchar el ronco grito de guerra de los demacianos, Ursals miró fijamente a los cobardes demacianos que cargaban hacia él, como si hubiera regresado a esa noche nevada, y debido a lo que había presenciado, su hijo fue asesinado y devorado por osos locos y se negó a entrar nuevamente al campo nevado para buscar suministros. Los ojos de la madre de la guerra nunca habían estado tan decepcionados, después de volver a sus sentidos, Barbarian acababa de levantar su hacha, y antes de que pudiera sacudir su muñeca, una luz fría brilló y su visión comenzó a girar y bailar. En el último momento, Ursals miró lo que encontró fue su cuerpo decapitado y el hacha de mano que había caído al suelo. Sus brazos seguían colgando. Resultó que todo fue una ilusión desde el principio. Hasta el momento de su muerte, no se atrevió a apuntar con el hacha que había perdido toda su vida al demaciano que cargaba hacia él. Ni siquiera levantó el hacha. Él tenía miedo. Resulta que soy un cobarde, ¿no? Su conciencia estaba completamente sumergida en la oscuridad. Mátalo. Swag, que tenía un patrón de guerra en forma de río pintado en su rostro, fue el primero en reaccionar y le rugió al caballero que se atrevió a provocarlo. En el camino hacia la targa, su indel se inclinó para evitar la cuerda de piedra que volaba hacia él. Como un milagro, desvió estrecha y peligrosamente el hacha zumbante con su espaza larga. Sus nervios estaban extremadamente tensos. Cabeza con su espaza larga, y luego fue golpeado en el pecho por un hacha voladora que volaba desde el frente derecho. Se cayó del caballo con un plop, rodó varias veces y se medio arrodilló con la espada larga frente a él. Perdió el aliento. Después de que su amo cayó, el caballo no huyó. En cambio, aceleró hacia un guerrero bárbaro. Desafortunadamente, la cuerda voladora de piedra lo atrapó en la pierna delantera y luego le cortó la garganta. Bárbaro con una espada larga. Relinchando de mala gana, el caballo de guerra cerró lentamente los ojos y miró hacia la dirección donde cayó su nuevo amo. El guerrero bárbaro que vio morir al feroz caballo en medio de un relincho enojado y mató con éxito al caballero demaciano con un hacha voladora no sintió ninguna alegría, pero se sintió helado por todas partes. Quizás todo lo que tenían frente a ellos era demasiado impactante y los bandidos bárbaros presentes se quedaron perdidos por un momento. Parece que estos sureños no son tan cobardes como pensaban. Demacía. El guerrero ranger de la primera legión polis está aquí. Sigue al caballero Sventel. Demacía. El guerrero ranger de la primera legión no chister está aquí. Sigue al caballero de Sventel. El caballero Sventer. El guardabosques de la primera legión está aquí. Caballero Sventel. Después de la caída de Sventel, cuatro guardabosques más que no se habían ido por completo regresaron al campo de batalla y rugieron en la cara del grupo de bandidos de Freljord. Demacía rangers. Carga. Carga. Maten. Frente a los bandidos preparados, la carga de la caballería ligera era demasiado débil. En medio del viaje, estaban golpeados por las armas arrojadizas, cayeron de sus caballos uno tras otro y fueron decapitados por los Freljordianos. Muchos aldeanos presenciaron todo lo que tenían delante con dolor, se pusieron el brazo derecho entre los dientes, apretaron los dientes y se obligaron a contener sus gritos tristes. Dejaron que las lágrimas corrieran por sus mejillas, pero no se atrevieron a emitir ningún sonido. Siempre hay personas que necesitan transmitir las hazañas heroicas, incluso si eso cuesta su propia dignidad. Sintiendo la enorme humillación, Swat dio dos pasos hacia adelante y cortó la cabeza del caballero muerto con una espada. Mátenlos. Somos los ganadores. Mátenlos a todos. Capítulo 94 Aplastar. Es decir, todavía hay aldeanos en la aldea que no han evacuado, y usted no ha derrotado a los bandidos, y luego escapó. No es un escape, sino una evacuación temporal. Señor Spadachin Kraken, estos bandidos. Son demasiado astutos. Derroté a mi caballería con una tirolesa que nunca antes había visto. Debo ser responsable de mi caballería y no puedo permitir que todos mueran en el pueblo. El hombre a caballo parecía triste, como si lo hubiera hecho. Vivió una batalla difícil y sangrienta. Kraken miró profundamente al capitán de los Ranger, cuyo equipo estaba limpio y ordenado, pero cuyo rostro parecía que iba a perder en una batalla sangrienta. Lo ignoró y se volvió hacia el cochero. Ve a toda velocidad. No te preocupes por los caballos. Sí. Lord Kraken. Maestro Spadachin Kraken. Cubriremos sus flancos. El capitán de los Rangers se dio cuenta de que no parecía ser bien recibido por el comandante Spadachin de la Legión de Spadachines de Acero, por lo que dejó de intentar alargarlo y dirigió al resto de sus compañeros. Una docena de sus subordinados estaban muy detrás de él, para que pudiera escapar rápidamente cuando la situación fuera mala. El hombre secretamente esperaba que la Legión de Spadachines de Acero fuera derrotada por los bárbaros, para que su fracaso tuviera una razón suficiente. En cuanto al Spadachin de Acero muerto, ¿qué tiene eso que ver contigo mismo? Hay nuevos cambios en el campo de batalla. Al salón y sus compañeros dejaron de buscar cadáveres, tomaron las sofisticadas armas que habían arrebatado y miraron con recelco a los invitados no invitados en el carruaje. Uno, dos, tres, cuatro, hay cuatro vagones en total y solo dieciséis personas. Al salón exhaló un suspiro de alivio, miró a su alrededor y no pudo evitar sentirse aliviado. ¿Serán más de sesenta guerreros del norte bien equipados incapaces de derrotar a dieciséis débiles demacianos? Al salón miró a los caballeros demacianos que rodeaban el exterior y se burló. Después de que todos los verdaderos guerreros mueren, solo quedan los cobardes. Afuera del pueblo de Oms, los caballos se arrodillaron por el cansancio. Dieciséis esparachines de acero, vestidos con pesadas y finas armaduras de cuero de hierro con incrustaciones de mitril, saltaron de la plataforma del carruaje, con sus capas azules ondeando al viento detrás de ellos. El primer equipo obedece la orden. Formen una formación de carga. El segundo equipo obedece la orden. Formen una formación de carga. En las frías voces de Kraken en Yertis, las dieciséis personas se dividieron en dos grupos, liderados por dos escuadrones. Líderes él y su adjunto eran los líderes principales, formando dos grupos de ocho formaciones de carga en forma de flecha. Tan pronto como se estableció la formación, los bandidos de Frenjord que acababan de dar un suspiro de alivio en la distancia sintieron instantáneamente una poderosa fuerza opresiva, y el impulso impresionante se precipitó hacia ellos, y no pudieron evitar ponerse alerta. Estos soldados de Demacia parecen ser diferentes a los demás, ¡qué susto! Tenemos mucha más gente que ellos. Empecemos la guerra, establezcamos nuestra formación y matémoslos a todos a la vez. Toma la iniciativa, luego de lanzar un ataque, el Demacia Estel Swordsman, que estaba a cien metros de distancia, tomó una nueva acción. La sangre de un guerrero nunca será derramada en vano. La voz de Kraken era aguda y solemne. Sé valiente y valiente. Nunca retrocedas hasta la muerte. La espada de acero es irrompible. Gloria a la ciudad fortificada. Demacia. Unidos como uno. Como si cantaran algún hechizo mágico, llegó el espíritu de dieciséis espadachines de acero. Supico. La aterradora intención asesina se ha vertido por completo en la espada de Mitril, lo que hace que muchos bandidos sientan que han regresado a la cruel noche nevada de Freljord en un instante. No dejes a nadie atrás. Mata. Lanza armas. Interrumpe su formación. Tirolina de piedra, un garrote de hueso, un hacha de mano e incluso una lanza corta. Corrió hacia adelante contra las armas arrojadizas que volaban desde el cielo. La mayoría de las armas fueron bloqueadas por la espada de hoja ancha de Mitril que yacía frente a él. Las pocas armas que golpearon el cuerpo fueron bloqueadas por el duro acero de Mitril. Después de una ola de ataques, solo un espadachín de acero extremadamente desafortunado del segundo equipo fue golpeado por un hacha giratoria en el cuero debajo de su brazo sin armadura de acero. Se retorció un par de veces y cayó al suelo, sin saber su vida o muerte. La densa formación de carga no se rompió y los bandidos de Freljord se veían un poco feos. Estos demacianos son más duros de lo que imaginamos. La distancia de 100 metros pasó en un instante, y se perdió la segunda oportunidad de lanzar el arma. Frente a la intrépida carga de los demacianos, los bandidos bárbaros optaron por rodear y matar a los espadachines de acero en una densa formación. Rodéalos. Originalmente pensé que podría contener a los demacianos con mi excelente poder de combate individual, y luego confiar en mis números superiores para estrangular a todos los demacianos. En el momento del combate cuerpo a cuerpo, los rotos. El hierro se rompió. La espada larga, el ladrón que fue cortado directamente por la mitad con la espada de mitril, entendió lo que significa usar el brazo de una mantis como carro o un grillo para sacudir un árbol. El espadachín de acero agitó la espada de mitril de hoja ancha en su mano, abriendo la primera capa de la pared humana con forma de papel. Bloqueó el ataque de la fina espada de hierro con su dura armadura de mitril, y luego usó directamente su cuerpo con el suyo. Después de chocar contra él, el guerrero bárbaro que fue derribado vomitó sangre y cayó hacia atrás. Se desconocía su vida y su muerte. La batalla se redujo a más de la mitad en un instante. Por dos flechas plateadas indestructibles. La formación fue completamente destruida, el impulso se desplomó. Nunca habían visto guerreros y ejércitos tan aterradores. Lo aterradores que lo vieron hoy y perdieron la oportunidad de volver a verlo. Porque la vida es sólo una vez. Demacía. Los espadachines de acero demacianos empapados de sangre estaban de muy buen humor y llenos de espíritu maligno. Eran como cortar melones y verduras, matando a todos los bárbaros de Frenjord que vieron con su excelente equipo, sólo porque la orden dada por Kraken. Era no dejar nada atrás. La batalla entró en una situación unilateral. Cuando su equipo, impulso y habilidades de combate estaban en desventaja, a pesar de que su condición física era comparable a la de los demacianos, los bandidos bárbaros de Frenjord perdieron su esperanza final de victoria. Tras la derrota, los bandidos de Frenjord comenzaron a huir hacia el norte, y entre ellos se encontraba a Salón, que había arrebatado un caballo. En ese momento, sólo el frío del campo nevado podía brindarle algún consuelo. Desafortunadamente, en manos del enojado espadachín de acero, la mayoría de la gente no puede regresar al campo nevado. Nos rendimos. No nos maten. Algunos de los ladrones que no pudieron escapar se arrodillaron y dejaron caer sus armas, pero al momento siguiente sus cabezas cayeron al suelo. Lo que permaneció sin cambios en sus ojos fue un miedo profundo. La situación de la batalla ha sido decidida. Los ojos del capitán de los guardabosques que estaba rodeado por Kyu Frenjord en la parte trasera se iluminaron y dio órdenes a los caballeros detrás de él. Caza a esos bandidos que están tratando de escapar. Recuerda cortarme la cabeza. Sí. Una docena de caballeros huyeron rápidamente a caballo para perseguir a las tropas derrotadas. El capitán de los guardabosques, que estaba parado en el lugar sosteniendo las riendas, lanzó una mirada sarcástica a su indella, que estaba rodeado por los cadáveres de los bandidos en la distancia. Se arrodilló sobre una rodilla y se apoyó en el suelo con su espada. Escupió a un lado con desdén. Te pido que finjas, sígueme bien y serás rico y próspero. No podrás ganar la gloria militar, pero tienes que ser un héroe. Eres un idiota. A espaldas del joven espadachín, el hombre galopó en su caballo y se unió a la secuencia de batalla. A Demacia no le faltan héroes. ¿Quién será el tuyo? No subestimes tu habilidad. Al frente de la multitud, Kraken agitó su espada de Mitril sin decirle una palabra, quitándose nuevas vidas con ira. Solo que en este momento no quería pensar en justicia o injusticia, solo quería terminar con todo de manera militar. En esta batalla no se hicieron prisioneros. Por favor, publique este capítulo lo antes posible. He tenido un resfriado severo y fiebre estos últimos dos días, y mi cerebro se siente como plomo. No puedo leer los comentarios de todos y no puedo responder a tiempo. Tres días libres con mi jefe y no he escrito ni una sola palabra en dos días. Como un perro muerto en la cama. Seguiré respondiendo a todos cuando me sienta mejor. En primer lugar, me gustaría disculparme con todos. La falta de capacidad de escritura de Ongie les ha brindado una experiencia de lectura desagradable. Puede conservar un libro y apoyarlo después de su lanzamiento. Al menos déjame terminar Shuang Chen antes de borrar el libro. En cuanto al tema de Demacia, todo el mundo dice que no tiene principio ni fin, pero comienzo y termino con Kraken. Presentaré el desarrollo de Demacia frente a todos desde la perspectiva de Kraken. Después de eso, está Rize, que colecciona runas en Freljord. Estos son dos personajes importantes además del protagonista. Incluso si es un martirio en el este y un palo en el oeste, lo admitiré. El problema entre el protagonista y el dragón y el pájaro fue un gran fracaso. Hizo que muchas personas se sintieran incómodas. Muchas personas borraron el libro sin darles la oportunidad de explicarlo, pero si lo piensas desde la perspectiva de otra persona, el protagonista simplemente lo está usando. Sus manos para ayudar a una mascota en celo. Aliviar su agitación. Es lo mismo que tener un gato en celo y que su dueño le dé una palmada en la espalda para aliviar su ira. Realmente no es gran cosa. Para el protagonista, es difícil para el protagonista viajar a través de continentes sin el pájaro dragón, y el pájaro dragón también puede extraer gas. En la trama de la rama detalla, el pájaro dragón eventualmente se convertirá en un cambiaformas mágico y una encantadora hermana humanoide. Además, todo el mundo también quiere saber qué pasó con los antepasados de Nico, ¿verdad? Es muy satisfactorio ver a algunos amigos del libro apoyándome como siempre. Capítulo 95 La corriente subterránea del territorio Esmeralda. Ese es el frerjor de allí. Se ve tan hermoso desde la distancia. Ululútil de Ululútil de frente a ti hay un mundo tranquilo de color azul plateado, con infinitas estrellas en el cielo. Todo frente a ti es extremadamente hermoso. Como el paisaje del mundo humano. Este es el continente de Valoran. Este mundo es Runaterra, un lugar cruel y de ensueño. Al mirar el mundo blanco plateado al noroeste, los oídos del Esther parecían estar llenos de campos de hielo donde el viento frío aullaba y todo estaba congelado. También está la flecha de cristal mágica, aguda y ardiente. ¿Debería recuperar el arco largo de Zenbin con anticipación y dárselo a Aishi? Después de todo, no hay forma más rápida de ganar un favor que dar un regalo. ¡Oh oh oh! Tilde Ululútil de Jinjué, pienso demasiado. Cuando nace Ase, me convertiré en una leyenda en Noxus, un antepasado registrado en la historia, quizás pueda darle el arco largo de hielo perfecto a Lissandra en la fortaleza guardia de hielo. ¿Crees que Lissandra pueda gritar flecha de cristal mágico? Ella es ciega y no muda. Lester está un poco decepcionado. Los copos de nieve comenzaron a flotar en el cielo y el rico elemento hielo rodeó a Lester con Vitores, pero el hombre no tenía intención de estudiar la magia del hielo. Hay muchas cosas en el futuro que ni siquiera puedo ver. Sintiendo el estado de ánimo deprimido de Lester, el pájaro dragón de alas plateadas Silvermon extendió su larga lengua y lamió el dorso de la mano del hombre. El pájaro dragón de alas plateadas también intentó lamerle la cara, y luego se dio cuenta de que a los hombres no les gustaba que le lamiera la cara. Debido a este incidente, no puso huevos con su pareja durante dos días completos y también aprendió a usar su pata derecha para expresar direcciones. Ha pasado un mes, suspirando, Lester se levantó y caminó hacia la cueva. Intenta volar hacia el sur mañana, sur. ¿Recuerdas en qué dirección está? Wootil del pájaro dragón de alas plateadas y ojos muy abiertos asintió y empujó el collar esmeralda con su pata delantera derecha plateada. ¿Entiendes lo que significa la palabra aterrizaje? Silvermon agitó sus alas y se elevó lentamente hacia el cielo, luego rápidamente volvió a caer. Asintiendo, Lester tenía una sonrisa en su rostro. Chico inteligente, bien hecho, te daré una recompensa esta noche. Tir del pájaro dragón de alas plateadas se levantó y dio un paso figurado, siguió al hombre paso a paso hacia la cueva y de nuevo en el pico nevado restaura la tranquilidad del pasado. Collar de Jade. Incluso Margaret, que tenía más fe en Lester, la había perdido. Después de un mes de desaparición, las cosas habían llegado a un punto en el que era difícil encubrirlo, especialmente después de la visita de la señora Rose. No sé cuándo, comenzaron a aparecer rumores de la muerte del señor en el territorio esmeralda, y los corazones de la gente comenzaron a vagar. Nadie sabía qué cosas terribles sucederían mañana. Kiran le había informado a la otra parte hace medio mes. Afortunadamente, el hombre honesto tenía los labios muy apretados y no decía tonterías. Sólo suspiraba unas cuantas veces más cada día. La carita de y no estaba una vez más cubierta de una tristeza inexorable. En cuanto a Misa, ya se había rendido con la desaparición de su hermano mayor y vivía su vida en paz. Sólo miraba hacia el norte a lo lejos todos los días y miraba fijamente el cielo. Hubo muchos conflictos dirigidos a la maga Meredith que viajaba con Lester. Aunque ella entendió todo lo que sucedió en ese momento, Margaret comenzó a tener opiniones sobre la maga y se volvió mucho más fría que antes. Al menos en opinión de Margaret, si ella hubiera sido la escolta en ese momento, la premisa de la desaparición del señor debe haber sido que ella había muerto en la batalla. Después del accidente del señor, nunca habría regresado viva al territorio Esmeralda. Debido a estas cosas, Meredith se quedó en su habitación todo el día sin salir, lo que también le dio a Talí, que estaba aprendiendo magia con Meredith, algo más de tiempo libre. Las dos hermanas se preocuparon. Aunque todavía parecían armoniosas y felices en la superficie, entendieron que la corriente subterránea bajo el collar de Jade era mucho mayor de lo que veían. En una habitación secreta del campamento militar, Margaret, la comandante de la guardia de hierro negro, estaba teniendo una conversación secreta con Epsol, el líder de los Ballesteros de las sombras. ¿Se ha investigado claramente el asunto? ¿Quién estaba haciendo el truco durante este periodo? ¿Es Harold? Bajo la luz de la antorcha, vestido con la armadura mágica de acero guardia negra, una mirada fría brilló en los ojos de la chica rubia. Intención asesina. Epsol negó con la cabeza. La evidencia que tengo ahora sólo puede confirmar que fue un funcionario político llamado Leobert bajo el mando de Harold quien deliberadamente difundió rumores sobre la muerte de Lord Leicester e incitó en secreto a la reunión del pueblo de Monvia. No sabemos si Harold sabía sobre la rebelión. Esté atento a Leobert y a los traidores que quieren unirse a la rebelión. La voz de Margaret era tan fría como el hielo. Una vez que se confirme que Harold está haciendo esto, todos los funcionarios políticos de la familia de Harold serán arrestados de inmediato. Yo personalmente abriré sus bocas y desenterraré sus corazones sucios. ¿No es malo hacer esto? Después de todo, él es el funcionario político designado por el propio Lord Leicester. Siempre ha sido muy cooperativo con nosotros. Estábamos un poco heridos cuando lo atrapamos, Epsol dudó, aunque yo. Sabía que no podía desuadirlo, pero aún así hablé para desuadirlo. Cualquier traidor que traicione a Lord Leicester no es digno de dudar. Todos deben ser torturados y ejecutados. Si Lord Leicester regresa para hacerme responsable, puedo suicidarme. Está bien, Epsol estaba indefenso. Como se esperaba de la sangre fría de Margaret. Su rostro se suavizó levemente y Margaret dijo solemnemente. Estos son tiempos extraordinarios. Los tiempos extraordinarios requieren medios extraordinarios. Muchas cosas todavía necesitan su ayuda. Debería trabajar más duro. No es necesario que lo diga. Seguí voluntariamente al señor Leicester. De lo contrario, habría estado en el almacén hace mucho tiempo. Me fui cuando maté a los aldeanos de Nuevo Elvillaje. Todos pueden ver lo bueno que es el territorio esmeralda ahora. Epsol puso los ojos en blanco, un poco divertido, y luego pareció pensar en algo problemático y se puso un poco preocupado. La pregunta es, señora Rose, ¿qué debemos hacer? Pensando en Rose, incluso Margaret tenía dolor de cabeza, y la chica de cabello corto y rubio negó con la cabeza. No tenemos control sobre los asuntos de la señora Rose, sin embargo, un mago de Black Rose descubrió rastros de la rata demoníaca de piel roja en la entrada de la mina a través de los guardias de vigilancia que permanecían en la mina ayer. Enviaré más allá y muchos soldados de la guardia de hierro negro custodiando la entrada de la mina. Guardia negro los transferiré a todos para proteger la entrada de la mina. La seguridad de la ciudad aún depende de usted. Es una lástima, señor. Nightblade Killer de Leicester aún no ha regresado, de lo contrario no habría peligro con Nightblade de Killer aquí, puedo sentirme mucho más relajado. Después de que los dos intercambiaron palabras, rápidamente abandonaron la habitación secreta y comenzaron a hacer los arreglos correspondientes. Del otro lado, en la cabaña de Meredith, Rose miró fríamente a la maga silenciosa sentada en la silla y dijo con calma. Señora Meredith, ¿no podría explicarlo? Habrá cinco actualizaciones el día 1 y cinco actualizaciones el día 3. El número de actualizaciones depende del pase mensual. Mi promesa sigue siendo válida. El capítulo se lanzará otro día y es posible que se publique un poco más tarde, así que no espere esta noche. Obviamente se estrenará pronto pero mucha gente se ha ido. Es una lástima que no podamos seguir juntos. Sin embargo, la mayoría de las personas que se quedan aquí son verdaderos amores. Me gustaría darles a todos un cálido abrazo. Expreso mi gratitud a aquellos que son los primeros en hacer el pedido, recuerden hacer el pedido primero. Déjenme ver cuánta resistencia tiene este libro. Todos, suban al auto primero y piensen en formas de hacerlo. No explicaré más si es agua o no. Siempre hay gente que no está satisfecha. Algunos amigos del libro lo dijeron bien. El problema con este método de escritura es que el tiempo para publicar y cargar es realmente demasiado largo. Es difícil para alguien asumir la parte anterior con dos capítulos por día. La trama, especialmente cuando muchos eventos abarcan más de 10 capítulos, si puedo publicar 10 capítulos a la vez, nadie dirá nada sobre mí. Este libro es muy divertido. Para leer en serie, hay mucha gente siguiendo la actualización, lo cual es ridículo. Muchos amigos de libros no están dispuestos a esperar porque publico capítulos demasiado lento y elimino libros sin darles la oportunidad. Los contenidos publicados en la nueva edición del libro son todos gratuitos, a partir de noviembre. Durante el mes y medio comprendido entre el 14 y el 31 de diciembre, si no hubiera algunos amigos del libro que estuvieran dispuestos a recompensarme, no habría recibido un centavo por las más de 200 mil palabras, y no diría mucho sobre el resto, ya sea correr desnudo o generar electricidad por amor, mientras todavía haya gente que lo apoye, este libro llegará a los 2 millones de palabras. ¿Vas a jugar un golpe mental conmigo? Este libro es único entre los fanáticos de Runeterra y no creo que no se vuelva popular. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 96 La conversación secreta entre dos magas. Señorita Rose, no tengo nada que decir, la expresión de Meredith era muy indiferente. A pesar de que la formidable maga Rose estaba sentada frente a ella, no mostró la culpa o la culpa que tenía en el pasado. Debido a mi incompetencia y mi fracaso en proteger a Lord Lester, Lord Lester fue capturado por Dragon Bird. Esta es la causa y el efecto. En cuanto a por qué no te lo informé, es porque creo que Lord Lester puede regresar a su propio, estoy dispuesto a cargar con toda la culpa por este asunto. Mirando profundamente a la maga que una vez protegió Blackthorn Rose Street, Rose comprendió que la maga frente a ella de hecho había cambiado. Algunos cambios positivos. Desafortunadamente, todavía no se puede excusar la culpa por la mala protección. Hablaremos del castigo. Más tarde Rose cerró los ojos y lentamente se reclinó en la silla. Cuénteme todo lo que encontró en el camino de regreso. No se pierda ningún detalle. Sí, señora Rose. En la habitación tranquila, Meredith le contó a Rose en detalle lo que sucedió, incluida la descripción del momento. El pájaro dragón de alas plateadas y la atención deliberada de Lester hacia las dos hermanas, y finalmente agregó el primer encuentro con el ataque del pájaro dragón. Después de reflexionar, Rose abrió los ojos, un poco confundida. Según lo que dijiste, el objetivo de ese pájaro dragón de alas plateadas es Lester. Y ese pájaro dragón todavía estaba en la cabeza de Lester cuando fuiste a la fortaleza inmortal, ¿es eso cierto? Un poco avergonzada, Meredith asintió y dijo la verdad. Así es, fui yo quien ayudó a Lord Lester a limpiar su cuerpo con magia. El pájaro dragón de alas plateadas parecía haber apuntado a Lord Lester precisamente por la apariencia de Lord Lester. En ese momento, Lord Lester también dijo en broma que él recordó a una perra y quiso invitarnos a comer carne de ave asada. Dijiste, ¿por qué un pájaro con sangre de dragón apuntaría a una persona sin ningún rencor? Según tu descripción, si el objetivo del pájaro dragón es matar a Lester, como mientras vuele hacia el cielo y lo sacuda con fuerza, es posible que Lester no pueda sostenerlo firmemente y caerá si cae muerto. Frotándose la suave barbilla, Rose arqueó las cejas. En otras palabras, el pájaro dragón de alas plateadas tenía otro propósito al capturar a Lester. ¿Es alimentar a los niños pequeños en el nido? Pero en este caso, estaría bien simplemente capturar caballos muertos u otros soldados. ¿Por qué? No tiene sentido apuntar específicamente a Lester. Así que lo pensé durante mucho tiempo y se me ocurrió una suposición algo increíble. Era demasiado extraño y no había ninguna evidencia. No se lo dije a nadie. ¿Qué suposición? Meredith respiró hondo y respondió a la mirada de Rose. Ese pájaro dragón es probablemente una hembra, y por alguna razón, se enamoró de Lord Lester, por lo que atacó específicamente al convoy y no mató a nadie. Las heridas más graves de los soldados también fueron sólo una herida menor. El pájaro dragón usó sus garras para atacar a Lord Lester sólo para capturar, no para matar. Esto también puede explicar por qué el pájaro dragón no intentó deshacerse de Lord Lester después de despegar, si ese es el propósito de... El pájaro dragón debe capturar al maestro Lester de regreso a su valida, así que todo tiene sentido. Rose de repente se levantó de la silla, caminando repetidamente con una expresión solemne. Este raro gesto en realidad asustó a Mei. Redis alto. ¿Lester se siente atraído por un pájaro dragón? ¿Cómo puede ser esto? No, no, es posible. Si es así, tendría sentido, Meredith también se levantó y miró fijamente a la poderosa maga que miraba. Un poco de mal humor estaba frente a ella. Señora Rose, ¿sabe algo? Sabiendo que la maga frente a él probablemente sabía la razón, el ligeramente irrespetuoso usted cambió instantáneamente a usted. Después de volver a sus sentidos, Rose miró a Meredith, pero el tema cambió. Viendo que todavía eres pura, Lester no te ha tocado, ¿verdad? Meredith estaba atónita, como si no esperara que Rose hiciera esa pregunta. No, no tengo ninguna relación especial con Lorley y Cester. Ese hombre tiene estándares muy altos, por lo que es comprensible que te menosprecie, la clave es, ¿qué piensas? Demasiado sencillo. Es un poco hiriente, pero Meredith también entiende que la razón por la que la colocaron junto al Cester es porque su apariencia no es sobresaliente ni mediocre. En comparación con muchas magas que deliberadamente usan magia para proteger su apariencia. Solo se puede considerar que tengo una apariencia promedio. Aunque mi apariencia no es mala en comparación mayoría de los mortales, todavía me falta mucha feminidad al estilo bárbaro que mis hermanas bárbaras no puedo comparar con la señora Rose, mis Aishi. Naina son dos hermanas de las que se puede decir que tienen una fragancia celestial y una belleza nacional. Yo, no lo sé. Meredith bajó la cabeza. Tal vez yo también tenga esta idea. Un día seré favorecido por Lester, pero ahora solo quiero hacer mi parte. Meredith, no necesitas preocuparte por mis pensamientos. En mi opinión, vamos, es. No importa cuántas mujeres tenga Lester, no me enojaré por eso, ni siquiera tú. Nunca esperó que Rose llegara al punto cuando abrió la boca. Meredith estaba atónita. Es por eso que no le impidía coger a esas dos niñas bárbaras y criar a esas dos hermosas niñas. Rose suspiró. El camino para estudiar magia negra es accidentado y peligroso. Podemos morir en cualquier momento y no podemos tener hijos. Ningún mago negro puede atariciarle el pecho y garantizar que pueda vivir sano y salvo. En tal posición, ahora, no tengo ninguna razón para impedir que Lester encuentre otras mujeres para reproducirse, siempre y cuando yo sea la primera en su corazón, es suficiente. Esto no significa que haya experimentado muchas batallas al usar otros clones para seducir a los hombres, Rose. Usó una razón y excusa perfectas para encubrir la verdadera razón de su generosidad. Puedo ver que tienes un gran cariño por Lester. En otras palabras, la mayoría de las criaturas en el mundo material sentirán un gran cariño por Lester. Cuanto más cerca estén de la naturaleza, más lo serán, independientemente del género, independientemente de la raza. E incluso, se trata de poder, las personas que son sensibles al poder tienen más probabilidades de ser adictas. Las mujeres, o las mujeres, son más fáciles de enamorar que los hombres. La razón por la que te gusta no es porque. Por ti, sino por él. La razón es que incluso yo soy así. Meredith miró a Rose con una mirada de horror mientras decía la terrible información, y tragó saliva, la voz de la maga era un poco seca. ¿Qué, qué dices? Capítulo 97 El poder de las runas y el mago errante. Este es un secreto importante que quiero contarte. Debes hacer un juramento mágico y prometerme que no se lo contará a nadie más. También debes obedecer mis arreglos y ayudarme a investigar Lester. La expresión de Rose cambió de repente. ¿Puedes jurar? A partir de hoy, serás mis ojos junto al Esther. Su corazón comenzó a latir rápidamente, y Meredith ciertamente sabía lo que esto significaba. Cualquier verdadero confidente elegido por la señora Rose hará un juramento cruel. Ser tratado como un confidente por la señora Rose no sólo se convertirá en una herramienta conveniente, sino que también recibirá el cuidado y la protección más completos en la Academia Black Rose. Estatus superior, en comparación con otros grandes juramentos de lealtad de por viga a la dama, el juramento de ser una espía es como una hoja que bloquea los ojos, tan ligero como una pluma no se puede usar para describir el trato preferencial que la señora Rose le dio, pero, a ella realmente le gusta quedarse y hacer cosas con Lester, y no quiere engañar a ese hombre con otros pensamientos y cargas psicológicas. Lo siento, señora Rose, me temo que no puedo hacer esto. La sonrisa de Rose desapareció instantáneamente y la mujer se quedó sin expresión. En un instante, el mal envolvió el alma y Meredith vio su propio fin. Era una profunda oscuridad y desesperación. Pocas personas se atreven a rechazar mi invitación en persona, y este tipo de trato preferencial es único. Meredith, debes saber lo que esto significa. Esto significa que elegí a Lester, no a ti. Meredith, que tenía miedo, dijo esto en su corazón, pero ningún sonido salió de su boca. No sé cuándo, una cadena de magia oscura se ha envuelto alrededor del cuello de la maga, apretándolo cada vez más, y otras partes del cuerpo también están fuertemente enredadas con cadenas. La respiración de la maga se está volviendo cada vez más débil, y ella. Las mejillas comienzan a poner moradas. Elegiste a Lester, lo que significa deslealtad y traición. En Black Rose, sabes mejor que nadie cuál será el precio de un traidor. Aún así, tienes que bajar por este callejón sin salida, dijo Rose con frialdad. Mirando a la maga. Frente a ella, no había ningún rastro de lástima en sus ojos. Justo cuando la maga estaba a punto de perder el conocimiento por completo, la cadena de magia negra desapareció de la nada. La maga cayó de rodillas, sujetándose el cuello de color verde púrpura y jadeando por aire. Después de un tiempo desconocido, Meredith cayó de rodillas al suelo con la voz ronca. Gracias, señora, por no matarme. Rose volvió a sentarse en la silla, entrecerrando los ojos y cruzando las piernas. No te mataré porque todavía eres útil para Lester. No necesitas agradecerme. Deberías agradecerle al hombre que te gusta. Levantando la vista, Meredith sacudió la cabeza. Traicioné a Black Rose primero y traicioné a la señora Rose. Señora Rose, usted me dejó una manera de sobrevivir. No seré una ingrata. Mirando a la maga arrodillada en el suelo sin expresión, durante mucho tiempo, la neblina se disipó. Ve, una sonrisa de satisfacción apareció en los labios de Rose. La conmovedora intención asesina se disipó por completo. Y la mortal magia negra que desaparece sin dejar rastro. Levántate. Sí. Meredith se puso de pie. Rose sonrió, se levantó y jaló a Meredith para que se sentara en el borde de la cama, uno al lado del otro. Como no quieres ser mis ojos, entonces tengo que hablar contigo sobre Lysester como un igual. Si eres realmente bueno para Lysester, créeme, será muy importante investigar algunas cosas. Por favor dímelo. Creo que deberías conocer la runa de origen, ¿verdad? Meredith asintió después de recordar varios libros que había leído en la biblioteca de la Academia Black Rose. El libro parece haber mencionado que esas runas son la base del poder mágico de este mundo. Cada runa tiene un poder más allá de la imaginación de los mortales. No importa quién obtenga las runas, pueden volverse poderosas y trascendentes. O sucedió hace décadas, las noticias de las runas del mundo que emergían de la superficie se extendieron desde la isla Fuguan. Una trágica guerra de runas tuvo lugar en el continente. Las runas se hicieron anicos y se esparcieron en todas direcciones en el poder destructivo. Menos del 1% de su tamaño original, y los seres de cristal en Shurima han caído en un sueño profundo por miedo. Parece que has hecho un buen trabajo, dijo Rose a la ligera. Si mi juicio es correcto, el cuerpo del ester está fusionado con una runa mundial completa, no un fragmento. ¿Qué? Lo que quiero que hagas es investigar esta runa mundial, además de hacer que las mujeres caigan. Amor con él, ¿tiene algún efecto específico? En el norte del campo de hielo de Fredhor, en esta tierra árida, un viajero solitario estaba midiendo con sus pies en el viento y la nieve. Tocando cada centímetro de tierra debajo tus pies, buscando innumerables finales solitarios que nunca terminarán. Todo el cuerpo del viajero estaba cubierto herméticamente por una capa de piel gris, y también llevaba en su espalda una larga bolsa de cuero cosida con la piel de un wyvern. Lo único que las bestias de hielo en el camino podían ver era la cubierta oculta de él. Capa. Un par de decididos ojos azul claro debajo del sombrero. ¡Wow! Parecía que quería atacar, pero tenía miedo del poder que lo inquietaba. Dudó, pero en cambio lo consumió. Mucha aptitud física. Pequeño, si no puedes aprender a controlar tus deseos, tarde o temprano morirás en esta tierra que llora, porque no tienes idea de qué tipo de cazador cruel es la presa que encuentras, ni siquiera los parientes más cercanos pueden soportarlo. Una persona de sangre fría que está dispuesta a dejarse llevar. El viajero se detuvo de repente, sacó su brazo azul violeta de su capa, tocó la gran bolsa de tela que llevaba en la cintura y sacó un trozo de carne marinada. Dándose la vuelta, el viajero arrojó la carne seca detrás de él. Después de dudar un momento, siguiendo el olor de la carne seca, el lobo guardo sujetó su cola entre sus piernas y se acercó a la carne seca con cautela. Después de darse cuenta de que el viajero sólo lo miraba y no hacía movimientos innecesarios, rápidamente recogió la carne seca. Carne seca y sin dudarlo, se acercó a la carne seca y luego huyó. A pesar de que había comida disponible, el lobo guardo decidió mantenerse alejado de esta presa desconocida que lo asustaba desde el fondo de su corazón. Pequeño e inteligente, te deseo un feliz día. Suspirando y acariciando su gran bolso vacío, el viajero solitario se echó al hombro su bolso de cuero y caminó hacia el norte nuevamente. ¿Hay algún pueblo más adelante? La espalda del viajero desapareció rápidamente entre el hielo y la nieve. La posición de Nerzayag es muy incómoda. La cascada anlua que se origina más al norte fluye hacia abajo ruidosamente. Los pocos peces y camarones en Angsi ya han sido saqueados por los lugares de reunión en los tramos superior y medio. Cuando la corriente fría fluye a través de Nerzayag, en ese momento, solo quedó el agua helada y cristalina, que era más pura que el más perfecto Zenbin y la pequeña niña Fredhort recién nacida. Desesperados, debido a que al sur de la aldea había algunos terrenos aptos para cultivar campos de trigo, los norteños que vivían en Nerzayag tuvieron que aprender de los sureños y construir molinos simples que pudieran moler granos hasta convertirlos en granos, y trataron de convertirlos en granos. Se convirtió en una aldea que podía producir pan de manera estable a cambio de otros suministros. Desafortunadamente, había un molino. Después de que se construyó el molino, los aldeanos descubrieron que no había tanto grano para que la aldea produjera pan. Aparecieron cerca de las tierras de cultivo. Deambularon blandiendo palos de madera todo el día, atacando a los aldeanos y pisoteando las tierras de cultivo. No había forma de que los aldeanos cultivaran con tranquilidad. La vida se está poniendo dura y más dura. Capítulo 98 Nerzayag. Viene un forastero. Ven rápido. En el borde más exterior, los guerreros tribales de ojos afilados rugieron con fuerza, y luego una docena de hombres fuertes que sostenían lanzas de piedra se apresuraron hacia adelante. El viajero encapuchado se detuvo y se quitó la capucha, revelando un rostro feroz de color azul violeta. Algunos guerreros tribales notaron que los extraños tenían símbolos y rayas extraños en la cara, y la mera visión de ellos hacía que la gente se sintiera físicamente incómoda. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? El viajero sabía que si se atrevía a mostrar alguna hostilidad, la docena de hombres frente a él le clavarían sus lanzas en el cuerpo sin dudarlo, por lo que hizo todo lo posible para reducir la velocidad. Sus movimientos para evitar malentendidos que podrían conducir a la destrucción del pueblo. Mi nombre es Rize, y soy un mago errante que ha estado buscando su propio camino hacia la magia. Lentamente mostró su bolsa de comida vacía a los guerreros de la tribu que lo rodeaban y respondió a la expresión nerviosa en Freljord. Entre la multitud, Rize se sintió impotente. Como puedes ver, me he comido toda la comida. Vine a la aldea solo para pedir algo de comida. No hay nada de malo en ello. Naturalmente, no revelará sus verdaderas intenciones. Es cierto que el mago errante no tiene comida. ¿Quieres decir que eres un mago? ¿Del tipo que puede lanzar bolas de fuego con tus manos? El hombre alto del norte que iba a la cabeza agitó su mano para indicarles a los miembros de la tribu que se calmaran. Sí, si la energía mágica pura puede considerarse una bola de fuego. Después de echar otra mirada al mago errante de piel azul violeta, el hombre alto volvió a preguntar. ¿Qué le pasa a tu piel? ¿Por qué se ve así? Ruiz ya lo ha explicado innumerables veces, pero aún así tiene paciencia. Siempre es muy paciente con la mayoría de las criaturas de este mundo, a menos que la criatura tenga algo malo que no le pertenece. Este es el precio de aprender magia. Señalando su brazo azul violeta, Ruiz sonrió, muy amigable. Tomé un giro equivocado y accidentalmente terminé así. Es por eso que elegí cubrir mi cuerpo con una capa y una capucha tanto como fuera posible. Mientras me ponía la capa de piel, Ruiz señaló el curioso niño tribal en la distancia. Sincero. Es mejor no asustar a los demás, especialmente a los niños, que tienen mucho miedo de esto. Al ver al aterrador hombre de piel azul apuntándolo, el niño se escapó rápidamente con una expresión de horror en su rostro. Al presenciar esta escena, Ruiz suspiró. Parecía conmovido por la actitud sincera e inofensiva de Ruiz. Después de pensar un rato, el hombre alto guardó su arma y les indicó a los miembros de la tribu que dejaran de ser hostiles. Mi nombre es Incosad y soy el jefe de la aldea de Nerzayak. Los aldeanos aquí son todos frelhors que no están dispuestos a someterse al gobierno de las tres tribus principales. Hemos formado una nueva aldea y vivimos aquí juntos. Hola, jefe Incosad, muchas gracias por permitirme entrar a la aldea. Sabiendo que las poderosas tribus en Freljord están encabezadas por la madre de la guerra, Ruiz no está satisfecho con esta persona que se atreve a resistir a las tres tribus principales. La pequeña aldea estaba un poco curioso. No hay aldea ni tienda aquí, así que no es de extrañar que hayamos elegido construir la aldea aquí, no es en vano que te dejé entrar a la aldea, siguiendo la forma sencilla de hablar de Freljord, Incosad llevó a Richt regreso a su casa de malera. Con el fuego crepitante, la temperatura es mucho más cálida. Ruiz entendió que este era un buen lugar para hablar de negocios. No tenemos mucha comida, así que no podemos dártela gratis. Debes entender lo preciosas que son las cosas que se pueden poner en el estómago sin matar gente en Freljord. La comida y el frío son los mayores obstáculos que restringen el desarrollo y el crecimiento del pueblo de Freljord. El entorno demasiado árido y duro provocó que muchos habitantes de Freljord murieran en el momento en que nacieron en el mundo. Muchas tribus incluso prohibieron el uso de alimentos para poder sobrevivir. Controlar a la población. Cualquiera que adopte un comportamiento reproductivo dentro de la tribu será asesinado directamente si es descubierto. Los cobardes, las personas discapacitadas, los ancianos y los incompetentes no pueden sobrevivir en Freljord. Este es un lugar donde los muertos lloran a cada instante. Los únicos que no pueden llorar son los vivos porque sus lágrimas llevan mucho tiempo congeladas. En esta tierra donde todo está congelado, solo queda el corazón caliente y duro en el pecho. También la temperatura. Esto también lleva al hecho de que la gente de Freljord es de temperamento ecuánime. Pero resulta que tengo un recado para ti aquí. Si puedes hacerlo, puedo llenar tu bolsa con pan. Sabiendo que el recado nunca sería sencillo, Rize no se negó directamente, sino que habló. Dímelo primero. Si está más allá de mi capacidad, me temo que no puedo hacerlo. No estará más allá de tu capacidad. La premisa es que de hecho eres un mago y no te tiñes la piel de azul. Morado, raro, Inxad suspiró y dijo lentamente. Justo al sur del pueblo, hay tres de nuestras tierras de cultivo de trigo. Todo iba bien, pero ya casi es la temporada de cosecha. ¡Ay! ¿Estás en problemas? En las montañas Ciesa, apareció de repente un grupo de trolls adultos, unos siete u ocho. Condujeron a los Iax del norte a pastar en las tierras de cultivo. No sólo arruinaron las tierras de cultivo, sino que también atacaron a los agricultores en los campos de trigo. Tres en nuestra aldea. Morí a manos de esos trolls. ¿Entonces quieres que ahuyente a los trolls? Preferiría que los mataras, si puedes, para que apesten después de que te vayas. El idiota nunca volverá a aparecer en nuestras tierras de cultivo y pisoteará las cosechas con sus repugnantes dedos de los pies. Ruiz se frotó la barbilla con incredulidad y no respondió. No nos queda mucha comida. Si les damos comida extra, la gente del pueblo morirá de hambre, después de dudar, Inksat también hizo un compromiso. Sí, si puedes matar a todos esos trolls, te daré una bolsa extra de comida, siempre y cuando puedas matar a esos trolls. No puedo garantizar que pueda matarlos a todos, sólo puedo intentarlo. Haz lo mejor que puedas para expulsarlo. Después de pensar por un momento, Ruiz planteó sus propias condiciones. Una expresión de excepción cruzó por su rostro, e Inksat pensó por un momento y añadió. Si mis guerreros pelean contigo, ¿qué paso puedes tomar? No queriendo aceptar casualmente solicitudes que involucran asesinatos y rencores no provocados, respondió Rizmo ambiguamente. Depende de la situación, antes de partir, Ruiz añadió un poco de agua y luego liberó su energía mágica bajo la disposición de Inksat. Al mirar las rocas rebeldes que se rompían fácilmente, Inksat y los doce guerreros tribales reconocieron la fuerza del mago errante y tenía un poco más de confianza en esta operación para expulsar a los trolls. Después de que todo estuvo arreglado y empaquetada la comida para dos días, un grupo de trece personas comenzó a caminar hacia el sur. Capítulo 99 Represión brutal. Con el aullido del viento frío en sus oídos, el hombre agarró firmemente la nuca del pájaro dragón y atravesó las nupes blancas. Incluso con un físico compatible con el elemento hielo, Lester se sintió como si lo hubieran desnudado, atado a una bola de masa de arroz y metido en un congelador. Uuuu Tilde Tai Tilde Gianluo. Gianluo. Dámelo. Contra el fuerte viento que entró en su boca, sus labios se torcieron y el avergonzado Lester rugió fuerte. Uuuu Tilde después de escuchar la orden familiar, el pájaro dragón de alas plateadas miró hacia abajo, encontró un lugar de aterrizaje adecuado y rápidamente voló hacia abajo. Lester saltó desde la parte posterior del cuello del pájaro dragón y se paró sobre la gran piedra gris. El cabello y las pestañas de Lester ya estaban cubiertos de escarcha, como un divertido Papá Noel. A diferencia del primer vuelo a baja altitud, cuando temía que su pareja muriera, esta vez el pájaro dragón de alas plateadas estaba extremadamente emocionado y voló alto hacia el cielo con alegría, casi congelando a Lester en una paleta. Afortunadamente, la velocidad no es lenta. Mientras usaba su postura de práctica para aliviar la rigidez y frialdad de su cuerpo, Lester confirmó su ubicación, que probablemente estaba en el medio del norte y sur de las montañas Urus, a sólo diez minutos del territorio Esmeralda. Cuando su cuerpo casi estuvo recuperado, Lester volvió a subirse a la nuca de Silvermoon y le dio instrucciones. Sur. Ululú tilde, el tiempo se remonta a hace un día. Distrito Oeste deja de collar, cabaña de procesamiento de asuntos gubernamentales. En la habitación cerrada, Leo Berte estaba persuadiendo seriamente a Aarol, el funcionario político. Anciano Aarol, ese hijo de puta bastardo noxiano de Lester está muerto afuera. Ahora es nuestra oportunidad de destruir y controlar el territorio Esmeralda. Ha llegado nuestro momento. Leo Berte no estaba preocupado de que su voz fuera escuchada. Por extraños, porque fuera de la habitación, él estaba custodiando a su propia gente con armadura. ¿Estás insatisfecho con tu vida actual, Leo Berte? La razón por la que te elegí como responsable del traslado de la gente no es para hacerte rebelde. Todavía es demasiado tarde para irme de aquí. Fingiré que no lo he visto. Nada. No lo escuché. Aarol estaba lleno de miedo y estaba listo para informar la situación después de que la otra parte se fuera. Se sentó firmemente en la silla de madera en el asiento principal y parecía tranquilo. Al escuchar a Aarol decir esto, la expresión del hombre se distorsionó. Este debería ser nuestro territorio. Es la patria de los mondianos. Es lo que esos bandidos noxianos se llevaron con espadas y asesinatos. No importa cuán buenas sean nuestras vidas, esta tierra no nos pertenece después de todo, deberíamos tomarla. El territorio esmeralda debería cambiarse de nombre a no much. ¿Puedes tolerar que esos crueles bárbaros noxianos te caguen y te orinen en la cabeza todos los días? Entonces, ¿crees que antes construiste muros y plantaste maíz? Se levantó de la silla de madera y dijo sinceramente con un suspiro. Mira hacia atrás, Leo Berte. Incluso si quieres revelarte, ¿cómo lidiarás con los aterradores guardias de hierro negro y ballesteros de las sombras de noxian? ¿Confiar simplemente en dos o tres mondianos resentidos? De ninguna manera, reaccionando débilmente a la mirada de Aarol, dijo Leo Berte. Una voz profunda. Anciano Aarol, incluso si no podemos controlar el territorio esmeralda, podemos quemar la mayoría de los edificios y hundir el territorio esmeralda en un estado de colapso desordenado. Después de eso, mientras repitamos a Demacia que envíe tropas, podemos regresar a para entonces, serás el gobernante de Nokomotchi y el líder del pueblo de Monvia, el tono del hombre gradualmente se hizo más fuerte y su expresión se volvió cada vez más loca, haciendo que Aarol entendiera completamente al hombre frente a él. Ha perdido completamente la razón. No lo haremos mejor que Lester. ¿No entiendes esto? Nunca estaré contigo. Entonces, tienes que trabajar para ese perro bárbaro de Lester incluso si mueres. Ja ja, de hecho lo es. Un traidor y un la cayó. Leo Berte sacó una pequeña daga de sus brazos y se acercó a Aarol. Le di una oportunidad, anciano Aarol. Ahora que conoce nuestro secreto, vaya al infierno. La puerta de madera se abrió en algún momento y una flecha de ballesta atravesó la mano derecha de Leo Berte. Le dolía el gran brazo, Leo Berte cayó. La daga, se cubrió el gran brazo derecho y se giró horrorizado. Aarol se secó el sudor frío de la frente, miró a Exol que apareció en la puerta y suspiró en secreto que había hecho la apuesta correcta. Los ballesteros de las sombras se llevaron a Leo Berte, que tenía el rostro pálido. Exol miró profundamente a Aarol, asintió y se volvió para irse. Sentado desplomado en la silla de madera detrás de él, Aarol cerró lentamente los ojos al recordar la intención asesina en ese momento. Absolutamente, no se puede traicionar al territorio Esmeralda, esa noche, Margaret torturó e interrogó personalmente a más de una docena de personas que intentaron rebelarse, y obtuvo una lista de más de una docena de personas. La guardia de hierro negro Noxiana fue enviada durante la noche, Aarol se lanzó una sangrienta represión. Temprano a la mañana siguiente, cuando muchos residentes del territorio Esmeralda se despertaron, encontraron que había 28 cadáveres frescos en los postes de madera de la plataforma de ejecución donde los cadáveres no habían sido colgados durante mucho tiempo. Los cofres de los cadáveres habían sido disecados, solo hay huesos blancos en el cofre vacío y hay pequeñas cicatrices en todo el cuerpo. Muchas personas incluso no tienen uñas o les faltan dedos y articulaciones. Al ver una escena tan aterradora, muchos residentes del territorio Esmeralda pensaron que estaban tan asustados que se desmayaron. Más tarde, se enteraron de que el cadáver colgado del poste de madera era un traidor que intentó traicionar a Lorley Cester. En la plaza, los residentes se volvieron más conscientes y más asustados por la horrible escena de muerte frente a ellos. Sin embargo, además de las emociones complicadas, Margaret, quien personalmente implementó el plan de interrogatorio y arresto, también obtuvo el aterrador título de corta corazones. Por un tiempo, el territorio Esmeralda se volvió un poco caótico. Nadie se atrevió a mencionar al señor que llevaba más de un mes desaparecido, y nadie se atrevió a cometer ningún delito. Todos hicieron sus propias cosas con honestidad, por miedo a hacerlo. Sería arrancado por esa persona terrible. Esté atento a los interesados. Las olas en la oscuridad del territorio Esmeralda desaparecieron brevemente, y por un tiempo esta tierra pacífica y fértil restableció su buen orden público. Ese día, Meredith estaba en un profundo estado de meditación y pronto el mago de la rosa negra llegó a su puerta. Meredith abrió la puerta. Afuera estaba uno de los cuatro magos que se turnaban para monitorear las minas en las montañas de plata. La maga Meredith, al monitorear las percepciones de los guardias, ha confirmado que ha habido un movimiento a gran escala de objetos malignos en la mina. La general Margaret me pidió que le informara que fuera a la entrada de la mina y se preparara para luchar. Urza la mirada apresurada hizo que el rostro de Meredith cambiara ligeramente. Está bien, maestro Urza, estaré allí de inmediato. Entonces daré el primer paso. Después de despedir a Urza, Meredith regresó a la habitación y sacó dos elementos de lanzamiento de hechizos que podrían usarse y se fue rápidamente. La residencia. Capítulo 100 Regreso al territorio. Al ver que se acercaba cada vez más al collar Esmeralda, Lester, que estaba sentado en el lomo del pájaro dragón de alas plateadas y observando otros pájaros dragón en el cielo o a lo largo del camino, descubrió un problema. El pájaro dragón de alas plateadas debajo de su trasero parece ser diferente de otros pájaros dragón. No hablemos de la gran capacidad de recuperación de Jinjue después de sufrir una lesión. En primer lugar, hay una gran diferencia entre los dos en tamaño. La envergadura de otras aves dragón es de sólo 5 o 6 metros, mientras que la envergadura de Jinjue es de aproximadamente 8 o 9 metros de arroz, el tamaño del cuerpo es dos círculos completos más grande. Además, las cuatro garras y alas de Jinjue son de un hermoso color blanco plateado, y las partes vitales fácilmente expuestas están cubiertas con escamas plateadas, que son extremadamente duras, mientras que a otras aves dragón les gusta. Como los azores de la tierra, tiene picos y alas puntiagudos, plumas blancas y negras por todo el cuerpo, no tiene hermosas escamas de color negro plateado y su cuello aún es corto. Si quieres montar ese tipo de pájaro dragón, no lo llevarás en el cuello, sino en la espalda, y tendrás que añadirle una silla de montar. Por analogía, Lester descubrió que Silvermoon era algo similar al dragón gigante de la mitología occidental en su vida anterior. A primera vista, parecía ser ese tipo de criatura hermosa, noble y poderosa. Además, al volar sobre las montañas Urus, muchos pájaros dragón que vivían en los picos nevados gritaban y querían acercarse a Silvermoon para cortejarlos. Todos se asustaron por los agudos gritos de Silvermoon, y la forma en que huyeron presas del pánico hizo que les... Además de sentirme particularmente divertido, también tenía una comprensión más precisa de la posición de Jinjue en el grupo étnico. Silvermoon es probablemente la reina de los dragones y los pájaros, y la más bella. No es de extrañar que Jinjue fuera tan dominante y quisiera recuperarlo. Woho tilde en el cielo, Jinjue batió sus alas felizmente mientras disfrutaba del placer de ser montada. Cuando el viento y su cónyuge estaban a su lado al mismo tiempo, Jinjue descubrió que era dos veces más feliz. Como duplicación. Pronto, Leicester pasó por alto el collar verde y exuberante Esmeralda. Recuerdo que en la obra original, Nokomotchi, ubicado en la llanura de Nokomotchi, era un país relativamente árido. ¿Qué causó que Nokomotchi se volviera árido? Si el territorio Esmeralda es tan rico como mientras planifiquemos adecuadamente y revitalicemos el comercio y la economía, no será un problema alimentar a cientos de miles de personas. Cuando sintió que casi estaba terminado, Leicester emitió una orden a Silvermon. Luna plateada, tierra. Sujétalo. La envergadura se inclinó hacia abajo y el hermoso collar Esmeralda estaba al alcance de la mano, pronto, el ballestero en la sombra que custodiaba la torre centinela del collar Esmeralda descubrió al invitado no invitado en el cielo, y el centinela rápidamente sonó la bocina de advertencia. Woho, los residentes que todavía estaban afuera rápidamente dejaron su trabajo y corrieron rápidamente hacia el edificio más cercano. Las ballestas estaban amartilladas y las espadas desenvainadas. Frente al enorme pájaro dragón que nunca antes habían visto, nadie se inmutó a pesar del miedo en sus corazones. Flechas de fuego. Incapaz de encontrar un método antiaéreo adecuado por un tiempo, Epsol reunió apresuradamente a docenas de ballesteros y se paró en el techo en una densa formación dispersa, frente al ala plateada, emitió una orden de ataque. Las escasas flechas de la ballesta volaron a cierta altura y comenzaron a caer. Fueron fácilmente evitadas por el pájaro dragón que de repente se dio la vuelta. En cuanto a si mataría a algún desafortunado después de caer, esto ya no era algo que Epsol necesitaba considerar. Lleva a la gente al taller de guerra para encontrar al maestro herrero Tristol. Pídele que saque la ballesta demoníaca de sangre oscura. Tantos como quieras. Ve rápido. Pedidos. Todos los ballesteros. Entrarán estado listo para disparar. Esperen la orden. Pisando lentamente el anillo de paso para apretar la cuerda del arco, los ballesteros simplemente apuntaron al pájaro dragón de alas plateadas que flotaba en el cielo y dejaron de disparar. En el cielo, el algo irritable Silvermon se sintió reconfortado y ya no se vio obligado a dar órdenes de aterrizaje. Ante el ataque contra él en su propio territorio, Lester no pudo evitar entrar en un estado de pensamiento profundo. Si un dragón volador realmente ataca, una ballesta ordinaria definitivamente no funcionará. Debería pedirle a Tristol que desarrolle una ballesta de cama hecha de acero mágico. Espera, acero mágico. Ballesta demoníaca de sangre oscura. La expresión de Lester cambió mucho. Incluso si es tan poderosa como Silvermon, nunca será rival para la Dark Blood Demonicrossbow. Incluso ella no puede garantizar si Silvermon podrá sobrevivir después de ser atravesada por dos flechas mágicas de ballesta de acero. Mirando hacia abajo, vi que varios soldados habían abandonado el equipo de ballesteros y se apresuraron hacia al taller de guerra. Parece que este chico Epsol realmente quiere matarlo. Soy Lord Lester. Epsol. Detén tu ataque. Después de contener el aliento lo suficiente, Lester gritó. El sonido se extendió hasta el suelo con la brisa. Muchos soldados escucharon el vago sonido, pero no podían creerlo. Epsol escuchó la voz algo familiar y dudó si estaba alucinando. Jinjue, tierra. Aunque estaba un poco insatisfecha, Jinjue todavía agitó sus alas obedientemente y bajó su altura, tratando de encontrar un lugar adecuado para quedarse. Soy Lester. Epsol. Estás ahí. Rugió Lester de nuevo. La voz que era mucho más clara que antes hizo que los ojos de Epsol se iluminaran y gritó a todo pulmón. ¿Es el señor? Soy yo. Dejen de atacar. El que está en el pájaro dragón es Lord Lester. Los soldados se relajaron y desactivaron sus ballestas, luciendo nerviosos y asustados. Resulta que el señor señor desapareció esta vez porque salió a domesticar pájaros dragón. Bajo las miradas nerviosas y anhelantes de muchas personas, Lester continuó consolando a la asustada y ansiosa Silvermoon dándole palmadas, y luego cayó hacia el espacio abierto del sur donde había menos gente. Vamos. Llamando al ballestero de la sombra, Epsol lo siguió rápidamente. En el camino, varios soldados a caballo trajeron tres ballestas demoníacas de sangre oscura, todas las cuales fueron traídas por Epsol al equipo. Finalmente, Lester pisó con éxito la tierra del territorio Esmeralda. Sintiendo la alegría en lo profundo de su corazón, Lester de repente se dio cuenta de que, sin saberlo, había considerado este lugar como su hogar. Uuuu. Estaba perdido y no sabía si debía volar rápidamente o agarrar a mi cónyuge e irme rápidamente. No tengas miedo, Silvermoon, no te harán daño. Lester extendió su mano y Silvermoon, que seguía quejándose, bajó su esbelto cuello en cooperación y puso su barbilla peluda en la mano de Lester. No te acerques aquí todavía. Le tiene miedo a Silvermoon. Sí. Al escuchar la orden, los soldados retrocedieron unos pasos para dejar espacio para Lester y el pájaro dragón de alas plateadas. Al descubrir que los humanos estaban lejos de ella, la ansiedad de Jinjue visiblemente disminuyó mucho. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.